Hay mucha gente en la radio, pero mi papacito es Enrique Santos Enrique tiene el flow, I love it, mmm Escucha temprano, I love it, desde las seis Súbelo en el carro, I love it, móntate Este es el mejor show, you know it, tú sabes Yeah baby, tu oportunidad de ganar mucho billete Right now en el billetazo con Enrique Santos Enrique, 844-937-3674, las y 35 de cada hora Busco la llamada número 4 y si eres tú tienes la La, la oportunidad de participar y ganar Julio, ¿quién es la llamada número 4? Ella se llama Yami Leds Yami Leds Es de Venezuela, dice que vive en Miami She's a baker y en su tiempo libre le gusta decorar A ver si le puede decorar una blusa a Gina Sí, decorar ¿Sería cool? Uy, un jacket Que digas deport me Qué malo tú eres, Julio Yami Leds, buenos días Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muñeca, ¿qué nos cuentas? Todo bien, chévere ¿Tú estás lista para ganar billete? Claro que sí Ok, Yami Leds, venezolana que vive en Miami Que te gusta decorar Hacer pasteles Como baker, ¿qué haces? Baker, right, pasteles, ese tipo de cosas Sí, de postería, tornas, de cumpleaños, de matrimonio Ok, sabes todo lo que hay adentro de una panadería, ¿verdad? Claro Sí, sí, claro Ok, Yami Leds, en 5 segundos Nómbrame 3 pasteles, cosas que se ven dentro de un bakery Desde ahora, go Cortas, pequeños, pastelitos ¡Ay, querido! Un pastelito Dos pastelitos Tres pastelitos Tostada y huevos fritos ¡Felicidades, Yami Leds, te acabas de ganar! ¡150 dólares! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Yami Leds, te ganaste 150 dólares! Gracias al pastelito Gracias Gracias a ti por escuchar, muñeca Gracias por escuchar tu 94.9 El billetazo regresa de exactamente una hora ¡Feliz lunes! El billetazo con Enrique Santos El billetazo con Enrique Santos ¿Estás ready para una buena clavada? Clavada Yo no estoy pa' esta comer Que se vaya a él a poner la c*** en la espalda Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Así que vete pa' la c*** con la clavada telefónica Cafetería, buenos días Sí señorita, tengo un problema Lo perejil, lo alto No sé, habla con ella ¿Aló? ¿Sí? Bueno, es que no le entiendo lo que me dice nada, de verdad No, Saru, que es el táfico Dice que algo le afectó, algo que comió ella ahí La comida no le va a cambiar el habla La comida le puede dar dolor de estómago ¿Cómo que no? Yo vi... Oye, el otro día... No le va a cambiar el habla ¿Cómo que no? Sin el noticiero el otro día vi la historia de una china que se comió un taco y despertó hablando Spanish ¿Qué tú dices, mi amor? ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Qué dices? Es Maluma ¿Qué tú dices? ¿Maluma o ayuda? Habla con ella, señora, por favor Llame al 911, porque yo no... De aquí no venden comida extraña, ni siquiera picante comen su comida Ya yo la llevé al Urgent Carey, me dijo que tuvo que haber sido algo que ella comió Algo que comió ella en su cafetería Escúchala No, 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 usted me... Pero aquí no, 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 no cambiará el habla, usted está equivocado, señor Señora, que usted le metió la comida Técnica para... El día... Escúchame, que el cliente siempre tiene la razón, déjame hablar No, ¿Quién le dijo a usted que el cliente tiene la razón? No No sé qué más hacer, estoy desesperado Usted le cambió el habla, no le cambió el habla, señora Señora, por favor, perfora... Escucha solamente, a ver si usted entiende Habla con ella, desde que ella comió ahí, el día siguiente Amanizó ella hablando al revés, no le entiendo nada Si usted no le entiende que es su esposo, no la voy a entender yo No, Saro Aló Aló, señora Sí, qué fue... Señora, qué fue lo que usted ordenó aquí No le puedo entender de qué comió. Usted no la entiende, yo menos. ¿El problema es tuyo? Señora, ¿qué fue lo que comió usted? ¿Arepa? No, no, eso está más arredado que... Discúlpeme, pero no voy a poder ayudar, de verdad que no. Cafetería, bueno. Señora, sí, por favor. Señor, le pregunté, pero yo no le entiendo. Si usted no le entiende, que es tu mujer, menos la voy a entender yo. Llévela a un centro, no sé, psiquiátrico, lo que usted quiera, porque lo que usted me está hablando no es normal. Ya yo la llevé al Urgent Care. Habla tú con ella. No, 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 no me van a volver loca, señor. Llévela, no sé, a un psiquiatra. A un puerto, a un puerto, a un puerto. Señora, ¿usted está llorando? Sí, estoy llorando, pero de la risa. Es una broma. Mira, si hablo bien, si hablo bien. Sí, ya me doy cuenta que habla muy bien, claro. Casi me están botando aquí del trabajo por esta llamada. Besito, Rebeca. Saluda a Julio, que nos mandó a llamar. Besos. Gracias. Escucha como llora mi mujer, al revés, por tu culpa. Bueno, van a pagar, sigan ahí. Guau, qué clase de clavada. Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora, comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Xtreme. Mixing Live, baby. Y la llamada número cuatro ahora mismo. Se gana cuatro boletos para ver a los Miami Marlins este jueves. Pride at the Park, para que me acompañes. 844-YELSENRIQUE, 844-937-3674. La llamada cuatro, se gana cuatro boletos para que me acompañes al juego de los Marlins contra los Washington Nationals este jueves. Pride at the Park, con tu 94.9. Xtreme, deja de caer todo el peso. ¡Feliz lunes! ¡Maliciana, el aguado que tú necesitas! Miami, llámame a mí. Esta buena la canción. Buena esa canción. Me avisa cuando estén listos. Toma un poco más allá. Sí, un poco de... Mato un poco del brío este. Y un poco de pintalabio para que se me vean los labios. ¡Nervioso, estamos en vivo, güey! ¡Estamos en vivo! Estamos ready. ¿Por qué no me dicen nada? ¡Investis! Ahora comienza la edición de... Noticias Mucho Estrés, con Nervioso Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Yo soy Nervioso Hernández. Tiquetes de un dólar para inmigrantes que quieran autodeportarse en medio del gran flujo de inmigrantes centroamericanos a México. En su paso a Estados Unidos, la aerolínea mexicana... La patilla no está tomando efecto. La aerolínea mexicana Volaris... ¡Volaris! ¡Oh! Anunció un novedoso programa de reunificación familiar. Te puedes autodeportar por solamente un dólar. ¡Tan barato! Pasamos ahora con Chus Maleri, en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami, para ver cuántas personas se están autodeportando. Gracias, Nervioso. Efectivamente, aquí me encuentro en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde voy a entrevistar varias personas para ver si están autodeportándose. Muy bien. Esto tiene cara de indocumentada. A ver, una señora, ¿a dónde se dirigen el día de hoy? Estamos en vivo para Noticias Mucho Estrés. ¿De qué hablas, güey? ¿Usted se está autodeportando? ¿Quién eres? O sea... Yo soy Chus Maleri. ¿Quién eres? Está estúpida esta. No te peleen con la gente. Así no voy a gastar mi tiempo. Esa es Paulina Rubio. A ver, aquí tengo un señor barrigón que se está comiendo un pastel que se acaba de comprar aquí en el Versailles. Señor, trae el Versailles. ¿Cómo estás? ¿Qué volás? ¡Puedo para Punta Cana! Usted está para... Cuidado, no tomes el alcohol. Venga acá. Usted se está autodeportando. Sí que te acabo de decir que me pago en Punta Cana. Se parece una papa en la boca. Regresamos contigo. Gracias. Nervioso Hernández. Tremenda estupidez. El reportaje no resolvió absolutamente nada. Pero pasamos ahora rápidamente con Insaportable. Bueno, noticias de entretenimiento. Qué lindo. Ahí está mi jeva, digo, mi reportera. Insaportable. Con todos los detalles de lo que pasó este fin de semana con la gran celebración de plumas. Adelante. Insaportable. Muchas gracias, nervioso. Fue todo un éxito la celebración del primer festival de orgullo gay en la ciudad Weenwood. Lo que nadie supo fue que la diva, la potra, la caballota, Ivy Queen, tuvo que salir sin zapatos por culpa de Enrique Santos. ¿Y eso por qué, Insaportable? En exclusiva nos enteramos que el famoso locutor de radio se quiso probar sus zapatos. ¿Qué? Y luego de meternos. Enriquito fue en tacones. Fue en tacones, los metió con vaselina. Y a la hora que Ivy Queen estaba buscando sus zapatos, Enrique no pudo sacarlos. Mira que yo nunca me he reído. Y me estoy riendo en pleno noticiero. También un concierto de Luis Miguel donde vieron a Gina Ulmos. ¿A mí? Vieron a Gina Ulmos, supuestamente con otra mujer. Sí, es cierto. En las primeras filas. Sí. Hay rumores de que esa es su novia. Adelante. ¿Qué? Es de cierto. Tenemos 30 segundos para que me cuentes esto. Yo también estaba ahí en el concierto, pero yo vi que se parecían mucho. Son como gemelas. Yo creo que son hermanas. Ah, esa era la hermana. La que aparece en Playboy. Esa sí está dura. Sí, sí es mi hermana. He tenido yo una fantasía de estar con las dos. No sé si eso es posible. Si me pueden pasar el teléfono de la hermana de Gina Ulmos. Cochino es usted. Para coordinar para este fin de semana. No soy cochino. No, no, no. Yo soy nervioso. Hernández, que tengan feliz día. Y gracias por su fiel sintonía. Gracias. Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Con esta pastilla azulita. Juego con las dos. Con las dos. ¡Fuerco! Siempre activo. Nunca inactivo. Es Enrique Santos. Nada de tampa escuchándolo. Saludamos a todos los rumberos que nos escuchan a través de 106.5. ¿Cómo estás, Sarita? Estoy haciendo bien. Mira, yo era una fanática exacta como la mujer que está en el concierto de Luis Miguel. Desde que comenzó el intro del concierto, casi casi a lo último, porque a veces la batería se me gusta. Hola. I didn't have to record the end of the concert. Ah. Entonces, yo era fanática de grabar el entire concert por Ollayo Paraguay. Yo hice un poco de suficiente para poner en mi Snapchat, cualquier que grabara en mi Snapchat. ¿Qué es eso? Y, ¿sabes? A veces, yo publicaba todo el video en mi Facebook. Y la manera que estaba pensando era, ¡Oh, Dios mío! Es genial para mis amigos que no van a ir al concerto. Ellos pueden ver el consiento. Y mucha gente está dando miedo. ¡Stop posting videos! ¡Están watching my TV! Gracias a Dios que existe... Oye, mate, gracias a Dios que existe el muting en el Instagram. Tú puedes entrar y darle mute a ciertas personas así como tú, Sara, porque llega un punto donde hay gente que sube más de lo mismo, tantos comentarios, y dice, ya, yo no quiero ver eso. Y gracias a Dios tienen el mute para evitar ese tipo de cosas, porque hay gente que no dejan de subir, y es constantemente. Y si tú estás grabando un concierto, un evento de esos, un K, un poquitico, como dices tú, Sara, que ya te has controlado. Pero como lo hacías tú antes, que lo hacen mucha gente, como vio Gina este fin de semana, grabar un concierto, al principio, al fin, y estar en vivo, tú no estás disfrutando el momento. Mira, lo chistoso... No estás disfrutando el momento. Puse el video en mi Instagram, y la gente lo que está comentando, están defendiendo a la señora. La mayoría de los comentarios son, bueno, es que está llevando a alguien virtualmente que no pudo ir. Oh, no, pero tal vez estaba grabando para alguien que está enfermo en casa. Ay, por favor, esa gente que están viendo, deberían pagar también un concert ticket, que paguen ahí una taquilla también. Y lo dicen los comedians cuando tú bajas, y Fluffy es uno de ellos, señores, y el improv, por ejemplo, dicen, no quiero ver a nadie con el teléfono grabando, porque si ellos no te están dando dinero a ti, para que tú estés enseñándoles lo que tú pagaste, para que viniste a ver. Bueno, I went to see Chris Tucker this past weekend. Y los letreros están desde que tú entras. Si te vemos con el celular afuera, te vamos a sacar. Nada de videos, y sobre todo por no robarse el material, porque los comediantes, pues son cosas originales, que ellos no quieren que le copien. Pero ven acá, Enrique Santos hizo lo mismo este fin de semana, que grabó a Evie Queen. No, no, yo estaba en el escenario con Evie Queen, yo la nombré, en Miami se celebró el Wynwood Pride, por el primer año, ahí en Wynwood, una zona muy cool de Miami, para aquellos que nos escuchan fuera, cuando estén visitando Miami, visiten a Wynwood. Y Wynwood hizo su primer Pride, celebrando el mes de orgullo, y Evie Queen fue nombrada la madrina del festival. Y me tocó a mí nombrarla, y le entregué las rosas. Y yo lo quise grabar en mi cámara, porque fui yo que era parte del momento. Pero no estaba en vivo, no me senté yo a editar ahí el video, a subirlo al momento, grabé y después se editó y después se subió. Sí, hay veces que te... O sea, te metes al celular y ya, no hubo fiesta. Pero la pregunta que quieren saber mucho, porque la pusieron a ella de madrina y no a ti. Porque los tacones me apretaron. Tempranito, siempre la mañana es contra Enriquito, yo me río mucho y digo, ay bendito, en mi radio suena yo nunca loquito. Tempranito, siempre la mañana es contra Enriquito, yo le subo cuando ponen despacito, en mi radio suena yo nunca loquito. Yo soy Luis Fonsi, y esto es Tu Mañana con Enrique Santos. El billetazo con Enrique Santos, el billetazo con Enrique Santos, el billetazo con Enrique Santos, el billetazo con Enrique Santos. Gana mucho billete con el billetazo, 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674, call number 4, tiene la oportunidad de ganar y participar y ganar. Julio, vamos a conocer quién es la llamada. Número 4. His name, what's going on? Oh. I hear you fine? Okay. His name is Charlie, like your dog. Okay. Tiene el nombre de mi perro Charlie. Es cubano, trabaja en un hospital y se la pasa todo el tiempo en las redes. Seguro que ha muerto tanta gente por negligencia al que ha estado él en Facebook, Instagram. Oh my God. Oh my God, Julio. Yeah, I know. Eso me preocupa, que tengo un amigo mío que trabaja en el aeropuerto y constantemente está subiendo fotos de en la rampa con los aviones. Y yo, ¿a qué hora trabaja este tipo? Aaron Gere. Buenos días, Charlie, ¿qué tal? Hey, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué pasa? Tranquilo. Estás en la sala de operación ahí en estos momentos y hablando con nosotros, ¿correcto? ¿Trasplante de corazón? ¿Algo sencillo? No, no, no es con ginecólogo. ¿Trabajo de qué? ¿Ginecólogo? ¿Core? No, no, no. ¿Qué vas de mantenimiento, people? Charlie, ¿qué haces tú en el hospital, viejo? Oh, ¿qué haces? Pensé que te dijiste que todo el hospital no se va a dar. No, yo hago radiología. Radiología. Muy bien. ¿Aren't you supposed to not be on your phone with that too? Uh-huh. ¿Radiation? No, 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 I'm in the car, I'm waiting. He's waiting to go in. Ah, okay, okay. He's a responsible radiologist. Good employee, good employee. All right, Charlie, off the clock. Off the clock, there you go, buddy. All right, well, maybe you can win some money here and have a great day, a beautiful Monday on the clock. Okay, Charlie, you have five seconds. Cinco segundos para nombrarnos tres cosas de la siguiente categoría. Charlie, are you ready? Yes. All right. Charlie, ya que haces x-rays, en cinco segundos, nómbrame tres cosas que no se debe de hacer durante unos radios x. Desde ahora, go. Están en el teléfono, estás tomando o comiendo algo. Mucho. ¿Qué mucho? ¿Qué mucho? Eh, hablando, hablando. Ah, que no deberías hablar. Yeah. Felicidades, Charlie, te acaba de ganar. ¡250 dólares! Awesome. ¡Felicidades, Charlie! Thank you for listening to tu noventa y cuatro, nueve, 250 dólares para ti. Have an awesome Monday, Charlie. Thank you for listening, buddy. Thank you, I will. Gracias, papo. El billetazo regresa de exactamente una hora. El billetazo con Enrique Santos. Estás ready para una buena clavada Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Con la clavada telefónica Mi nombre es Eduardo Ficio Me puede decir edificio, de management, del edificio, del building ¿Usted utilizó la piscina este pasado fin de semana? Claro, con este calor que hay que usarla todos los días hay que usarla Aquí no tenemos ningún tipo de problema que usted utilice la piscina Siempre y cuando usted se bañe antes de usar la piscina Hay un letrero ahí que lo dice claramente Bañarse antes de utilizar la piscina Y tenemos, aquí estoy viendo el video Y varios residentes me han enviado fotos también del Instagram Del InstaStory Donde se ve claramente que usted entra a la piscina sin bañarse previamente Eso es una violación Yo me baño en mi casa antes de bañarme en la piscina Bueno, no, no Yo me baño en mi casa y me bajo y me tiro en mi piscina ¿Usted tiene evidencia, tiene videos de usted bañándose en su casa antes de entrar a la piscina? ¿Momentos antes de entrar a la piscina? Lo dudo seriamente Eso es lo que parte ya que uno tenga que grabarse también para bañarse en su casa Bueno señor, esto es un relajo Esto es un relajo Aparte que le vamos a cobrar extra porque aquí hemos tenido que limpiar la piscina dos veces al día En vez de una vez al día y echarle más cloro Y usted tiene que pagar por el cloro porque su... El abogado que tú necesitas Miami Llame a Miami Felicidades para Enrique Alejandro Fuiste la llamada número 4 Y ganaste los boletos para ver a gente de zona En nuestro Southwest Soundstage el miércoles 10 de junio Aquí nos vemos en tu 94.9 Y tú vas a disfrutar de gente de zona en vivo y en privado La temperatura hoy, la máxima hoy lunes, 91 grados Esta noche baja 79 grados, 50% chance of rain 50% las posibilidades de lluvia Otra vez Otra vez, ahí viene el agua, otra vez Gira, tres sujetos vandalizaron a 12 vehículos en el condominio West Bird de Kendall Esto pasó el viernes de madrugada y ha vuelto a suceder Entonces pasó en Hialeah el viernes de la madrugada Y uno de nuestros oyentes nos envió el video Lo puedes ver en mi Instagram Me da hasta Enrique Santos Aparentemente alguien en ese condominio estaba molesto De que le habían remolcado el carro Pero entonces con latas, spray, graffiti por todo el edificio Incluso los carros de otros residentes ¿Qué culpa tienen los residentes? No, eso no se hace De que a ti te remolcaron el carro ¿Por qué hicieron eso? Ya ha vuelto a pasar en Kendall ahora Pero en este caso vandalizaron con el fin de robar lo que había dentro de los vehículos Estos fueron 12 carros Les recomiendo, bájense todo lo que tengan de valor dentro del carro Las cosas están muy calientes en diferentes puntos de la ciudad Y en este caso Eso fue en Kendall Esos son los chamaquitos que están fuera de la clase ahora En serio Hay muchos chamaquitos jóvenes Bueno, I don't know who did it But Harold's, you know He's pointed in the right direction Durante el summer Se saben que los crímenes como estos Desafortunadamente Se ven en incremento ¿Por qué? I care for you Casi siempre son gente joven que lo están haciendo Que no tienen nada que hacer desafortunadamente Good morning, happy Monday Siempre act-act-act-activo Nunca inactivo Es Enrique Santos Bye de noche El billetazo con Enrique Santos 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 Yeah baby Llegó la hora de ganar dinero 844 Yes Enrique Reganando miles y miles de dólares con el billetazo con Enrique Santos Simplemente tienes que hacer la llamada número 4 A las y 35 de cada hora Vamos a conocer Who's Call number 4 Julio, el producer Ella se llama Melody Es dominicana Vive en Coral Gables A.K.A. Little Havana You Ain't Foolin' Me She loves to work out Y es soltera Buscando a un tigre ¿Será? Melody, ¿cómo estás? Hi, buenos días ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? Muy, muy bien Aquí en Camino al Trabajo Alright Melody ¿En qué trabajas? Ah, yo estoy paralegal She's a paralegal Yes I am Very good ¿Tú crees que Cardi viva impresa? Exacto, ella sí puede dar un opinión Ay, no No sé, no sé Pero bueno ¿Se han visto casos? Por ser famosa A ver Melody Ya que es acusada de haber ordenado un ataque contra estas hermanas Una de ellas que supuestamente se acostó con el esposo de Cardi B con Offset Y después de haberle tirado cosas en una discoteca En cinco segundos, nómreme tres cosas que se pueden tirar Desde ahora ya, Melody Ok, una pelota, un trago y un cuchillo Ok, oh my God ¡Qué violenta! Ella no es violenta, violenta La pregunta ella contestó No significa que ella Ella tiraría esas cosas Bueno, eso fue lo que pensó Pero la parte del cuchillo sí me asustó un poco Melody y felicidades Te acabas de ganar ¡150 dólares! Y nosotros más a ti, muñeca Gracias por escuchar tu 94.9 En exactamente una hora Regresa el billetazo El billetazo con Enrique Santos 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 Estás ready para una buena clavada Clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a ver a poner la cuchillo en mi espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la cuchillo Con la clavada telefónica ¿Capetería? Buenos días Sí, señorita Tengo un problema Mira, yo llevé a mi novia a comer ahí Y desde el día siguiente Ella está hablando al revés Y dice el doctor que tiene que haber sido algo que ella comió Algo que ella comió ahí En su restaurante Bueno, que sé ¿Qué pidieron? Yo que sé Habla tú con ella Lo que tiene un problema ahí No sé si tú la entiendes Porque yo no entiendo lo que me dice Todo lo que habla Lo habla al revés Es la cosa más extraña del mundo Habla ahí con ella Pero que habrá comido No sé Habrá pedido perejil o algo No sé Habla con ella ¿Aló? Sí Bueno, es que no le entiendo lo que me dice nada De verdad No, Saru Es el tráfico Dice que algo le afectó Algo que comió ella ahí La comida no le va a cambiar el habla La comida le puede dar dolor de estómago ¿Cómo que no? Yo vi Oye, el otro día No le va a cambiar el habla ¿Cómo que no? Si en el noticiero el otro día Vi la historia de una china Que se comió un taco Y despertó hablando Spanish ¿Qué tú dices, mi amor? ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Qué dices? Es Maluma ¿Pero qué tú dices? ¿Maluma o ayuda? Habla con ella, señora, por favor Llame al 911 Porque yo no De aquí no venden comida extraña Ni siquiera picante Comen su comida Ya yo la llevé al Urgent Carey Me dijo que tuvo que haber sido algo Que ella comió Algo que comió ella en su cafetería ¡Gúchala! No, no, no Pero aquí no No una comida No va a cambiar el habla Usted está equivocado, señor Señora, que usted le metió la comida El día sé Escúchame, que el cliente siempre tiene la razón Déjame hablar No, ¿quién le dijo a usted que el cliente tiene la razón? No No sé qué más hacer Estoy desesperado Usted le cambió el habla Señora, por favor Escucha solamente A ver si usted entiende Habla con ella Desde que ella comió ahí El día siguiente Amaneció ella Hablando al revés No le entiendo nada Si usted no le entiende Que es su esposo No la voy a entender yo No, Saru Aló Aló, señora Sí, ¿qué fue? Señora, ¿qué fue lo que usted ordenó aquí? Desde la clave Nadie le iba a sufrir No le puedo entender ¿Qué comió? Usted no la entiende Yo menos ¿El problema es tuyo? Señora, ¿qué fue lo que comió usted? Arepa Una de arepa No, no Eso está más enredado que... Discúlpeme, pero no voy a poder ayudar De verdad que no Cafetería, bueno Señora, sí, por favor Señor, le pregunté Pero yo no le entiendo Si usted no le entiende Que es su mujer Menos la voy a entender yo Llévela a un centro No sé Psiquiátrico Lo que usted quiera Porque lo que usted me está hablando No, no es normal Ya yo la llevé al Urgent Care Habla tú con ella No me van a volver loca, señor Llévela, no sé A un psiquiatra A un psiquiatra Señor, ¿usted está llorando? Sí, estoy llorando Pero de la risa Es una broma Mira, si hablo bien Si hablo bien Sí, ya me doy cuenta Que habla muy bien Claro, casi me están botando Aquí del trabajo Por esa llamada Besito, Rebeca Saluda a Julio Que nos mandó a llamar Besos Gracias Escucha como llora mi mujer Al revés Por tu culpa Me la van a pagar Sigan ahí ¡Wow! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Ahora, comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ X-Dream Tú 24-9 Enrique Santos El que más regala La llamada 4 El 844 Yes, Enrique Right now La llamada 4 Se gana el crucero De dos noches Para dos personas A Grand Bahama Island A bordo del Bahama Paradise Cruise ¿Quieres ir? Tienes que ser la llamada Número 4 844 Yes Enrique Y por ahí viene Nervioso Hernández Y el noticiero Mucho estrés ¿Cómo te vas a El Bad Bunny, baby? ¡Heliz de la mañana! Tú necesitas Miami Llámame a Miami Oye, felicidades A Carla Hernández Carla, fuiste la llamada Número 4 Y ella se ganó Los boletos Para el crucero Dos noches Grand Bahama Island A bordo del Bahama Paradise Cruise Line Saliendo desde el puerto De Palm Beach Muchas felicidades Para Carla Hernández Me aviso Como estés listo Un poco más allá Sí, un poco de Mato un poco del brillo este ¡Vamos al aire! Y un poco de pintalabio ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! Estamos ready ¿Por qué no me dicen nada? ¡Invesos! Ahora comienza La edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a esta edición De Noticias Mucho Estrés Yo soy Nervioso Hernández Piquetes de un dólar Para inmigrantes Que quieran autodeportarse En medio de El gran flujo De inmigrantes centroamericanos A México En su paso A Estados Unidos La aerolínea mexicana ¿Qué pasó? La pastilla Me está tomando efecto La aerolínea mexicana Volaris Volaris ¡Oh! Anunció Un novedoso programa De reunificación familiar Te puedes autodeportar Por solamente un dólar ¡Tan barato! Pasamos ahora Con Chus Maleri En vivo Desde el Aeropuerto Internacional de Miami Para ver cuántas personas Se están autodeportando Gracias, Nervioso Efectivamente aquí me encuentro En el Aeropuerto Internacional Que me voy a entrevistar Varias personas Para ver si se están Autodeportándose Muy bien Esto tiene cara Indocumentada A ver ¿Qué pasa? Señora ¿A dónde se dirigió El día de hoy? Estamos en vivo Para Noticias Mucho Estrés ¿De qué hablas, güey? ¿Usted se está autodeportando? ¿Quién eres? O sea Yo soy Chumaleri ¿Quién eres? Esa estúpida esta Hace desgastar mi tiempo Esa es Paulina Ruda Aquí tengo un señor barrigón Que está cogiendo un pastel Que se acaba de comprar Aquí en el Versailles Señor Traje ¿Cómo estás? ¿Qué volás? ¡Papunta acá! Usted está Cuidado No tomes el alcohol Venga acá Usted se está autodeportando ¿Sí que te acabo de decir Que me pasó Para Punta Cana? Ese parece una papa en la boca Regresamos contigo Gracias Medioso Hernández Tremenda estupidez El reportaje No resolvió absolutamente nada Pero pasamos ahora Rápidamente Con Insaportable Buenas noticias De entretenimiento ¡Qué lindo! Ahí está Mi jeva Digo mi reportera Insaportable Con todos los detalles De lo que pasó Este fin de semana Con la gran celebración De plumas Adelante Insaportable Muchas gracias Nervioso Fue todo un éxito La celebración Del primer festival De orgullo gay En la ciudad Wynwood Lo que nadie supo Fue Que la diva La potra La caballota Y Big Queen Tuvo que salir Sin zapatos Por culpa De Enrique Santos ¿Y eso por qué Insaportable? En exclusiva Nos enteramos Que el famoso Locutor de radio Se quiso probar Sus zapatos ¿Qué? Y luego de meterlos Enriquito fue En tacones Fue en tacones Los metió Con vaselina Y a la hora Y a la hora Que Big Queen Estaba buscando Sus zapatos Enrique no Pudo sacarlos Mira que yo Nunca me he reído Y me estoy riendo En pleno noticiero También Un concierto De Luis Miguel Donde vieron A Gina Ulmos ¿A mí? Vieron a Gina Ulmos Supuestamente Con otra mujer En las primeras filas Hay rubores De que esa es Su novia Adelante ¿Qué? ¿Qué es de cierto? Tenemos 30 segundos Para que me cuentes esto Yo también estaba ahí En el concierto Pero yo vi que Se parecían mucho Son como gemelas Yo creo que son hermanas A esa era la hermana La que aparece en Playboy Esa si está dura He tenido yo Una fantasía De estar con las dos ¿Qué es eso? No sé si eso es posible Si le pueden pasar El teléfono de la hermana De Gina Ulmos ¿Qué cochino eso? Para coordinar Para este fin de semana No soy cochino No, no, no Yo soy nervioso Hernández Que tengan feliz día Y gracias por su fiel sintonía Gracias Esa fue la edición De Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Con esta pasilla La azulita Puedo con las dos La dos ¡Fuerzo! Siempre activo Nunca inactivo Es Enrique Santos ¡Hey, seniors! Que tú le muestras Esta erota Pues no querrá Exulta Barcelona El billetazo Con Enrique Santos 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 844 Y es Enrique Llegó a la hora De ser la llamada Número 4 Color 4 Gets to participate En el billetazo Regalando mucho billete A ver, Julio ¿Quién es la llamada Número 4 Esta hora? Él se llama Josbel Es de Cuba Vive en Homestead Y maneja camión Vaya Camionero Lo hacer, eh Ok, that was An interesting sound Effect By DJ DJ We gotta do What we gotta do En los efectos Especiales Josel How are you, my friend? Yeah, dime ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien ¿Oyeme, Josel está participando ¿Por qué cantidad de dinero, Julio? 150 dólares Eso Alright, Josel ¿Tú estás en el camión ahora mismo? Sí Tú sabes que te voy a pedir Por favor, tócame el pito Un camionero sin pito El pitico alante Nada más que eso Es para nada más Para asustar a los mosquitos Ten cuidado Que no te coja el D.O.T. No, te clavan Ahí una multa por eso Pero don't worry Si te pasa eso Puedes llamar a Alexana No te preocupes Ok, Josel ¿Tú estás listo? ¿Estás ready? Sí, dime, dime Ok, Josel Tienes 5 segundos Para nombraros 3 cosas de la siguiente categoría Josel, ya que eres camionero En 5 segundos Nómreme 3 cosas cómicas Que ves tú Ahí en la cabina De tu camión Todos los días Cuando estás manejando Desde ahora Ya La gente Todo el tiempo Metido en el teléfono La gente Que se metía adelante Porque el camión molesta Y La gente Que me frena adelante Ok Felicidades Gracias papi Te acabas de ganar 150 dólares Gracias, gracias Pa' que te compres un pito nuevo Pa' que fusione Dale, Josel Gracias a ti por escuchar Turo 24 9 El billetazo Las de 35 de cada hora Regalando mucho billete El billetazo con Enrique Santos El billetazo con Enrique Santos El billetazo con Enrique Santos ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para estas comidas Que se vaya a poner la c*** en la espalda Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Así que vete para la c*** Con la clavada telefónica Mi nombre es Eduardo Ficio Me puede decir edificio, de management, del edificio, del building ¿Usted utilizó la piscina este pasado fin de semana? Claro, con este calor que hace que usarla todos los días hace que usarla Aquí no tenemos ningún tipo de problema que usted utilice la piscina Siempre y cuando usted se bañe antes de usar la piscina Hay un letrero ahí que lo dice claramente Bañarse antes de utilizar la piscina Y tenemos, aquí estoy viendo el video Y varios residentes me han enviado fotos también del Instagram Del InstaStory Donde se ve claramente que usted entra a la piscina sin bañarse previamente Eso es una violación Yo me baño en mi casa antes de bañarme en la piscina Bueno, no, no Yo me baño en mi casa y me bajo y me tiro en mi piscina Usted tiene evidencia, tiene videos de usted bañándose en su casa antes de entrar a la piscina Yo no soy el único que se baña ahí Sí, señor, se desconectó la línea Mira, ¿cómo vamos a hacer para el pago? Ya me están en... con lo del pago Yo pago demasiado en este condominio Pago todo y también quiere que le pague cosas Ustedes están volviendo locos A partir de hoy voy a poner una foto suya en la entrada de la piscina Para que el security si lo vea entrar en el... Se cobren los otros a los demás Yo no voy a pagar un centavo más Lo demás no son cochinos Lo demás no son cochinos Yo no soy el único que se baña en la piscina No, pero todo el mundo que se baña en la piscina aquí Se ducha antes de entrar Usted, lo tengo en video, tengo evidencia Hay de viejas que no se bañan tan bien Y se meten con todo y con los té y los zapatos y las chancletas ¿Usted tiene prueba de eso? ¿Usted tiene prueba de eso? Claro que sí, busca la cámara Que hay una cámara ahí No señor, no A usted me tiene que mandar los videos de Instagram o de Snapchat Yo no voy a pagar solamente 10 pesos Que es la parte que me toca a mí Reparte solo en todo lo que sigue Aquí tengo el flyer, aquí mismo, mira Lo voy a poner no solamente en la entrada de la piscina Ahí en el gate Sino que lo voy a poner en el ascensor Aquí, viejo cochino que no se baña antes de usar la piscina Yo voy a pagarle 5 en vez de 10 5 es lo que le voy a dar ahora ¿5 qué? 5 patadas por el... ¿Qué te voy a dar para que me sigas llamando? Te estaba dando 5, ahora no te voy a dar nada Hay una queja más, señor ¿Otra más? Sí ¿Pero ven acá? ¿Pero hago un plan contra mí? ¿O qué es lo que? ¿El personal ya? Dicen que usted lleva un radio, un boombox grandotote a la piscina Y que está escuchando todos los días a Enrique Santos Bueno, claro que sí Papi, te habla Enrique No hay música Es Enrique que te habla Es una broma telefónica Tu hermana me dio el teléfono para llamarte y fastidiarte Wow, qué clase de clavada Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti La clavada telefónica de Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme Hay mucha gente en la radio Pero mi papacito Es Enrique Santos Enrique tiene el flow I love it Escucha temprano I love it Desde las seis Súbelo en el carro I love it Móntate Este es el mejor show You know it Tú sabes A eso le llaman Pura envidia En el fondo me quiere Y por eso me imitan Enrique Santos Comenzó el show de Enrique Mar arriba Mar arriba Comendome una sopita Cuando a la radio yo escuché La clavada telefónica Y yo pensé ¿Quién es él? Él es Enrique Santos Él es Enrique Santos Se lo dice Tito Todo el mundo va escuchando Riendo y gozando Comendiquito Sigue la radio porque He sechicent Pega, 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 peda Si te uste el mejor. Dios conmigo. Dios conmigo. Yo con él. Yo con él. El delante. El delante. Y yo tras él. Y yo tras él. No morí. Lunes. Ah, Monday morning, everybody. Let's go. Let's get this thing started. Hello, Gina Ulmos. How are you? Lunes son los nuevos viernes. Porque, porque como a Mark Anthony, hasta los lunes parecen viernes. Exactamente. Yo creo que tú estás pidiendo esa canción. We got it for you, Gina. Buenos días, Chumani. It's a good song for a Monday. Buenos días, Chumani. Buenos días, Enriquito. Buenos días, Gina. ¿Tú qué serie? ¿Andas, pues? Yo siempre soy una mujer seria. Tranquila, good looking. ¿No te viene el concierto de Luis Miguel? ¿Qué? She legs young. ¿Qué te pasa? Guys, with good credit scores. Bueno, ya está mejorando. Estaba Gina en las primeras filas ahí tirándole los bloomeres a Luis Miguel. No tirábamos uno de los lunes con el paracute. Pero sí fui y me encantó. El concierto del sábado aquí en el sur de la Florida estuvo buenísimo. Y después el domingo se presentó en Miami, lleno total. Gina tenía miedo de que la realidad de presidente Trump iba a llegar ahí. Sabía que ibas a decir algo así. No juegues con eso, que Trump es el único que nos miente de esa manera. Oye, hace correr a los inmigrantes de una manera y ya dijo que no. ¿Qué cosa más grande? Calma. Jugando, obviamente, con los sentimientos de la gente. Ha retrasado por dos semanas ahora las deportaciones de indocumentados que supuestamente se iba a llevar a cabo ayer domingo. Buenos días, Harold. Buenos días, DJ Extreme. Buenos días, producer. Hello, hello. Oye, y el presidente Trump tiene un nuevo problema ahora. Una nueva mujer ahora a la lista de no sé cuántas son que dicen que él se aprovechó de ella. Pero mira. A ver, ¿qué hay? Él dice que ni se acuerda, que ni la reconoce, que su nombre jamás lo ha escuchado, nunca. Y que la acusación es totalmente falsa. Se trata de una columnista de Nueva York. Pero esa es la respuesta que dicen siempre. Y la Casa Blanca dicen que todo eso es absurdo. Verdaderamente nada es absurdo lo que se escucha de este presidente. Cualquier cosa es desesperar, ¿no? Oh, Dios. Mira, él se rió cuando le preguntaron sobre esta fotografía en donde aparece con la mujer. O sea, sí hay una fotografía. Él dice, no la conozco. Le enseñan una foto que él se tomó con ella. Entonces, no la conozco. Y él se rió. Él se rió como... Ay, come on. Sí, pero tampoco... ¿Cómo te digo? Simplemente porque te tiras una foto con una persona no significa que la conoces. No, he says he never met her. I don't know who she is. I've never met her. I don't know who she is. Hay mucha gente que te pedían una foto a ti, Enrique. Ok. Y tú no sabes exactamente quiénes son. ¿Y tú no sabes exactamente quiénes son? So you find this hard to believe? No, I mean, not that part. Pero la parte de la foto de que no la conozco. I mean, you can take a... You can show a picture of anybody. Y no, en día. Y te paro a la persona. Hey, let me get a picture. Bye bye. Y te tiras la foto, pero no. No, no, no. I say no. Ok. Pero reírse también es una reacción correcta de... Whatever. Ok, vamos a ver. No sé si ella tiene evidencia o cómo va a parar esto. Por supuesto, la Casa Blanca dice que todo esto es mentira. Of course. Y lo niega todo. Hay una nueva Viagra para mujeres que es aprobada ahora por el FDA en los Estados Unidos. Vamos a ver si le damos esta Viagra a Chusma Lady. Espérate, ¿tú crees que lo necesites? Of course not. ¿Tú qué crees, Chusma? Pero yo no entiendo. Es un piquete. A mí no me hace falta, pero porque hay cosas que puedan encender la cosa, ¿por qué no? Pero yo no entiendo eso. ¿Tú no entiendes nada, Jaro? No, no, no. Pero espérate, porque la Viagra tiene su función para el hombre. Y por eso a mí me funciona, no funciona para la mujer. Por eso. Pero ¿qué le va a dar a la mujer? Bueno, vas a tener más deseo sexual. Para mujeres que quizá el líbido, por diferentes cosas, lo tienen bajo, no tienen una reacción sexual como su pareja quisiera. Entonces se la va a quitar la... Déjame quieta. Exacto. Eso de ya no me duele la cabeza. Pero Gina, a ver, no sé si tú conoces esto, pero explícame. Porque dicen primero que es una píldora. Dice píldora, pero después dice que es inyectarse antes, 45 minutos antes. So, ¿es una inyección o es una píldora? They need to make up your mind. Yeah. Right? And that doesn't work if you want to have a quick hot. If you want to have a quick, you got to plan everything out. Es que la van a inyectar. Después de 45 minutos, la van a inyectar. No entiendo. No. Otro tipo de inyección. Exactamente. Streaming live enriquezatos.com. También estamos en la aplicación iHeartRadio. Good morning, everybody. Happy Monday. Tinte, 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 tinte. Can I have some racing, please? Get black, por favor. Antes era un tipo sexy, mi perro le gustaba toda la mami. Un día me empezó a crecer la frente y no podía entrar con gorra en la fe party. Antes era un tipo sexy, mi perro le gustaba toda la mami. Un día me empezó a crecer la frente y no podía entrar con gorra en la fe party. La calva, yo no quiero que nadie me la vea. Un peluquín con pega. Les diré que el pelo me creció a todos, aunque no me crean. En mi sueño se queda. La calva, yo no quiero que nadie me la vea. Un peluquín con pega. Les diré que el pelo me creció a todos, aunque no me crean. En mi sueño se queda. La calva con crazy glue me pegaré. Un implante cuesta, cabe y tú lo sabes. De dos colores en el dólar que la compré. Con un poco de vellín y no se sabe. Tener la cabeza feita es un delito. Mira ahora que lindo se me ve el pelito. Ahora puedo hacerme mi peinadito. Tengo una picasón, creo que me la quito. Si ese calvo es tu marido, comprala una peluca también. Te va a encantar con pelo largo y con tinte just for men. Si ese calvo es tu marido, comprala una peluca también. Te va a encantar con pelo largo y con tinte just for men. Era un tipo sexy, mi pelo le gustaba a toda la mami. Un día me empezó a crecer la frente y no podía entrar con gorra en la tempari. Antes era un tipo sexy, mi pelo le gustaba a toda la mami. Un día me empezó a crecer la frente y no podía entrar con gorra en la tempari. La calva, yo no quiero que nadie me la vea. Un peluquín con pega. Les diré que el pelo me creció a todos, aunque no me crean. En mi sueño se queda. La calva, yo no quiero que nadie me la vea. Un peluquín con pega. Les diré que el pelo me creció a todos, aunque no me crean. En mi sueño se queda. La paluca con Crazy Gloo me pegaré. Un implante cuesta caro y tú lo sabes. De dos colores en el dolor si la compré. Con un poco de Beijing y no se sabe. Tener la cabeza afeita es un delito. Mira ahora qué lindo se me ve el pelito. Ahora puedo hacerme mi peinadito. Tengo una picazón, creo que me la quito. Si ese calvo es tu marido, cómprale una peluca también. Te va a encantar con pelo largo y con tintellos for men. Antes era un tipo sexy mi, pero le gustaba toda la mami. Un día me empezó a crecer la frente y no podía entrar con gorra en la fe party. Antes era un tipo sexy mi, pero le gustaba toda la mami. Un día me empezó a crecer la frente y no podía entrar con gorra en la fe party. La calva, yo no quiero que nadie me la vea. Un peluquín con pega. Les diré que el pelo me creció a todos, aunque no me crean. El bisoño se queda. La calva, yo no quiero que nadie me la vea. Un peluquín con pega. Les diré que el pelo me creció a todos, aunque no me crean. El bisoño se queda. Enrique Santos, DJ Extreme, Paro de Kings, Paro de Dix, Paro de Dix. Tu mañana con Enrique Santos, Good Morning Streaming Live, EnriqueSantos.com Vamos a hablar ahorita acerca de esta cuestión de Selena Gomez. Selena Gomez que se quitó completamente, eliminó su cuenta de Instagram. With 150 million followers. ¡Qué golpe! Es un golpe. Bueno, es doble golpe. Ok, golpe para sus fans, ¿verdad? Son 150 millones de ellos que lo siguen, que la quieren, whatever. Ok, un golpe para ellos. Pero más duro es el golpe que ella le ha dado a Instagram. Ese es el golpe que yo estaba pensando. Right. Porque ella dijo, simplemente me he vuelto muy poco saludable. Creo que personalmente para los jóvenes, incluyéndome a mí, dedicar todo su tiempo a fijarme en estos comentarios y dejar que entren en mi mente estas cosas, me afectó. De verdad que la gente escribe y sus opiniones, empiezan a la gente a vomitar sus opiniones en todos los posts, sin entender, sin leer, sin importar tampoco los sentimientos, mucho menos los sentimientos de la persona que ha escrito o que tiene la cuenta. Y la gente empiezan a atacar. Y a lot of people are very, very mean. A lot of people do it en el anonimato, porque a lot of people do it, they have private accounts, o ni siquiera son fotos de ellos, ponen la foto de cualquiera, no ponen ni siquiera su verdadero nombre, y empiezan a atacar y a subir estupideces. Y ella dijo, you know what, no me quiero dejar contaminar con eso, y Selena Gomez le dijo, me retiro, delete, y se ha retirado completamente, abandonando sus 150 millones de seguidores en Instagram. Now, el jefe de Instagram, this guy is what, is he the CEO or el MNOP? He's the head of, dice que he's the head of Instagram, so he's an executive. El título es head of Instagram. That's it, probably head of Instagram, pero por debajo de lo que viene siendo el CEO, más como manejando lo que está sucediendo en Instagram. Bueno, la cabeza de Instagram, Adam Moseri, se llama, él dice que quiere hablar con Selena Gomez, a ver si puede, no sé, y volver, volver, volver. Ahora, para estar seguros de algo, les digo, ella borró su app del teléfono, sin embargo, si ustedes van a la cuenta de Selena, existe, o sea, la cuenta existe, lo que pasa es que, por ejemplo, hace 12 días que no se mete, y ella lo que hizo fue que en su teléfono fue que borró la aplicación, como que ya no, o sea, ustedes pueden entrar y ver mis fotos. Por eso ahí entonces, Adam, el jefe, la cabeza de Instagram, tiene los dedos cruzados y dice, no, yo puedo hablar con ella, podemos cambiar esto un poco y que ella vuelva a subir y que diga un comentario. Bueno, mira, ya, tú sabes, lo pude, pude controlar mi adicción al Instagram. Exacto, y yo creo que ella es la única que ha hablado abiertamente de que las redes sociales le han metido en una depresión fuerte, porque las críticas le pegan fuerte. Eso es bien, yo pensaba que hizo como las mujeres que después de que termine una relación que entran ahí y borran toda la foto con el ex. No, mira, no borró, como dice Gina, su último post fue el 9 de junio, esa foto ha recibido casi 5 millones, una foto nada más, 5 millones de likes en una foto. It's crazy. So anyway, so tenemos la esperanza de que ella regrese, obviamente. Celera, sabemos que es una persona que ha tenido algunos problemas con la depresión. Yes, ahora la depresión. Y te puede llegar a afectar los comentarios negativos. Si estás, tú sabes, si eres muy, she's very susceptible to that kind of stuff. Ella es cara de la marca Coach, de carteras, y también de Puma, si no me equivoco. Son como dos marcas muy, muy, muy importantes que ella representa. Entonces, le pagan por subir esas fotos. Cada vez que ella pone un post de, creo que es Adidas, no me acuerdo cuál es, una de las marcas que promociona, ¿verdad? Y la otra es Coach. Le pagan miles y miles de dólares. Pero, come on, con todo el dinero que tiene ella, puede pagarle a alguien que lo haga. Lo que pasa es que Instagram está preocupado porque, obviamente, al ella decir esto públicamente, los fans van a saber que si siguen posteando en esa cuenta, no es ella. Es un asistente o alguien que quizás ande con ella, pero, I mean... No lo manejó bien, pero todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo. Ha llamado la atención y si ahora la cabeza de Instagram se mete con esto y juntos hacen algún tipo de post y lo pueden manejar bien. Lo feo es, como dice Haro, si ya una vez que tú borras completamente, entonces tienes que volver a restablecer todo ese fan base. Pero, bueno, vamos a hablar de esto porque, verdaderamente, para muchas personas puede ser enfermizo la adicción al Instagram. La clavada telefónica viene a continuación. Get your butt out of bed. Stop hitting the snooze button. Good Monday morning. Annabelle, el ser más aterrador en el universo de The Conjuring está de regreso. Viviste su creación, conoces su maldad, pero ahora verás su verdadero poder en una nueva aterradora entrega de la franquicia de The Conjuring. Esta vez, el peligro está cerca de casa cuando Annabelle libere el cuarto de artefactos con todos los demonios del universo de The Conjuring. Te lo digo en serio, si te encantan las películas de terror, esta la tienes que ver. No te la pierdas. Annabelle Comes Home, clasificada R, solo en cines este martes. Cuando llegues a la esquina de Smith y Orchard, dobla a la izquierda. No lo vas a creer. Marcy, está contenta de dejar su noblo. Marcy, ha venido y pasa los primeros tres semáforos. Vuelve a doblar a la izquierda. No creo que esté contenta. Te faltan cinco cuadras que ver esta noche. Es difícil concentrarse en dos cosas a la vez, como textear y manejar. Evita textear, evita chocar. ¿Cómo dejarás de textear y manejar? Cuéntanos en evitatextear, evitachocar.org. Cortesía de la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Comcy. Stuber es el evento de la Comedia Comedia del pasado. We're the good guys, he's a cop, almost Uber. You're so crazy. Critics are calling it one of the funniest movies of the year. No take backs. Stuber, rated R, en theaters July 12. New Red Band trailer online now. Cada verano tiene una historia. Comience su propia historia en Raymond Honda de Palm Beach durante nuestro evento caliente de ventas de verano. Venga a manejar uno de los current drivers diez mejores del dos mil diecinueve. Comparta su historia de verano en hashtag Raymond Honda PB. Sin historias, sin filtros, solo usted, su vehículo y sus nuevos amigos en Raymond Honda de Palm Beach. Es nuestra manera. Raymond Honda de Palm Beach, cincuenta y dos cero cero, Lakewood, Florida, Greenacres. Raymond Honda PB punto com. Current driver en el dos mil diecinueve. Los pros saben que para hacerlo bien hay que tener todo a la mano y estar más tiempo en la obra. Lowe's te ofrece cantidades grandes de madera tratada, cercas y madera de terraza a buenos precios. Obtena ahorros al por mayor en el mostrador de los pros o ahorra tiempo haciendo el pedido en Lowe's for Pros punto com. Te lo llevamos a la obra o puedes recogerlo en la tienda. Te cargaremos tus compras para que regreses a la obra. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Detalles en el mostrador de los pros, solo en Estados Unidos. Más impuestos, título y tarifa del distribuidor con crédito aprobado, treinta y seis meses, cero seguridad, cuarenta y cuatro sesenta y tres. Vense en la firma, no se requiere compra, anular donde está prohibido. El periodo de entrada termina el tres de septiembre dos mil diecinueve. Debe tener dieciocho años de edad o más para participar o ganar. Para las reglas oficiales completas, ver triple W punto grieco cars punto com diagonal summer switch. Oferta termina al finalizar el mes. Ven a Grieco Mazda de Delray Beach antes de cometer un error de diez mil dólares. Durante el intercambio de verano de Grieco Mazda, toma la prueba de manejo de diez mil dólares. Sí, haz una prueba de manejo en cualquier Mazda nuevo y participas para ganar diez mil dólares. Como un nuevo Mazda 3, base dos mil diecinueve o Mazda CX-5 Sport dos mil diecinueve. Tu elección, ciento setenta y nueve al mes de arrendamiento. O alquila un nuevo dos mil dieciocho Mazda 6 Sport doscientos nueve al mes con cero pago inicial. Así que toma una prueba de manejo para ganar diez mil dólares. Más un Mazda 3 o CX-5, ciento setenta y nueve al mes. Mazda 6, doscientos nueve al mes. Solo durante el intercambio de verano en Grieco Mazda de Delray Beach en Federal Highway justo al sur de Linton. Do you want real fireworks? Sky King Fireworks in Port St. Lucie on US 1, West Palm Beach on Military, Orange Stewart on US 1. Has the largest selection of fireworks, 5-1-get-2. Mortars, 500 and 200 gram repeaters, and more, 5-1-get-2. You heard right, Sky King Fireworks in Port St. Lucie on US 1, West Palm Beach on Military, Orange Stewart on US 1. The only fireworks store with buy one, get two. For directions, visit SkyKingFireworks.com at SkyKingFireworks.com. Ahora que la expectativa de vida de la población mundial va en aumento, con ella también aumentan las necesidades de atención médica y con ello las oportunidades en el campo de salud. Quizás por problemas del idioma no habías podido considerar la carrera en el área de salud. Con South Eastern College el idioma ya no es un obstáculo. En tan solo ocho meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. En South Eastern College puedes comenzar tu carrera gratificante y trabajar en clínicas médicas privadas. El programa de asistencia médica bilingüe de South Eastern College te enseñará cómo preparar las salas de examen, tomar los signos vitales y asistir en procedimientos de laboratorios. Hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen. Llama ahora al triple ocho cuatro sesenta y seis noventa y tres setenta y ocho. Triple ocho cuatro sesenta y seis noventa y tres setenta y ocho. Obtén las tasas de graduación de estudiantes, niveles de deuda y otra información en sec.edu barra Consumer Info. Las temperaturas comienzan a calentar, momento perfecto para aprovechar nuestros servicios gratuitos en Autoson. Como nuestro programa gratuito Lona Tool de Autoson, elige entre más de cien herramientas especializadas. Te prestamos la que necesites para que hagas el trabajo bien. Así no tienes que comprar herramientas caras para reparaciones especializadas, como sistemas de aire acondicionados y reemplazo de puntales. Con más de cinco mil seiscientas tiendas en todo el país, terminar el trabajo nunca fue tan fácil. Requiere depósito, restricciones y detalles en la tienda. Latino, te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas, pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique en el Breakdown. Breakdown, Guayna. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Pues mira, la canción habla de esta muchacha que es una abusadora, que ella sabe que está buena y que está abusando, pero realmente yo no puedo hacer nada. Y pues yo lo llevé ya a reggaetón, a donde el ground, en la jerga de nosotros, entienden el palabreo de nosotros, en el sonido. Y cuéntame, ¿quién es Charly Guay? Charly Guay, mi pana, mi hermano, mi amigo. Rebota se grabó en el estudio después del paso de María, 6x6 creo que era, tamaño de ese estudio, paneles de madera. Teníamos que apagar el abanico de techo porque esa cola se filtraba en el micrófono. Terminamos de grabar Rebota pesando tres libras menos. Pues sudado, pero gracias a Dios, salió. Conoce más de tus artistas favoritos aquí en iHeart Radio. Descubre más sobre las redes sociales de tus artistas favoritos en Insta, InstaFax, Mau y Ricky. Hey, ¿cómo están? Somos Mau y Ricky. Y tenemos 2.2 millones de seguidores. Si yo tengo 2.2 personas a mi disposición para hacer una, sería algo para hacer una diferencia, algo limpiar el océano. Así que yo creo que si nos organizamos entre todos y limpiamos las playas y el océano y el plástico, creo que eso podríamos hacer una diferencia chévere con 2.2 millones de personas. Seguimos, por ejemplo, a Maluma, seguimos a mi esposa, a nuestros papás, a nuestra familia, a nuestros amigos, a Camilo, a Manuel Turizo, a Sebastián Yatra. Yo creo que es chévere poder estar conectado y tener esa, yo como artista, poder tener conexión con la gente que nos sigue, definitivamente es un plus, pero la presión social que eso ha generado en los seres humanos, yo creo que esa parte no es tan chévere. Descubre más de tus artistas latinos en iHeart Radio. Latino. Marc Anthony visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Óyeme, recientemente salió un video de tu hija, Emi, cantando. So, you've seen that video of being her father. She has so much talent. Sí, Emi, Max sings too. También. Max is very passionate. Emi, it's just, you know, I asked her why she likes to sing and she goes, because it feels good, daddy. That was the perfect answer. I have another version of that video that I'll play you later, at an actual rehearsal, it's even better. Bro, I found it. Just listen to this real quick. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby, some people want it all. I mean, this is amazing. She has so much talent, natural talent. Music was a big part of my life growing up, and I hope it does for her what it did for me. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. iHeartLatino te conecta siempre con lo que está trendy. Estos son artistas nuevos que tenemos en la mira de la costa. Hey, mi gente, un saludito. Yo soy de la costa, de Colombia. Tengo 24 años. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad aquí de estar en iHeartRadio. De mi influencia de vacilo. Se diría que la de Yankee también en la forma de chantear. Una de mis canciones tiene un secret desde hace tiempo. Es como que esa forma de hacer esos rapeos, esos chanteos, me gusta mucho. Mira, yo cuando me vine a Estados Unidos inicialmente me fui a Missouri y no me sentí como parte de ese sistema. Pero cuando me vine aquí a Miami, yo me sentí como si Colombia estuviera, si me entiendes, como si me sintiera en Colombia también. Y no solamente yo el que me siento así, el venezolano se siente así, el ecuatoriano se siente así, el argentino. O sea, es como una ciudad de todos los latinos que estamos en Miami. Entonces yo siento que esa es la oportunidad que te brindas. Ese fue un artista que tenemos en La Mira, en iHeartRadio. Para entretenimiento y es en las mañanas, escucha a Enrique Santos. Y antes se me sale, la traición no es el amor. Estás ready para una buena clavada. Yo no estoy para esta comer. Que se vaya a ver a poner las c*** en mi espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete pa' la mía. Con la clavada telefónica. ¿Está preferida? Buenos días. Sí, señorita. Tengo un problema. Mira, yo llevé a mi novia a comer ahí. Y desde el día siguiente, ella está hablando al revés. Y dice el doctor que tiene que haber sido algo que ella comió. Algo que ella comió ahí en su restaurante. Bueno, ¿qué sé? ¿Y qué pidieron? Yo qué sé. Habla tú con ella. Lo que tiene un problema ahí. No sé si tú la entiendes, porque yo no entiendo lo que me dice. Todo lo que habla, lo habla al revés. Es la cosa más extraña del mundo. Habla Gimoria. ¿Pero qué habrá comido? No sé, habrá pedido perejil o algo. No sé, habla con ella. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, es que no le entiendo lo que me dice nada, de verdad. No, Saru. ¿Qué es la tófica? ¿Qué es la tófica? Ay, le vas a un chirrín. Dice que algo le afectó, algo que comió ella ahí. La comida no le va a cambiar el habla. La comida le puede dar dolor de estómago. ¿Cómo que no? Yo vi... Oye, el otro día... No le va a cambiar el habla. ¿Cómo que no? Sin el noticiero el otro día vi la historia de una china que se comió un taco y despertó hablando Spanish. ¿Qué tú dices, mi amor? ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Qué dices? ¿Qué más gusta? ¿Qué tú dices? ¿Maluma o ayuda? Habla con ella, señora, por favor. Llame al 911, porque yo no... De aquí no venden comida extraña. Ella ni siquiera picante comió en su comida. Ya yo la llevé al Urgent Carey. Me dijo que tuvo que haber sido algo que ella comió. Algo comió ella en su cafetería. Escúchala. No, no, no. Pero aquí no va a cambiar el habla. Usted está equivocado, señor. Señora, que usted le metió la comida. Escúchame, que el cliente siempre tiene la razón. Déjame hablar. No, ¿quién le dijo a usted que el cliente tiene la razón? No. No sé qué más hacer. Estoy desesperado. Usted está diciendo que le cambió el habla. No le cambió el habla. Señora, por favor. Escucha solamente a ver si usted entiende. Habla con ella. Desde que ella comió ahí, el día siguiente, amaneció ella hablando al revés. No le entiendo nada. Si usted no le entiende que es su esposo, no la voy a entender yo. No, Saru. Aló. Aló, señora. Sí, ¿qué fue? Señora, ¿qué fue lo que usted ordenó aquí? Desde la clave, la diva, sus reyes. No le puedo entender qué comió. Usted no la entiende. Yo menos. ¿El problema es tuyo? Señora, ¿qué fue lo que comió usted, arepa? Una arepa. No, no, eso estaba más arredado que... Discúlpeme, pero no voy a poder ayudar, de verdad que no. Cafetería, bueno. Señora, sí, por favor. Señor, le pregunté, pero yo no le entiendo. Si usted no le entiende que es su mujer, me no la voy a entender yo. Llévela a un centro, no sé, psiquiátrico, lo que usted quiera, porque lo que usted me está hablando no es normal. Ya yo la llevé al Urgent Care. Habla tú con ella. No, 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 no. No me van a volver loca, señor. Llévela a un psiquiatra. Señor, ¿usted está llorando? Sí, estoy llorando, pero de la risa. Es una broma. Mira, si hablo bien, si hablo bien. Sí, ya me doy cuenta que habla muy bien. Claro, casi me están botando aquí del trabajo por esta llamada. Besito, Rebeca, saluda a Julio, que nos mandó a llamar. ¡Au! ¡Besos! Gracias. Escucha como llora mi mujer. Al revés, por tu culpa. Me la van a pagar, sigan ahí. ¡Guau! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Te presté un billete En efectivo y todo eran de cienes Y lo que importa es el cash Lo estás disfrutando Y comprándote todo lo que quieres Te presté dinero Espero que recuerdes Que debes pagarlo cuando cobres el billete Ya vas por mil pesos Y no los devuelves Siempre tienes una excusa para no verme Solo te pido Que no te demores Dame quinientos Aunque sea esta noche Solo te pido Que pagues de algún modo Puse este mi dinero Y compraste de todo Eso no te da el derecho Usarlo pa' hacerte los pechos Eres una escapadora Eso nunca me lo habían hecho Eso me da el derecho De adueñarme de adueñarme de sospechos De alguna manera voy a cobrarte lo que me has hecho Aparece de momento y rápido te vas Solamente me dice dame trescientos más Mañana volverá a querer otra cosa Cuando tú apareces mi bolsillo se destroza Y págame lo que tú me debes Devuélveme Ni un centavo más yo te daré Pa' que lo gastes en ropa, perfumes y zapatos Te presté dinero Tú no vas a pagar, estás crazy Te quiero mi cama, baby Voy a sacarle provecho a sus pechos Te presté dinero Espero que recuerdes Que debes pagarlo cuando pobres el viernes Ya vas por mil pesos Y no los devuelves Siempre tienes una excusa para no verme Solo te pido Que no te demores Dame quinientos Aunque sea esta noche Solo te pido Que pagues de algún modo Puse este mi dinero Y compraste de todo Págame tú Por el cash shop O te meto un zoom Y le digo a todo el Instagram Que tú estás hecha Págame tú O te meto un zoom Y le digo a todo el Instagram Que tú estás hecha DJ Xtreme Enrique Santos Parodia King Parodia King Parodia King Rake Paloma Baby Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Xtreme Las miradas comprender Lo es práctico Quiero mojarme con tus labios físicos Siempre activo Nunca inactivo Es Enrique Santos Me comprometo Yo soy TNT Con Team and Training Lograrás alcanzar tu mejor estado físico Para que los pacientes con cáncer en la sangre También puedan alcanzar el suyo Cambia tu vida formando parte de un maratón Medio maratón Triatlón O una carrera de ciclismo Y cambiarás la vida de pacientes con cáncer en la sangre Yo me comprometo Yo soy TNT Después de 600 mil participantes Y casi mil millones de dólares para tratamientos TNT ha ayudado a que la Sociedad de Leucemia y Linfoma Haya logrado un avance importante En las terapias de cáncer en la sangre Y salven vidas todos los días Yo hago la diferencia Yo soy TNT Únete a TNT Aumenta tu círculo de amigos Y sé parte de una comunidad muy especial Entrena con entrenadores reconocidos al nivel mundial Y ten la oportunidad de formar parte de los eventos deportivos de resistencia Más emocionantes del país O entrena durante tu propio horario con TNT Flex Únete a TNT Y recauda fondos mientras entrenas Y ayudarás a crear un mundo donde ya no existe el cáncer en la sangre Únete a TNT ahora mismo Visita teamandtraining.org Cada verano tiene una historia Comience su propia historia en Raymond Honda de Palm Beach Durante nuestro evento caliente de ventas de verano Venga a manejar uno de los Car & Drivers 10 mejores del 2019 Comparta su historia de verano en hashtag Raymond Honda PB Sin historias, sin filtros Solo usted, su vehículo y sus nuevos amigos en Raymond Honda de Palm Beach Es nuestra manera Raymond Honda de Palm Beach 5200 Lakewood Road and Green Acres Raymond Honda PB.com Car & Driver enero 2019 Más impuestos, título y tarifa del distribuidor con crédito aprobado 36 meses, 0 seguridad, 4463 Vencen la firma, no se requiere compra Anular donde está prohibido El periodo de entrada termina el 3 de septiembre de 2019 Debe tener 18 años de edad o más para participar o ganar Para las reglas oficiales completas Ver www.griecocars.com Diagonal Summer Switch Oferta termina al finalizar el mes Ven a Grieco Mazda de Delray Beach Antes de cometer un error de 10 mil dólares Durante el intercambio de verano de Grieco Mazda Toma la prueba de manejo de 10 mil dólares Sí, haz una prueba de manejo en cualquier Mazda nuevo Y participas para ganar 10 mil dólares Como un nuevo Mazda 3 Base 2019 O Mazda CX-5 Sport 2019 Tu elección, 179 al mes De rendamiento O alquila un nuevo 2018 Mazda 6 Sport 209 al mes con cero pago inicial Así que toma una prueba de manejo para ganar 10 mil dólares Más un Mazda 3 o CX-5 179 al mes Mazda 6 209 al mes Solo durante el intercambio de verano en Grieco Mazda de Delray Beach En Pedal Highway justo al sur de Linton Los pros saben que para hacerlo bien hay que tener todo a la mano Y estar más tiempo en la obra Lowe's te ofrece cantidades grandes de madera tratada Cercas y madera de terraza a buenos precios Obtén ahorros al por mayor en el mostrador de los pros O ahorra tiempo haciendo el pedido en losforpros.com Te lo llevamos a la obra o puedes recogerlo en la tienda Te cargaremos tus compras para que regreses a la obra Hazlo bien, hazlo por menos Empieza con Lowe's Detalles en el mostrador de los pros Solo en Estados Unidos Do you want real fireworks? Sky King Fireworks in Port St. Lucie On US 1 West Palm Beach on Military Orange Stewart on US 1 Has the largest selection of fireworks 5-1-get-2 Mortars 500 and 200 gram repeaters And more 5-1-get-2 You heard right Sky King Fireworks In Port St. Lucie on US 1 West Palm Beach on Military Orange Stewart on US 1 The only fireworks store With 5-1-get-2 4 directions This is SkyKingFireworks.com That's SkyKingFireworks.com Stuber is the most outrageous comedy event of the summer We're the good guys He's a cop Almost Uber He's so crazy Critics are calling it one of the funniest movies of the year Don't take backs Stuber Rated off In theaters July 12 New Red Band trailer online now Aquí Super Martínez junto a Antonio Nieves de Freeman Injury Law Óigame, yo conozco a alguien que tuvo un accidente de carro Al siguiente día empezó a recibir llamadas de desconocidos ofreciéndole doctores y abogados ¿Eso funciona así? Desafortunadamente eso pasa mucho Después de tener un accidente tiene que tener mucho cuidado con los conductores de grúa O los desconocidos que se tratan de tomar ventaja de nosotros los latinos Tampoco contrate a alguien que lo llame por teléfono Ellos no tienen sus mejores intereses en mente ¿Y qué usted le recomienda a la gente que haga después de un accidente? Yo le recomiendo que antes de llamar a la compañía de los seguros Nos llame a nosotros a Freeman Injury Law Al 1-800-561-7777 Para hablar con uno de nuestros abogados Y conocer de sus derechos Es importante que usted sea el que elija al abogado Para saber que él le va a ser leal a usted Yo siempre tengo el mejor interés de mis clientes en mente Y no cargo honorarios o costos A menos de que recuperemos por su caso Ya lo sabe Freeman Injury Law 1-800-561-7777 Oficinas en West Palm Beach Amigos Mexican en Spanish Restaurant en West Palm Beach Y Amigos 2 en Palm Spring Tienen la mejor comida a los mejores precios Almuerzos desde 4.95 Cenas desde 5.95 Happy hours todos los días de 4 a 7.30 y mucho más Información AmigosMexSpanish.com Ahora que la expectativa de vida de la población mundial va en aumento Con ella también aumentan las necesidades de atención médica Y con ello las oportunidades en el campo de salud Quizás por problemas del idioma no habías podido considerar la carrera en el área de salud Con South Eastern College el idioma ya no es un obstáculo En tan solo 8 meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe En South Eastern College puedes comenzar tu carrera gratificante Y trabajar en clínicas médicas privadas El programa de asistencia médica bilingüe de South Eastern College te enseñará Como preparar las salas de examen Tomar los signos vitales Y asistir en procedimientos de laboratorios Hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen Llama ahora al 888-466-9378 888-466-9378 Obtén las tasas de graduación de estudiantes Niveles de deuda y otra información en There's things in life you just can't control Like the weather The traffic Or the fact that spilled coffee seems to love white shirts But it's all good Because there's something you'll always be able to control Your company's finances SAP Concur integrates all your business's expenses Travel and invoicing in one simple solution Giving you the visibility and control you need to drive your business forward SAP Concur It's all the best run businesses make their expenses run better Learn more at concur.com slash control Tu mañana con Enrique Santos Es traída a ti por Planet Fitness of West Palm Beach and the Treasure Coast De la firma de abogados Trelles y Bickler Traffic Center Herido Trelles y Bickler Resultados de firmas grandes Atención personal de firmas pequeñas 561-459-5625 Amigos, un incidente en la 95 sentido sur Antes de la 10 avenida Ya ha sido despejado Pero seguimos con un auto Con fallas mecánicas En la 95 sentido norte Llegando hacia Gateway Boulevard Soy Claudia Fernandez Para MIA 92.1 This report is sponsored by Taco Bell Cuando tengas una de esas mañanas Deja que Taco Bell te haga el desayuno por solo un dólar Como los $1 Grilled Breakfast Burritos Llenos de huevos y colección de bacon, salchicha o papas Solo en el Morning Value Meal de Taco Bell Tu música favorita en MIA 92.1 es presentada por Rubenstein Law 1-800-FL-Legal Accidente de autocamión, resbalón o caída Llame a Rubenstein Law 1-800-FL-Legal WRLX West Palm Beach 92.1 Vente botella champaña rosada Déjala tal amor de baby Déjame verle, ya quiere bailar Enrique Chaco Comenzó el show de Enrique Mano arriba, mano arriba Comiéndome una sopita Cuando en la radio ya escuché La clavada telefónica Y yo pensé ¿Quién es él? Él es Enrique Santos Él es Enrique Santos Que lo dice Tito Todo el mundo escuchando, riendo y gozando A comer friquito Sube la radio porque es de hecho sé Pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega O sea, yo soy mejor Good morning, familia Happy Monday Streaming live EnriqueSantos.com También estamos en la aplicación iHeartRadio Buenos días Buenos días Buenos días Feliz lunes Oye, me retiran ahora miles de contenedores de leche de fórmula por riesgo a metal Oigan, escuchen porque son 23 mil contenedores Se inició después de recibir un informe del consumidor Los clientes deben buscar el código C26EVFV con una fecha de expiración O que se debe de usar antes del 26 de febrero del 2021 Si usted consume este tipo de fórmula para bebé, muy atento Justo a tiempo llega Toys R Us ¿Se acuerdan que Toys R Us había cerrado todas sus tiendas? Ahora hicieron un arreglo Van a abrir 6 tiendas aquí en los Estados Unidos Antes de las navidades So, you don't have to grow up You're a Toys R Us kid Regresa Toys R Us antes de las navidades Pero dicen que las tiendas van a ser distintas Porque ahora las tiendas van a tener interactive areas Instead of just toys para los niños Y no va a ser el almacén ese grande que estábamos acostumbrados de ver De Toys R Us Que ocupa tanto espacio, tanta electricidad Tanto aire acondicionado Y tanto personal Va a ser un tercio de eso Como unos 10 mil pies cuadrados de las tiendas Va a ser mucho más económico para la compañía That's a good thing El presidente Trump retrasó por dos semanas A deportaciones de indocumentados Y esto fue, supuestamente Y él lo dijo así A solicitud de los demócratas Que ha retrasado este proceso De remoción de inmigrantes Supuestamente se va a retrasar Otras dos semanas Dependiendo de cómo estos países Logren lidiar Con la cantidad de inmigrantes Que están queriendo llegar a Estados Unidos Bueno, Selena Gomez Supo cómo lidiar con su adicción al Instagram Eliminó la aplicación completamente de su teléfono No borró su cuenta Pero dijo, ¿sabes qué? No quiero la aplicación ahí Para no tener la tentación de entrar y refrescar Y volver a refrescar Y leer todos los comentarios Que me ponen la gente Abandonó por ahora Sus 150 millones de seguidores Y dijo que simplemente Se ha vuelto muy poco saludable Su adicción Que personalmente Ella no le gusta Tampoco ver la gente joven Se incluye ella ahí también Dedicar todo su tiempo Fijarse en todos los comentarios Que dicen la gente Y basar su día O su estado de ánimo En lo que te vaya a decir Una persona Un insulto Que te vaya a dar alguien En tu Instagram Let's talk about this Instagram ¿Nos está volviendo loco? ¿Cuántas horas le dedicas tú A tu Instagram O a tu Facebook? ¿Y tú? ¿Y tú Enrique Santos? Bastante Es más Let's check our settings Extreme estaba explicando aquí Como tú puedes entrar Y ver exactamente ¿Cuántas horas le dedicas tú al Instagram? A ver 844 Yes Enrique 844-937-3674 ¿Cuántas horas le dedicas tú A tu Instagram A tu Facebook A las redes sociales? ¿Considera que eres una persona Adicta a esto? ¿Te dejas llevar por los comentarios De la gente? El viernes yo subí Este video De esta mujer Que fue atacada Por unos patos Ella está caminando Y unos patos La atacan Y ella cae al piso No es el golpe Que se yo Cuando se cae al piso Lo que provoca la risa Es el hecho De que te están atacando Unos patos Oye Si yo estoy caminando Y unos patos Me están atacando a mí En el momento Yo me asusto Pero después me río Me río hasta de yo mismo Y la gente Que falta de respeto Puse ahí patos HP attack Entonces la gente empezaron Que falta de respeto Enrique Que te estés burlando De eso Le estás haciendo bullying A la gente Caballeros It's funny Si no te ríes eso No eres ser humano I'm sorry No es que nos estamos burlando De que la mujer se cayó Es que el hecho De que te atacan Unos patos Es muy chistoso It's super funny Incluso el gordo Raúl de Molina Pone Yo los hubiera hecho Peking duck O sea Como cocinado es Para comérselo Ah Eso Los chinos Que lo guindan Así a boca abajo They make right The pecking duck Yeah Alright 844 Yes Enrique ¿Cuántas horas Le dedicas tú A las redes sociales Las redes sociales Te están volviendo Crazy 844 937 36 74 Park Anthony Will Smith Agüeso Enrique Santos Barra Memoria Parodya Suena mi alarma Estoy tarde Y mi trabajo Voy a perder Estoy hungover Tu haces de hambre Y se me antoja Un pastelito Dos pastelitos Tres pastelitos Tostada Y huevo frito Dos huevos fritos Tres huevos fritos De que yo Si un pastelito De los acólicos Soy el prince A transportation With the old tints La que me he bajado Unos cuantos Los conté Ya fueron como cien Ando en nota Como panfilo En la vana Lo único que yo te pido Amas la caneca Bajo la almohada Y mi croquetá preparada Mera Tengo una botella entera Pero las tripas me suenan Me caí por la escalera Tremenda borrachera Tremenda comedera Me dio hasta Esto no te lo había dicho Pero yo quiero Un pastelito Dos pastelitos Tres pastelitos Tostada Y huevo frito Dos huevos fritos Tres 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 huevos fritos Anoche cogí la borrachera de mi vida Me tomé cinco botellas de tequila Maneando y no tengo vía Esto solo se me quita con comida Quiero un desayunote Espero que en el camino yo no choque Que no me bote Espero que el olor al corno se note Pensé que estaba gay Y mire por el espejo Venía la ley Me hice el guapo Y me echaron hasta pepper spray Por un pastelito Dos pastelitos Un pastelito Tostada Y huevo frito Dos huevos fritos Un huevo frito Tequeño Y un cortadito Tremendante lo que es Tremendante lo que es 844 Yes, Enrique Yander Buenos días Eres tú adicto a las redes sociales ¿Cuántas horas le dedicas al Instagram O al Facebook? Buenos días, Enrique Buenos días, Pim Hello Enrique, yo te voy a decir algo Yo le dedico unas cuantas horas A las redes sociales Y eso Nos estamos viendo esto No a mí A todo el mundo hoy en día Nos estamos ofreciendo dependientes De las redes sociales ¿Entiendes? Es verdad que ha habido un avance Muy, muy grande Que nos ha dado la tecnología Pero soy de los que dicen Que las redes sociales Nos acercan a las personas Que están lejos Pero nos alejan De las personas Que están cerca Totalmente Yo creo que nos están alejando Más de lo que nos están acercando ¿Sabes? También cuando Ya no se tiene una conversación Constructiva tampoco La gente lo que hace Es entrar y ofender Por ejemplo Subí este video Que lo puede ver ahí en mi Instagram Atenrique Santos Acerca de estos Estos patos Que atacaron a una mujer Que estaban caminando I'm sorry Discúlpenme Yo lo encontré funny No el hecho de que la mujer se cae No le pasó nada Pero de que tú estés caminando Y que te ataquen unos patos Es comiquísimo De todos los animales Que te puedan atacar Es cómico Entonces la gente Que están grabando el video Se están riendo Yo subí el video Porque yo lo encontré cómico Unos patos HP Que atacaron a la mujer Entonces una mujer me ha puesto aquí Me puso Hasta acá lo sigo Esto no es una payasada Es una estupidez Que se estén burlando En vez de ayudar Pero Corazón Yo no tomé el video Corazón Cómo voy a ayudar Y aparte La gente que está tomando el video Cómo van a ayudar Gritarle a los patos Qué van a hacer Es una muchacha joven O sea Tampoco que es Una Sabes Una viejita Que se haya lastimado Obviamente Ella se paró Y siguió Su camino Pero It was funny Pero yo también Fui atacado por un pato Y lo que tal vez No enseña el video Que es lo que ella estaba haciendo Que estaba haciendo Porque yo me le acerqué Al patico Sí Y la mamá Muchacho Esa mujer Esa pata voló Ahí me siguió Yo corriendo también Super funny Mi familia se estaba riendo Pero cómo no reíces It's funny It's funny Un animal salvaje Por un león No se comió Un humano Nadie salió herido La mujer Bueno cayó la mujer En piso Y dejó la cartera Se mandó a correr Laddy buenos días Tú eres adicta Al Instagram Te gustan los comentarios Que ponen la gente Tú crees que la gente Le dedican demasiado tiempo Critican demasiado ahí Laddy cuántas horas Le metes tú al Instagram A ver Yo paso en Instagram Alrededor de 3 horas O 4 horas Pero no son directas Son 20 minutos Pasatiempo 15 minutos Te consideras adicta ¿Te consideras adicta? No me considero adicta En realidad Me abrí una cuenta de Instagram Hace poco Porque estuve dos años Sin Instagram No me considero adicta de Instagram ¿Cómo viviste dos años Sin Instagram? ¿En Facebook? No tenía Facebook No tenía nada Nada más tenía Snapchat Snapchat Sí Filters Ok pero wait a minute Si le dedicas 3 horas al día En promedio al Instagram ¿Cuántas horas le dedicas Al Snapchat O al Instagram Al Facebook? Snapchat Nada más lo usas Para los filtros Estoy contigo Tienes los mejores filtros De ahí le tiras foto El video Lo salvas Y entonces le pones Ese mismo Ese video Esa foto La usas para el Instagram O para el Facebook Gracias Lady 844 Yes Enrique 844-937-3674 A ver Gina ¿Tú cuántas horas le dedicas? A ver que me digan ¿Cómo es? Ok Mira para la gente que está escuchando Y no saben hacerlo A ver ¿Cómo entramos a los settings en Instagram? A tu Instagram Entonces cuando tú Cuando tú vas a tu profile No veas much.com Por favor Hay tres líneas A la mano derecha En la telequina arriba Oh en Instagram And it says your activity ¿Cuándo te dice ahí? Wow Gina Papa Dios Insights A ver a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gina dice Cuatro horas y diecinueve minutos Is that a lot Se ve que está soltera Ok consideren Que tenemos Que estar siempre Al día de las noticias Y reposteando Ah no te vas a justificar No no Yes No te vas a justificar Tu adicción Enrique Santos No sé todavía A ver dame Gina está ahí viendo Los eye candy Es que la explicación De Harold No le funcionó a Enrique Me perdió Ajá Los tres puntos Esquina Estamos entrando Al Instagram Superior derecha Para ver exactamente Qué tiempo le dedicamos Y van a Your Activity Ah como Enrique Es verificado Ahí no le salen Esas cosas No yes Activity No me salen Van al profile ¿Verdad? No 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 insights Below insights This is your activity Your activity A ver My activity ¿Cuántas horas? 844 Yes Enrique Llámanos Eres tú Dice aquí que Julio se pasa Una hora Treinta y tres Minutos en promedio Una hora One thirty three Hora y media En Instagram Ahí está No yo no puedo creer eso Julio A ver ¿Cuál es tú? ¿Qué tiempo le dedicas tú Al Instagram Harold? El mío Dice cincuenta y cinco minutos ¿Allo? Cincuenta y cinco minutos Yo estoy entonces Sí porque yo tengo una regla Yo veo como Como cinco nalgas Y después me salgo Por eso Harold Siempre está desconectado No solo lo que está pasando No no Dejate de eso Lo que te pasa es que Gina tiene cuatro horas Porque Gina está soltera ahora Y entonces ella está buscando macho No pero hay no en Instagram Hay alguien que ha dejado su pareja Debido a su adicción A las redes sociales Alguien que no suelta su teléfono O estás al punto tú De dejar a tu pareja Porque no suelta el teléfono Eso siempre es un problema Y en mi casa ha pasado también Porque tú no sueltas el teléfono Pero tú estás trabajando Tú trabajas basado en el teléfono Exactamente Y me cansé de decirlo Que hasta ahora Gracias a Dios Sabe que yo tengo que estar en el teléfono Ahora lo entiende Ahora sí Entonces ¿Pero qué hace ella Con toda esa falta de tiempo Cuando tú estás trabajando En tu teléfono? Ella Ajá Trabajar Dedicarse a los muchachos Pero lo de ella es Y lo voy a decir Porque está durmiendo Ella no puede Pasar en el teléfono Todo el día Pero en la noche Antes de acostarse Oh man Don't even talk to me about that Pasa tiempo Tocando videos I'm like Can you shut that up? I'm trying to sleep Oh yeah The videos Y los audífonos O sea que Oye Yo ya me siento mal Porque cuatro horas Es demasiado I can't Enriquez doesn't come up I think it's a verified thing Gina yours is deportable Yes Deportable 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 Exacto Gina's gotta go to Instagram rehab Or something Pero mira Por ejemplo Estábamos hablando De que En un concierto De este fin de semana Fui a ver a Luis Miguel La señora de enfrente Pagó el ticket Quizá más caro De todos Porque se ve que era una fanática Fanática de Luis Miguel Grabó todo el concierto Ella vio el concierto A través de su pantalla O sea Eso a mí Si se me hace exagerado A ver Tú disfrutas Pero De eso A que dos horas Transmitiendo en vivo Ya no La gente no disfruta en la vida Vivimos para grabar Y tomar fotos Incluso hay gente Que se van de vacaciones Solamente para tirarse una foto En cierto lugar Ni disfrutan el lugar Me tomé la foto Y ya estoy satisfecho Satisfecha Me puedo ir del país Si me puedo ir de la ciudad Me puedo ir del vecindario Porque ya tomé la foto Que quería tomar 844 Yes Enrique Ahí está Whitney Buenos días Whitney Oh my god Buenos días La Whitney I want to dance I love you I love you guys I love you I love listening to you guys Every morning I wake up at 4 in the morning I just love listening to you guys But Shut up I'm listening to you now I'm listening to you now I love you I love you I'm listening to you Air pod Escucha Air pod You hear that? You hear it? No se oye bien That Whitney Houston A ver, Whitney, no es Whitney Houston. So, does it affect you what other people write about your pictures? Oh, hell no. Hey, baby, yo me amo a mí misma, you know? No, 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 no. No? Okay, Whitney says no. All right, Extreme, you found my number? Well, no, no aparece en el Instagram, pero hay otra forma que si tú vas a los settings de tu teléfono y en la parte arriba en el search pones usage. La palabra usage. Enrique, enrique está usando el Instagram tres horas y media al día. Y Gina, ¿cuál es tu número? 420. Gina me ganó. Yo no puedo creer que yo lo use más que todos ustedes. Estoy en shock. Bueno, mujer, al fin. Gracias por llamar. Alba, good morning, Alba. How are you? Friend del espejo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Very fine, how are you? I'm good. ¿Eres adicta al Instagram? No, yo no, pero mi hija sí. Yo ahorita estaba chequeando lo que dijeron ustedes y solamente lo uso 11 minutos. Felicidades. I'm bad. Tú solamente 11 minutos. Bueno, tengo una bebé de 3 años, tengo una nieta y en el trabajo no puedo usar el teléfono. No sé si eso contribuye a que no pueda estar tanto tiempo en el teléfono. En sí, lo que la gente se deja llevar también por los comentarios y por los likes. Y piensan, no, si no tienen suficientes likes, no soy lo suficiente popular o no se sienten satisfechos o satisfechas ellos mismos. Sobre todo para los adolescentes. No, 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 para nada, lo que la gente piensa. Gracias por llamar a Alba, que tiene el cuerpo feo y por eso no le dan likes a ella. Natalia, buenos días. Hi, Natalie. Hi. How are you? Natalia, good design. ¿Eres adicta al Instagram? Estoy bien. No, yo estoy muy adicta a ustedes, para ser honesta. Ah, thank you. Oye, tengo tres puntitos, tres puntitos breves. Al mío lo voy a votar porque es adicto a usted. Ajá. Me tienes harta realmente. Dura demasiado tiempo en Facebook y no me pone tensión al mismo. Tengo la mejor notificación. Lo segundo, yo le dedico más o menos una hora a Instagram, una hora a Facebook, en el día completo. Por ejemplo, yo ahora chequeé cuando me dieron sobre mi adicta y lo que tengo es 20 minutos en Instagram. Wow. Así como un poquito, un poquito, un poquito y ya. Y lo tercero, tengo una reflexión al respecto, porque el sábado fui a la actividad del domingo de San Juan, en Adventure Island. Ah. Y estaba, no estaba así como que preparada para ir, porque realmente nos lo hicieron tarde. Ajá. Y tuvimos que dejar los colores en el locker para que no se mojaran, porque esto es pura agua. Señores, yo no prendí mi celular en cuatro horas. No tocaste el celular en cuatro horas. ¿Y cómo te sentiste? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste en control? No me acordé. Ni te acordaste. Totalmente. Incluso yo andaba sin mi pareja y no me importó si él me llamó, no me llamó. Realmente. Yo andaba con mi sobrino y la pasada era más chévere. Me imagino que estaba metido en su Facebook. Pero cómo... Y yo feliz de la vida. Vamos a hablar de eso. Cómo uno verdaderamente mantiene la calma y cierra la pantalla y abre la medalla y puede desconectarse del teléfono celular sin chequear y darle refresh a ver cuántos likes o cuántos comentarios tiene la foto, cuántos text messages te han llegado, o si en Facebook alguien te dio un request, o cuántos text messages, tú sabes, tienes ahí. ¿Cuántos followers más tienes? Sí, ¿cómo lo logras? ¿Eres tú adicto a las redes sociales? Al teléfono 844-YES-ENRIQUE-844-937-3674. Hay que verdaderamente controlar los dedos y la mente y dejar el teléfono a un lado. Calma, Pedro Capó, Farruko, tú mañana con Enrique Santos, 844-YES-ENRIQUE. Estamos hablando acerca de la gente adicta al Instagram, a las redes sociales. Se quitó completamente, eliminó, no le dio delete a su cuenta, pero abandonó sus 150 millones de seguidores. La cantante Selena Gómez, al eliminar la aplicación de su teléfono, lo borró de su teléfono porque dice, no es saludable para mí, no es saludable para los jóvenes. Está súper preocupado la cabeza de Instagram. Se está tratando él de comunicar con Selena Gómez para ver cómo puede arreglar esta situación y primordialmente, me imagino, el mensaje que le está dando ella a tanta gente, porque son 150 millones de seguidores que tiene. Manny, buenos días. ¿Eres adicto a las redes sociales? Sí, buenos días. Mi nombre es Manny de Naples. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Naples? ¡Hola! Gracias por la sintonía, Naples. Bueno, te lo escucho todas maneras. Saludos a todos. Gracias, brother. Mi hija tiene 25 años, ella tiene leyes en Intensability. Es como una niña de 10 años, pero ella vive en Instagram todo el tiempo mirándolo, siguiendo al Kista. Ella es fanática, súper fanática de Selena y mucho más de Justin Bieber porque era de esa era. Ella le escribió un mensaje a Justin Bieber diciéndole que no le gustaba a su esposa. Justin Bieber le escribió para atrás a ella. Entonces le hizo like, le hizo like y ella era como la 178 en la página de él. Pero los comentarios siguieron. Mi hija en menos de una semana tuvo más de 5.000 personas dándole posting a ella. Muchos la apoyaban, muchos la insultaban. ¿Con cuántos años tu hija? ¿Con cuántos años tu hija? Ella tiene 25, pero ella tiene leyes en Intensability. Es una niña pequeña mentalmente. A mucha gente le estaban insultando. Hubieron paparazzis que le escribían. Había gente que le ofrecían dinero para que ella la aceptaran, para ver si Justin Bieber la aceptaban. Pues Hailey le escribió para atrás. Le dijo que a ella no le gustaba la forma que mi hija hablaba a ella. Porque claro, mi hija no piensa como una persona adulta. Y sacó a mi hija de la página de Justin Bieber. Entonces mi hija cogió y borró todo. Pero ella pues la apoyaba a Selena. Y mi hija tomó fotos a todos los comentarios de Justin Bieber con Ejia. Y llegó a postear unos comentarios. O sea, había gente que estaba posteándole esos comentarios. Pero Justin Bieber le habló, le tuvieron un tiempo hablando y la aceptó. Que en la página de él son más que 138. Claro, todo esto vino porque ella tiene fábrica de Selena. Oye, ¿por qué tu hija? Pero tú no subiste a administrar eso. ¿Por qué no le vendiste la exclusiva a alguna revista o algo y te usaste un billete? No, no. Ahí está Chumalini siempre. Siempre pensando en el billete. Siempre. No, uno vive con lo que Dios le da a uno. Y por qué no ponen un disclaimer, por ejemplo, a la gente que tiene learning disability o algo así en los cómics. Para que la gente sepa. La persona escribiendo en esta cuenta tiene learning disability. A lo mejor como papá. Eso tengo que hacerlo con mi esposa, si seguíle eso, porque realmente no lo sigo. Pero mi esposa sí está pendiente de esas cosas. Y me dio pena porque ella es bien humilde, pero ella borró todo. ¿Qué cosa? No, 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 porque es una de las cosas por las que se deben estar borrando la cuenta. Porque la gente se vuelve loco haciendo comentarios. Óyeme, te digo. Y para la gente que dice que no les afecta, mentira, que no te afecta. No importa, tú puedes ser presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, sabemos que él no es normal. Pero él es un, tú sabes, es una cosa aparte. Pero todo el mundo, todo ser humano que vea algo ahí, que te estén hablando en tu contra, te va a poner de cierto modo. Te va a molestar. Te puede poner contento. Te puede llegar a afectar y poner de una manera, te puede deprimir. Mucha gente se dejan llevar exactamente por lo que opinen la gente de ellos. Y se deprimen también mucha gente. Harold. Y sabes que para la persona que quieren tratar de echarse para atrás, de tanto usar las redes sociales, el iOS de Apple, de los iPhones, tiene lo que se llama Screen Time. Y te deja controlar de qué hora a qué hora. Le dicen Down Time, donde ciertas aplicaciones no van a funcionar. O también donde una aplicación en particular puede poner un límite de una hora, dos horas por día, para que ya cuando llega el punto ya deje de funcionar y no, you know, you didn't get away from that. Harold, me acabas de enseñar los settings aquí en el iPhone y para aquellas personas que no se pueden controlar, y esa puede ser la salvación para ustedes también. Tu teléfono, sí, te puede controlar el tiempo que llevas, que te pasas tú en las redes sociales. Ok, so, Gina dice que este fin de semana durante el concierto de Luis Miguel vio una mujer que grabó el concierto, no grabó, estaba live durante el concierto, desde el principio al final. Tenemos contacto ahora con Sara, que ella es una de las personas que graba los conciertos desde el comienzo. Sara. Good morning, good morning, good morning. Sara de Tampa, escuchándolo. ¡Tampa! Saludamos a todos los rumberos que nos escuchan a través de 106.5. ¿Cómo estás, Sarita? I'm doing good. Mira, yo era una fanática exacta, como la mujer que está en el concierto de Luis Miguel. Desde que comencemos el intro del concierto, casi, casi a lo último, porque a veces la batería se me gusta. I didn't have to do it at the end of the concert. Ah, sí. So, I was a fanatic of recording the entire concert. Pero ya hay un par de mí. I do a little bit enough to put in my Snapchat, whatever Snapchat record, eh, what is it? Oh, algo así. Y, um, you know, sometimes I would put upload them todos los videos en my Facebook. And the way que yo estaba pensando era, Oh, my God, it's great for my friends that didn't go to the concert. Ellos pueden ver el concierto. Y mucha mitad de mí era, like, stop posting videos, that's too much in my YouTube. Gracias a Dios que existe, oye, Mel, gracias a Dios que existe el mute y en el Instagram tú puedes entrar y darle mute a ciertas personas así como tú, Sara, porque llega un punto donde hay gente que sube más de lo mismo o tantos comentarios y dice, ya, yo no quiero ver eso. Y gracias a Dios tienen el mute para evitar ese tipo de cosas porque hay gente que no dejan de subir y es constantemente. Sí. Y si tú estás grabando un concierto, un evento de esos, un cake, un poquitico, como dice ella, como dices tú, Sara, que ya te has controlado. Pero como lo hacías tú antes, que lo hacen mucha gente, como vio Gina este fin de semana, grabar un concierto de principio al fin y estar en vivo, tú no estás disfrutando el momento. Mira, lo chistoso. No estás disfrutando el momento. Puse el video en mi Instagram y la gente lo que está comentando están defendiendo a la señora. Yes, la mayoría de los comentarios son, bueno, es que está llevando a alguien virtualmente que no pudo ir. Oh, no, pero tal vez estaba grabando para alguien que está enfermo en casa. Ay, por favor, esa gente que están viendo deberían pagar también un concert ticket que paguen ahí con la taquilla también. Y lo dicen los comedians cuando tú bajas y Fluffy es uno de ellos. Señores, y el improv, por ejemplo, dicen, no quiero ver a nadie con el teléfono grabando porque si ellos no te están dando dinero a ti para que tú estés enseñándoles lo que tú pagaste para que viniste a ver. Bueno, I went to see Chris Tucker this past weekend. Y los letreros están desde que tú entras. Si te vemos con el celular afuera, te vamos a sacar. Nada de videos y sobre todo por no robarse el material porque los comediantes pues son cosas originales que ellos no quieren que le copien. Pero ven acá, Enrique Santos hizo lo mismo este fin de semana que grabó a Evie Queen. No, no, yo estaba en el escenario con Evie Queen, yo la nombré, en Miami se celebró el Wynwood Pride por el primer año ahí en Wynwood, una zona muy cool de Miami para aquellos que nos escuchan fuera cuando estén visitando Miami visiten a Wynwood. Y Wynwood hizo su primer Pride celebrando el mes de orgullo y Evie Queen fue nombrada la madrina del festival. Y me tocó a mí nombrarla y le entregué las rosas y yo lo quise grabar en mi cámara porque fui yo que era parte del momento. Pero no estaba en vivo, no me senté yo a editar ahí el video, a subirlo al momento, grabé y después se editó y después se subió. Sí, hay veces que te, o sea, te metes al celular y ya no hubo fiesta. Pero la pregunta es que quieren saber mucho porque la pusieron a ella de madrina y no a ti. Porque los tacones me apretaron. Yo soy Luis Fonsi y esto es Tu Mañana con Enrique Santos. Estás ready para una buena clavada. Yo no estoy para estas comidas. Que se vaya de la poner la c*** en la espalda. Pues prepárate porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la c***. Con la clavada telefónica. Aló. Mi nombre es Eduardo Eficio. Me puede decir edificio, de management, del edificio, del building. ¿Usted utilizó la piscina este pasado fin de semana? Claro, con este calor que hace tu sala, todos los días hace tu sala. Aquí no tenemos ningún tipo de problema que usted utilice la piscina siempre y cuando usted se bañe antes de usar la piscina. Hay un letrero ahí que lo dice claramente. Bañarse antes de utilizar la piscina. Y tenemos, aquí estoy viendo el video, y varios residentes me han enviado fotos también del Instagram, del Insta de Story, donde se ve claramente que usted entra a la piscina sin bañarse previamente. Eso es una violación. Yo me baño, yo me baño en mi casa antes de bañarme en la piscina. Bueno, no, no. Yo me baño en mi casa y me bajo y me tiro en mi piscina. Usted tiene evidencia, tiene videos de usted bañándose en su casa antes de entrar a la piscina, momentos antes de entrar a la piscina, lo dudo seriamente. Eso es lo que falta ya que uno tenga que grabarse también para bañarse en su casa. Bueno, señor, esto es un relajo, esto es un relajo. Aparte que le vamos a cobrar extra porque aquí hemos tenido que limpiar la piscina dos veces al día en vez de una vez al día y echarle más cloro. Y usted tiene que pagar por el cloro porque su pelo, pelo, aparentemente es muy grasoso. Usted tiene pelo malo. Yo no voy a pagar nada, ¿ok? Vamos a ver lo que hacen. Yo no soy el único que se baña ahí. Sí, señor, se desconectó la línea. Mira, ¿cómo vamos a hacer para el pago? Ya me están entendiendo con lo del pago. Yo pago demasiado en este condominio, pago todo y también quieren que les pague cosas. Dicen, ustedes están volviendo locos. Véjense para la piscina. A partir de hoy voy a poner una foto suya en la entrada de la piscina para que el security, si lo vea entrar en el solo... No. Yo no voy a pagar un centavo más. Lo demás no son cochinos. Lo demás no son cochinos. Yo no soy el único que se baña en la piscina. No, pero todo el mundo que se baña en la piscina aquí se ducha antes de entrar. Usted, lo tengo en video, tengo evidencia. Tienen de viejas que no se bañan tan bien y se meten con todo y con los telos, zapatos y la chancleta. ¿Usted tiene prueba de eso? ¿Usted tiene prueba de eso? Claro que sí. Busca la cámara, que hay una cámara ahí. No, señor. No. A usted me tiene que mandar los videos de Instagram o de Snapchat. Yo no voy a pagar solamente 10 pesos, que es la parte que me toca a mí. Y reparte solo en todo lo que siguen ahí, lo que siguen también. Aquí tengo el flyer, aquí mismo, mira. Lo voy a poner no solamente en la entrada de la piscina ahí en el gate, sino que lo voy a poner en el ascensor. Aquí. Viejo cochino que no se baña antes de usar la piscina. Me voy a pagarle 5 en vez de 10. 5 es lo que le voy a dar ahora. ¿5 qué? 5 patadas, policía. Te voy a dar para que me siga llamando. Se te va dando 5, ahora no te voy a dar nada. Hay una queja más, señor. ¿Otra más? Sí. Pero ven acá, por algún plan contra mí, o qué es lo que es personal ya. Dicen que usted lleva un radio, un boombox grandotote a la piscina y que está escuchando todos los días a Enrique Santos. Bueno, claro que sí. Papi, te habla Enrique. No hay música. Es Enrique que te habla, es una broma telefónica. Tu hermana me dio el teléfono para llamarte y fastidiarte. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Wow! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. Estás entrando al territorio de puras mezclas. Esto es con Xtreme. Siempre activo, nunca inactivo Es Enrique Santos Hacer las compras en Walmart ahora es aún más fácil Y bien conveniente con Grocery Pickup y Grocery Delivery Satisfacción garantizada o te devuelven tu dinero El otro día no tenía tiempo para entrar físicamente a la tienda Abrí la aplicación, hice mi orden, llegué, me estacioné Y el empleado de Walmart me trajo todo lo que ordené directamente a mi carro Es así de fácil, usa el código entrega si obtén 10 dólares de descuento en tu primera orden Con solo un mínimo de 50 dólares, esto no expira hasta el 31 de diciembre de 2019 Se aplica un pequeño cargo, solo baja al Grocery App de Walmart O ve a grocery.walmart.com para empezar Es preferible andar con la cabeza lisa que con las llantas lisas Así que verifique las llantas de rodamiento, solo le cuesta un centavo Coloque una moneda de un centavo al revés y si puede ver la cabeza de Lincoln La llanta está lisa y hay que reemplazarla Para obtener más consejos de cómo cuidar sus llantas Visite www.btiresmart.org De nuevo la dirección Ahora que la expectativa de vida de la población mundial va en aumento Con ella también aumentan las necesidades de atención médica Y con ello las oportunidades en el campo de salud Quizás por problemas del idioma no habías podido considerar la carrera en el área de salud Con South Eastern College el idioma ya no es un obstáculo En tan solo 8 meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe En South Eastern College puedes comenzar tu carrera gratificante Y trabajar en clínicas médicas privadas El programa de asistencia médica bilingüe de South Eastern College te enseñará Cómo preparar las salas de examen, tomar los signos vitales y asistir en procedimientos de laboratorios Hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen Llama ahora al 888-466-9378 888-466-9378 Obtén las tasas de graduación de estudiantes, niveles de deuda y otra información en sec.edu barra consumer info Cada verano tiene una historia Comience su propia historia en Bremen Honda de Palm Beach durante nuestro evento caliente de ventas de verano Venga a manejar uno de los current drivers 10 mejores del 2019 Comparta su historia de verano en hashtag Bremen Honda PB Sin historias, sin filtros, solo usted, su vehículo y sus nuevos amigos en Bremen Honda de Palm Beach Es nuestra manera Bremen Honda de Palm Beach 5200 Lakewood, Golden Green Acres BremenHondaPB.com Current driver enero de 2019 Más impuestos, título y tarifa del distribuidor con crédito aprobado 36 meses, cero seguridad, 4463 Vencen la firma, no se requiere compra, anular donde está prohibido El periodo de entrada termina el 3 de septiembre de 2019 Debe tener 18 años de edad o más para participar o ganar Para las reglas oficiales completas, ver www.greacocars.com DiagonalSummerSwitch Oferta termina al finalizar el mes Ven a Greco Mazda de Delray Beach antes de cometer un error de 10 mil dólares Durante el intercambio de verano de Greco Mazda Toma la prueba de manejo de 10 mil dólares Sí, haz una prueba de manejo en cualquier Mazda nuevo Y participas para ganar 10 mil dólares Como un nuevo Mazda 3, base 2019 O Mazda CX-5 Sport 2019 Tu elección, 179 al mes De rendamiento O alquila un nuevo 2018 Mazda 6 Sport 209 al mes Con cero pago inicial Así que toma una prueba de manejo para ganar 10 mil dólares Más un Mazda 3 o CX-5 179 al mes Mazda 6 209 al mes Solo durante el intercambio de verano en Greco Mazda de Delray Beach En Pedal Highway justo al sur de Linton Do you want real fireworks? Sky King fireworks in Port St. Lucie On US 1 West Palm Beach on Military Orange Stewart on US 1 Has the largest selection of fireworks 5-1-get 2 Mortars 500 and 200 gram repeaters And more 5-1-get 2 You heard right Sky King fireworks In Port St. Lucie on US 1 West Palm Beach on Military Orange Stewart on US 1 The only fireworks store With buy 1-get 2 For directions Visit SkyKingFireworks.com That's SkyKingFireworks.com Los pros saben que para hacerlo bien Hay que tener todo a la mano Y estar más tiempo en la obra Lowe's te ofrece cantidades grandes de madera tratada Cercas y madera de terraza a buenos precios Obtena ahorros al por mayor En el mostrador de los pros O ahorra tiempo haciendo el pedido en Lowe'sforpros.com Te lo llevamos a la obra O puedes recogerlo en la tienda Te cargaremos tus compras Para que regreses a la obra Hazlo bien Hazlo por menos Empieza con Lowe's Detalles en el mostrador de los pros Solo en Estados Unidos Stuber is the most outrageous comedy event of the summer We're the good guys He's a cop Almost Uber You're so crazy Critics are calling it one of the funniest movies of the year Don't take backs Stuber rated R In theaters July 12 New Red Band trailer online now Andas de desconocidos ofreciéndoles doctores y abogados Eso funciona así Desafortunadamente eso pasa mucho Después de tener un accidente Tienes que tener mucho cuidado con los conductores de grúa O los desconocidos que se tratan de tomar ventaja de nosotros los latinos Tampoco contrate a alguien que los llame por teléfono Ellos no tienen sus mejores intereses en mente ¿Y qué usted le recomienda a la gente que haga después de un accidente? Yo le recomiendo que antes de llamar a la compañía de los seguros Nos llame a nosotros a Freeman Injury Law Al 1-800-561-7777 Para hablar con uno de nuestros abogados Y conocer de sus derechos Es importante que usted sea el que elija al abogado Para saber que él le va a ser leal a usted Yo siempre tengo el mejor interés de mis clientes en mente Y no cargo honorarios o costos A menos de que recuperemos por su caso Ya lo sabe Freeman Injury Law 1-800-561-7777 Oficinas en West Palm Beach Hola West Palm Beach La oficina local de Geico está ubicada en el 884 North Military Trail en West Palm Beach Ellos podrían ayudarte a ahorrar dinero en tu seguro de auto Incluso podrías ahorrar dinero en tu seguro de motocicleta Inclinos y RV Llama o visítalos hoy AT&T presenta el yin y el yang del entretenimiento Direct TV es el yin, la diversión Y el internet de AT&T es el yang La velocidad Dos fuerzas que juntas se complementan perfectamente Combina el máximo entretenimiento con el paquete de servicios combinados de AT&T Visite ATT-Radio.com Recuerde ATT-Radio.com para inscribirse ahora El equipo y la programación están disponibles por separado Aplican restricciones, llama para detalle ¿Quieres una camioneta normal? O una como ninguna otra y con ofertas durante el mes de la camioneta RAM Ahora, obtén 20% de descuento del precio MSRP en modelos selectos de la nueva RAM 1500 Big Horn o Traceman 2019 con más tiempo en inventario de agencia Ve a RamTracks.com para encontrar la agencia local RAM Y grandes ofertas en la camioneta con capacidades que no tiene ninguna otra de su clase Como suspensión de aire disponible Y ahora, obtén 20% de descuento del precio MSRP en modelos selectos de la nueva RAM Big Horn 1500 o Traceman 2019 con más tiempo en inventario de agencia La totalmente nueva RAM 1500 La camioneta del año 2019 de Motor Trend Ahora, durante el mes de la camioneta RAM Clases según camionetas Light Duty Sobre el 15% más antiguo de modelos RAM 1500 Big Horn o Traceman 2019 a partir del 4 de junio hasta agotar inventario de agencia No disponible con ofertas de armamiento ni con otras promociones del fabricante Consulta al concesionario para detalles Toma entrega minorista para el primer de junio Los daños a su casa y sus pertenencias por causa de inundación pueden ser devastadores Cuando su casa se llena de agua, es difícil imaginar cómo podrá recuperarse Pero con un seguro contra inundación, usted podrá regresar a la normalidad rápidamente El seguro contra inundación ayuda a cubrir los gastos de reparación de su casa y sus pertenencias Llame a su agente de seguros o visite floodsmart.gov barra tormenta Patrocinado por FEMA y el Programa Nacional de Seguro contra Inundación Ven al parque acuático número uno de Estados Unidos, Aquareca Atrévete a escalar el nuevo Carri Carri Curl Asciende por la imponente pared de olas verticales y siente una sensación de ingravidez Luego nada en la playa, compite con tus amigos o relájate en el sol Y regresa una y otra vez con un pase anual por tan solo 5.99 al mes más un pago inicial Ven a ver por qué Aquareca es el parque acuático más emocionante de Orlando El plan de pagos mensuales requiere un pago inicial de 50 dólares y dos pagos mensuales Solo para desidentes de la Florida Amigos Mexican, el Spanish Restaurant en West Palm Beach Y Amigos 2 en Palm Spring tiene la mejor comida a los mejores precios Almuerzos desde 4.95 Cenas desde 5.95 Happy Hours son los días de 4 a 7 y 30 y mucho más Información AmigosMexSpanish.com Duplica su diversión este verano con un Nissan nuevo de Southern 441 Y Green Acres Nissan donde obtiene el doble de selección El doble de satisfacción al cliente Y el doble de ahorros Y durante el evento de ventas de verano incluso doblamos su pago inicial Mil dólares inicial se convierten en dos mil dólares Dos mil dólares inicial se convierten en cuatro mil No se pierde el evento de ventas de verano Ahora en Southern 441 Nissan y Green Acres Nissan En línea en MyNissanPB.com Lo hacemos fácil en pareja hasta dos mil dólares Vin terminando en KN 106177 2019 Nissan Murano Los pros saben que para hacerlo bien hay que tener todo a la mano Y estar más tiempo en la obra Los que ofrece cantidades grandes de madera tratada Cercas y madera de terraza a buenos precios Obtén ahorros al por mayor en el mostrador de los pros O ahorra tiempo haciendo el pedido en LowesForPros.com Te lo llevamos a la obra o puedes recogerlo en la tienda Te cargaremos tus compras para que regreses a la obra Hazlo bien, hazlo por menos Empieza con Lowes Detalles en el mostrador de los pros Solo en Estados Unidos University Dodge Ram es número uno Con más de mil camiones en inventarios listos para entrega Es lo que hace University Dodge su super tienda Ram Nuevos Rams con hasta 15 mil dólares de descuento Compra en la mayor tienda Compra en la mejor tienda University Dodge Ram Compra a través de internet en UniversityDodge.com Número uno Resbalones y caídas Gordon y Partners 333-3333 De la firma de abogados Trelles y Bickler Traffic Center Herido Trelles y Bickler Resultados de firmas grandes Atención personal de firmas pequeñas 561-459-5625 ¿Qué tal amigos? Ahora tenemos un accidente localizado en el turnpike sentido norte Llegando hacia B-Line Highway Y también un accidente en Glades Road Y St. Andrews Boulevard Soy Claudio Fernández para MIA 92.1 Este reporte es patrocinado por Lowe's En Lowe's Los pros ahorran 5% en compras elegibles Cada día en la tienda o por internet Con la cuenta de crédito de Lowe's para empresas Hazlo bien Hazlo por menos Empieza con Lowe's Sube tu aprobación del crédito No se puede combinar con otras ofertas de crédito Se aplican exclusiones Detalles en la tienda Solo en Estados Unidos Tu música favorita en MIA 92.1 Es presentada por Rubenstein Law 1-800-FL-LEGAL Accidente de auto, camión, resbalón o caída Llame a Rubenstein Law 1-800-FL-LEGAL WRLX West Palm Beach MIA 92.1 Ponte al día de lo que está trending Con Enrique Santos Ya tú sabes cómo va Por MIA 92.1 Vemos que todo eso es mentira A eso le llaman pura envidia En el fondo me quiere y por eso me imitan Enrique Santos Levanta, 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 levántate Enrique en la radio es una nota Se escuchó en los carros y en las trocas La otra emisora en bancarrota Y Enrique alborota, 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 alborota Como que está puesta esa boquita El tufo en la mañana no se quita Te echa el copio un poco de pastita Y te hace falta el agua bendita El agua bendita, ey Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón Oite, no escucho mano en el tabón Streaming live enriquezantos.com También estamos en la aplicación iHeart Radio Descárgala hoy, es completamente free Good morning, good morning Happy Monday Qué rico Iniciando una nueva semanita, gracias a Dios Gracias a ti por tu sintonía Bueno, Toy Story 4 se estrenó este fin de semana ¿Cómo le fue Gina? Ay, le fue súper bien Recaudó 118 millones en su semana A los cuales yo aporté con 20 dólares Bueno, no, 25 Porque la fui a ver con mi hija Nos encantó Y es increíble como las generaciones se juntan Es una película que su primera versión Empezó hace casi 20 años Entonces es como que Hay una escena en que Spoiler alert Exacto Te das cuenta por qué la noviecita de Woody Se había desaparecido Pero no lo arruine, no lo arruine para aquellos que no tuvimos la oportunidad De verlo este fin de semana Espérate, espérate Entonces cuando pasó Avengers Como ustedes llegaron aquí Todo el mundo Que se murió Iron Man Y toda la cosa Entonces cuando pasa Toy Story Hay niños escuchando Y no quiero romper el corazón de los niños Yeah, we protect the kids Let's save parents money Let's save them money Ahora de qué van a llorar Van a llorar Enrique Ve preparado para llorar Ok, I'll take my Kleenex You know I'm very Very emotional Ahora fue interesante Extreme estaba contando algo que tenía que ver con uno de los personajes Que es Mr. Potato Head Que sabemos que nombre Que hacía la voz de cabeza de papa Don Rickles Don Rickles ya falleció Hace dos años Entonces la familia hizo una solicitud muy interesante Le hizo un pedido muy bonito a Pixar y a Disney Básicamente pidieron que si podían mantener ese You know Ese legacy De Mr. Potato Head O sea de la voz de este actor En la película Y entonces ellos lo que hicieron durante La producción de esta película fue Buscaron todas las líneas que él grabó en los 25 años Wow Desde 1995 hasta acá Y entonces buscaron la forma Por eso yo le pregunté a Julio Y no sabía que Gene había visto la película esta mañana Le dije a Julio O sea cuántas veces sale Mr. Potato Head en la película Cuán involucrado está en la historia Y porque muchas personas estaban diciendo que Sale poquito Pero está presente Está ahí Con su esposa Que bueno lo honraron de esa manera También fue cool Que honraron al comediante John Rickles Y también De esa manera La película de Charles Play le fue mal Porque Obvio Obvio Pero digo porque se recuerda que ellos estaban Haciendo la tiradera a Toy Story Si tratando de Obviamente de pegarse del éxito De la franquicia de Toy Story But come on You really Chucky es Chucky though Chucky He was He was in a given time Okay But I mean come on If you're going to pick between Going to see Chucky You're going to see Toy Story 4 I think Toy Story 4 wins Oye Viste que la línea Air Canada Informó que ayer Están investigando Cómo fue que la tripulación De un avión Desembarcó completamente Y dejaron una mujer Sin darse cuenta Dormida en el avión Wow La pasajera dormida en el avión The Air Canada They just left Everyone got off the plane They left They didn't do a cabin check Oye Pero cuántos handians Hará dejado esa mujer Probablemente Ahora Una En cuanto te bajas del avión Entra la gente para limpiarlo Entonces Cómo fue que la gente de servicio No la despertó en ese momento Eso es como cuando Eso es como cuando Tu mamá te manda A limpiar tu cuarto Tú abre la puerta Y tú miras así por encima Y tú dices Ah el cuarto está limpio Eso fue lo que hicieron Entraron en el avión Y dieron Ah it's alright It's alright Seguro que fue el último vuelo It was the last flight Maybe they don't clean it At the end of the night But just everyone turns off And goes home Entonces Ella supuestamente Tiene una linterna Si no sé si era del teléfono O qué Pero estaba en la ventanilla Con la linterna Tratando de alumbrar Para que alguien la viera Nadie Nadie la vio Ella logró entonces De una manera u otra Abrir una de las puertas Y entonces ¿Cómo se dio la puerta Cuando abrió? Hizo Entonces ella Se paró la puerta Y empezó Auxilio Alguien Presta ascensión Entonces a uno de los empleados Del aeropuerto Que estaba haciéndose Un snap Un selfie En el snapchat Con un filtro Se dio cuenta Y fue y la grabó Y después la salvó La grabó Y después Me imagino que la grabó Primero She should have hit A little button Donde sale el slide ese El inflatable I'm sure Maybe it wasn't working When the plane's off Oh you know what I don't think She opened the door But then she wasn't able To get anything going It was all dark Ay que miedo Funny Bueno miedo No tiene Cardi B Un gran jurado De Nueva York Acusó a Cardi B De varios cargos nuevos Por una trifulca Que tuvo ella En un club El año pasado En un club De striptease En el que estuvo Ella involucrada Donde ella Supuestamente Mandó a golpear A una muchacha Y a su hermana Porque supuestamente Esta muchacha Estuvo con su Ahora esposo Offset En un concierto Este fin de semana Ella se burló De la situación Y dijo Anda con el jeo Anda con el jeo Que se ve cuando Pero mucha gente Piensa que si Hay 14 nuevos cargos Al principio de este año Le dieron la opción De unos cargos menores Y se declaraba Culpable Por estos Cargos menores No iba a pasar A mayores Ella dijo No Yo no voy a hacer Ningún tipo de Pleadio Y por eso Entonces ahora Se ve a ella En este dolor de cabeza Que son Son 14 cargos Ahora Y son Cargos Mayores Son felonies Ella que no se haga La graciosa Porque lo que va a hacer La ley Es decir Ah si Tu quieres jugar De esta manera Pues mira Te vamos a meter A la cárcel Y muchas veces Yo he visto Que meten A la cárcel A gente famosa Para poner un precedente Y para mandar un mensaje Hay que ver Recientemente Y hay que recordar Lo que ha pasado Con Pablo Layo Hay que hablar Lo de Farruko De Paris Hilton De O.J. Simpson Era el mismo Manuel Hizo un par de años También Bueno pero Él si duró tiempo Preso A ver Cardi B enfrenta Nuevos cargos Tras esta pelea Que tuvo en un bar Con esta mujer Son 14 cargos Esta mujer es 14 cargos Y la Está metida En tremendo problema Tu crees que Cardi B Va a ir presa Si se sigue burlando De las leyes Si Porque ya le está Y ese Pero yo creo Que le van a poner Más atención El juez No va a ser tan Hay jueces Muy buenas Gentes O sea depende Del juez El juez no va A los conciertos De ella Para saber Lo que ella está Diciendo Y tampoco La sigue en Instagram Pero no hace falta Ir al concierto Tiene empleados Que le pueden informar Y no solamente Y hay que ver Si toda esa información Es admisible También En su juicio En su contra Porque tiene que ver Mucho Como dice Gina Del comportamiento De la persona acusada 844 Yes Enrique 844 937 3674 En tu opinión Do you really think That Cardi B Is going to jail O tu crees Que se va a salvar De esta Cardi B Va presa O no va presa Julio What do you think Brother De verdad Si va presa Eso te pasa Por Defender a tu marido Cuando fue culpable De ser perro Y mira lo que Mira lo que Va a pasar a ti Buen punto Pero pasa mucho Y muchas mujeres Perdonan Este tipo de cosas Y apoyan a sus parejas Después para Para verse En estos líos Gina doesn't She's learned She's learned Yo calladita Do you think That Cardi B Is going to jail Crees que Cardi B Va a ir presa O se va a salvar De esta 844 Yes Enrique Good morning Mi gorda No cabe en la habitación Duermo en el piso Me rompió el colchón Oh 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 De comida Ya se comió Un camión Ya no me sirve Ningún pantalón No No Después de tres pizzas Y un hot dog Se come una pinta de helado Yo frustrado Ella se trepa arriba Y yo termino apatado I had to jump on this remix Cause los Parodia Kings Are kinda gorditos too Natina Enrique llama Pa' romperme la cama Me pide plato fuerte No ensalada No ensalada Si hacen fiesta Nadie me invita a su casa Porque se come el puerco Chicharrones Y la masa Oye Me dice Al oído quiero carne asada Malta y leche condensada También quiero burrito De eso que soy bien rico No le hable de manzana Ni banana Contigo no puedo dormir Yo contigo no puedo salir Comes como un elefante Pa' llevar tu restaurante Ni a lo chino Ya puedes ir Contigo no puedo dormir Yo contigo no puedo salir Comes como un elefante Pa' llevar tu restaurante Ni a lo chino Ya puedes ir A ella le encanta lasas Son, 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 son Pa' llenar su barrigón Bum, 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 bum Después una caja de mom Bum, 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 bum Y me tupio el baño Bum, bum, bum A ella le encanta lasas Son, 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 son Pa' llenar su barrigón Bum, 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 bum Después una caja de mom Bum, 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 bum Y me tupio el baño Bum, 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 bum What? The remix Becky G Enrique Santos DJ Extreme Parodia Kings Parodia Kings Los Parodia Kings are kinda gorditos too Latina Did you like it? I don't think this is gonna come out It already did Oh Oh my god Nati Natacha y Becky G con los Parodia Kings Enrique Santos y DJ Extreme Parodia Kings Parodia Kings Good morning Alright so Cardi B Enfrenta nuevos cargos Tras esta pelea que tuvo en un bar Con unas bailarinas En total son 14 cargos Que la tienen metida en muchos problemas Este fin de semana En el evento de BET Apareció Cardi B Riendose En su canción Press, 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 press Cardi don't need no press Prensa, 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 prensa Cardi no le hace falta más prensa Dijo Yo no voy presa Y lo hizo como un coro Y la gente empezaron a repetirlo con ella ¿Crees tú que Cardi B va presa? 844 Yes Enrique 844 937 36 74 ¿Cree que el dinero la salve? Con dinero baila el perro Pero afortunadamente en este país Yo creo que las leyes Si se respetan Y más cuando se burlan Mira, ¿qué pasa cuando se burlan de un policía? Es como que te da O sea, tú quieres hacer el punto De que, oye, a la policía Las leyes se les respeta Tú no puedes estar en un concierto Burlándote como si tú fueras Dios Ya, pero bueno No hay ninguna ley que dice Que tú tienes que Tienes que respetar a un policía La policía se le Se le irrespeta desafortunadamente Todos los días Pero no hay ninguna ley que dice Pero no crees que si ella Si su comportamiento fuera Si, ¿saben qué? Hice algo malo Me arrepiento Y hacer hasta un videíto Pero ¿quién va a hacer? No, porque si tú haces eso Estás admitiendo culpabilidad Bueno, pero Tú te quieres incrementar así de esa manera Pero hay video de ella Tirando sillas y tirando I think it was a bucket Or trash to the girls Pruebas hay Hay pruebas Pero lo que yo no entiendo De este caso Es que supuestamente Ella Lo que se le acusa Es que ella mandó A golpear a estas hermanas Una de ellas Que estuvo con Offset Su esposo Pero ¿Ella físicamente las atacó? No Sí Sí, ella estaba ahí Y hay video Que ella Pero porque dice Que ella mandó O sea, que ella ordenó Otra persona Entonces Pero ella también golpeó También Ella en la discoteca Ella comenzó a tirarles cosas Y las muchachas Están diciendo que Recibieron heridas También A pesar de saliendo De esa discoteca También mandó A que le cayeran a palo Eso se deja saber En contra de las mujeres Fueron sus cuartespaldas Dice aquí La rapera Espérate un momento Julio La rapera No estuvo involucrada Directamente en el ataque No estuvo Dice aquí No Quizás fue otro incidente Sí Pero con las mismas muchachas Ok, pero este mismo día De que son los cargos Ella no No estuvo involucrada Directamente Fueron los guardespaldas De Cardi B Y otros miembros Del equipo Que le cayeron a golpes A las mujeres Supuestamente Ah, ok, bueno No sé si hay video de eso Si fue en un nightclub Me imagino que sí existe ¿Verdad? Yeah I'm looking for it right now Había sido Acusada Le tiró hielo A nice bucket Sí, el baldecito Que te traen el hielo Para poner la botella En la discoteca Ajá, para poner la botella Le tiró el cubo de hielo Por ahí para allá El ice bucket challenge Le hizo por la cabeza Ella había sido acusada De delitos menores Como agresión Y exposición A peligro Los que quedaron despachados Ahora el gran jurado Dijo, no Entonces hay 14 cargos nuevos En su contra Y son cargos serios ¿Se merece cárcel? Mmm Mmm Un buen abogado A dejaron Podría salvarla Es que You know what, bro Esos tipos de peleas Pasan a cada rato Y tú vas a meter preso A todo el mundo Simplemente porque Ella tiene billetes Y que las mujeres Se quieren gestionarlas Para sacarle dinero That's only reason they're doing it You really think That's right they're doing it That happens all the time ¿Cuántas veces no es ese plan Porque la ex Vino y estaba flirting Con el novio You know what I'm saying That happens all the time Harold, ahí tengo que Estoy con Harold No, but I'm sorry No, ha pasado entre Entre el mismo cantante Drake y Chris Brown Y nadie fue preso Ninguno de los dos Bueno, pero si no levantaron cargos Ellos, entonces ¿Por qué no querían levantar cargos? Pero aquí estás hablando De unas mujeres Que si están levantando cargos No sé cuál es exactamente Su Pero si no levantaron cargos Pero si no levantaron cargos Ellos, entonces ¿Por qué no querían levantar cargos? Eso es porque esas mujeres se pusieron celosas Te apuesto que fueron allá a buscar pleitos Cardi B se inolente Cayó atrás La seguridad de Cardi B se entró Claro que al defenderla Tienen que dar un golpe para defenderla Y tú lo estás justificando Entonces tú me quieres decir Que entonces cuando fueron Y entraron Y atacaron Y balearon a A Big Papi Que le dieron un tiro en la espalda No, no, no Pero eso no Pero ¿Y cuál es la diferencia? Él estaba en una discodega No, no, no ¿Cuál es la diferencia? No, estamos hablando Porque él no murió ¿Es bien? No, no, no ¿Puedo dar otro ejemplo? A ver Si Pablo Lago Le dio el golpe Y el señor no hubiera muerto Él no hubiera Solo por darle el golpe Él no hubiera 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 Pero papo Eso pasa cada rato Pero espérate Por el simple Ese es mi punto Por el simple Hecho de que pasa cada rato No significa que debe de suceder Porque entonces Tú no me puedes decir a mí Que es normal Y es esperado Entonces que tú vayas A un lugar público Que estés compartiendo Y a alguien le da la gana De caer De caer De a golpes Entonces como pasa cada rato Bueno es aceptable Si caerle golpes Tenemos que vivir en un mundo Tenemos que vivir en un mundo Donde no me mire Porque te voy a demandar Yo no estoy hablando De la demanda No no Para eso es lo que están haciendo Las mujeres De la agresión ¿La agresión para qué? Para sacarle billete a Cardi B 844 Yes Enrique 844 937 36 74 ¿Tú crees que estas mujeres Que es la teoría de Haro Que lo están haciendo simplemente Para fastidiar y sacarle dinero a Cardi B O verdaderamente se están haciendo las víctimas? ¿Qué hacía esa mujer? ¿Qué hacía ella con un hombre casado? Bueno ¿Quién la manda a acostarse con un hombre casado? Pero el tipo también El casado era él ¿Y por qué no manda a golpear Cardi B Al offset Que bastante feo que está? 844 Que le rompa tres dientes Yo voy y golpeo al tipo Ahí está El tipo Yes Enrique Tu mañana con Enrique Santos 844 Yes Enrique Cardi B en líos Porque supuestamente mandó a su bar de espaldas A sacarle golpes a un par de hermanas Una de ellas supuestamente por haberse acostado Con su esposo offset Es culpa del esposo offset Es culpa de esta mujer Que supuestamente se metió con la pareja Con el esposo de Cardi B Buenos días Hedy Asamble Oh Lía Hello Lía Hi Lía Buenas tardes Hola Buenas tardes Buenas tardes Sí Sí Y yo tengo que agendre con Harold Completamente 100% Estoy con él Estos brunques Estuvan con todo Cada но Llega ¿O no? Is that a pizarra? Las mujeres se caen Porque el año es chaco Y uno se mete con nadie La otra Y lo que sea Y se queda ahí Ya estoy teniendo Cuerda Pero is that a pizarra Porque sojita pobre Pero ahora que la metan presa para que no se abocó la que está defendiendo al macho de ella es más, yo te voy a decir una cosa más Enrique desde aquí de Blanca hasta el Pensilvania y tú más bad boy y feo, que eres el oyente más feo de Rumba 100.5 ahí en Lancaster y lo sabes tú, feo y orgulloso, que metan a Cari y a Chumalera y presa gracias por llamar Elia, el cuco de Lancaster de Lancaster, ¿es es Gracie? el cuco Gracie, buen día, ¿cómo estás? Good morning, hey, yo estoy llamando también de Lancaster, Pensilvania Penso, ven, está activado en el día de hoy Estamos activos Sí, mira, yo pienso que si esta Lancaster activo yo pienso, ella es la culpable de todo esto porque el que debería entrar a la bolsa es el marido Gracias O sea, mira, usted está súper feo es súper feo, Gina, yo te apoyo en eso, es posible eso lo demás se lo come a ella Oye, pero es que me choca que las mujeres cuernudas se vayan y se peleen con la otra, con la tercera cuando en realidad el animal y el desgraciado y el pata, rata de dos patas, es tu novio O sea, ella no, ella sí, ok, pudo haberse insinuado, pero el que accedió fue tu pareja O sea, que tiene el compromiso, el que está comprometido es él, en este caso fue él, ¿right? Claro, ¿por qué hacerle bronca al amante? Yo no sé ¿A ti te han echado bronca? Oye, pero una cosa, esta mujer, si es cierto que estuvo con Offset sabe que la mujer de Offset, Cardi B, no se va a quedar con los brazos cruzados Eh, sí ¿Sí o no? ¿Quiere billetes? Aparte de eso No estoy hablando de billetes, estoy hablando que se acostó con... Ok ¿Sí o no? No tienes que hacer esa señal Bueno, mamá, no lo puedo hablar, pero sí lo puedo hacer así con la mano, mira Y creo que también le hizo esta, mira ¿Qué es eso? Next, próximo Con Enrique Santos Un hombre está desesperado, eh, porque su mujer comenzó a hablar raro luego de ir a comer en este restaurante Check it out Escúchame, que el cliente siempre tiene la razón, déjame hablar Desde que ella comió ahí, el día siguiente, amaneció ella hablando al revés, no le entiendo nada Si usted no le entiende, que es su esposo, no la voy a entender yo Bien, a continuación no te lo vieras, Happy Monday Siempre activo, nunca inactivo, es Enrique Santos Nunca olvidaré ese momento mientras viva Empezó con una llamada telefónica Recibí el mensaje de texto cuando estaba en el trabajo Mi primera llamada de asignación como miembro del National Guard Había llegado el momento de actuar Cuando llegamos a la armería, nos informaron sobre los incendios forestales Y cómo se acercaban peligrosamente a las casas Fue impresionante ser parte de esta operación masiva Te digo, helicópteros despegaban con enormes cargas de agua para dejarlos caer sobre los incendios Algunos de nuestros compañeros se preparaban para sus labores junto a los equipos de bomberos locales Fuimos en vehículos Humvees para ayudar con las evacuaciones En ese momento, me di cuenta por primera vez lo importante que es el National Guard para mi comunidad Averigua cómo el National Guard puede ser parte de tu vida Visita nationalguard.com Descubre lo que significa ser un soldado civil y servir a tu comunidad local al igual que global Los beneficios que recibirás incluyen capacitación profesional y dinero para la universidad Toma un momento y visita nationalguard.com Cada verano tiene una historia Comience su propia historia en Raymond Honda de Palm Beach Durante nuestro evento caliente de ventas de verano Venga a manejar uno de los current drivers 10 mejores del 2019 Comparta su historia de verano en hashtag Raymond Honda PB Sin historias, sin filtros Solo usted, su vehículo y sus nuevos amigos en Raymond Honda de Palm Beach Es nuestra manera Raymond Honda de Palm Beach 5200 Lakewood Road en Greenacres RaymondHondaPB.com Karen Graver en el 2019 Más impuestos, título y tarifa del distribuidor con crédito aprobado 36 meses, cero seguridad, 44.63 Vencen la firma, no se requiere compra Anular donde está prohibido El periodo de entrada termina el 3 de septiembre de 2019 Debe tener 18 años de edad o más para participar o ganar Para las reglas oficiales completas www.driacocars.com Diagonal Summer Switch Oferna termina al finalizar el mes Ve la Grieco Mazda de Delray Beach antes de cometer un error de 10 mil dólares Durante el intercambio de verano de Grieco Mazda Toma la prueba de manejo de 10 mil dólares Sí, haz una prueba de manejo en cualquier Mazda nuevo Y participas para ganar 10 mil dólares Como un nuevo Mazda 3, Base 2019 O Mazda CX-5 Sport 2019 Tu elección, 179 al mes de rendamiento O alquila un nuevo 2018 Mazda 6 Sport 209 al mes con cero pago inicial Así que toma una prueba de manejo para ganar 10 mil dólares Más un Mazda 3 o CX-5 179 al mes Mazda 6 209 al mes Solo durante el intercambio de verano en Grieco Mazda de Delray Beach En Federal Highway justo al sur de Linton Stuber is the most outrageous comedy event of the summer We're the good guys, he's a cop, almost uber You're so crazy! Critics are calling it one of the funniest movies of the year Don't take backs Stuber rated R in theaters July 12 New Red Band trailer online now Do you want real fireworks? Sky King Fireworks in Port St. Lucie On US 1 West Palm Beach on Military Orange Stewart on US 1 Has the largest selection of fireworks Buy one, get two Morders 500 and 200 gram repeaters And more Buy one, get two You heard right Sky King Fireworks In Port St. Lucie on US 1 West Palm Beach on Military Orange Stewart on US 1 The only fireworks store With buy one, get two For directions, visit skykingfireworks.com At skykingfireworks.com Los pros saben que para hacerlo bien hay que tener todo a la mano Y estar más tiempo en la obra Lowe's te ofrece cantidades grandes de madera tratada Cercas y madera de terraza a buenos precios Obtén ahorros al por mayor en el mostrador de los pros O ahorra tiempo haciendo el pedido en losforpros.com Te lo llevamos a la obra o puedes recogerlo en la tienda Te cargaremos tus compras para que regreses a la obra Hazlo bien, hazlo por menos Empieza con Lowe's Detalles en el mostrador de los pros Solo en Estados Unidos What's up mi gente Comienza tu semana con tu pasión en mente Siempre has soñado con tener una carrera flexible Divertida e innovadora ¿Qué tal si con esta carrera pudieras también ser tu propio jefe? En Hollywood Institute of Beauty Careers Puedes comenzar tu nueva carrera en cosmetología, barbería, técnica de uñas, estética o masaje terapéutico hoy Y lo mejor de todo es que ofrecen programas completamente en español Si escuchaste bien Con más de 40 años de experiencia graduando profesionales en el campo de la belleza Completamente acreditada y con asistencia económica si calificas Hollywood Institute of Beauty Careers es tu mejor opción Llama hoy al 561-220-4422 561-220-4422 Y diles que Gigi Díaz te envió Matriculate ya Conviértete en un profesional licenciado hoy 561-220-4422 Campuses en West Palm Beach, Margate y Hollywood Aquí Super Martínez junto a Antonio Nieves de Freeman Injury Law Oígame, yo conozco a alguien que tuvo un accidente de carro Al siguiente día empezó a recibir llamadas de desconocidos ofreciéndole doctores y abogados ¿Eso funciona así? Sí, desafortunadamente eso pasa mucho Después de tener un accidente tiene que tener mucho cuidado con los conductores de grúa O los desconocidos que se tratan de tomar ventaja de nosotros los latinos Tampoco contrate a alguien que lo llame por teléfono Ellos no tienen sus mejores intereses en mente ¿Y qué usted le recomienda a la gente que haga después de un accidente? Yo le recomiendo que antes de llamar a la compañía de los seguros Nos llame a nosotros a Freeman Injury Law al 1-800-561-7777 Para hablar con uno de nuestros abogados y conocer de sus derechos Es importante que usted sea el que elija al abogado Para saber que él le va a ser leal a usted Yo siempre tengo el mejor interés de mi cliente en mente Y no cargo honorarios o costos a menos de que recuperemos por su caso Ya lo sabe, Freeman Injury Law 1-800-561-7777 Oficinas en West Palm Beach Amigos Mexican en Spanish Restaurant en West Palm Beach Y Amigos 2 en Palm Spring Tiene la mejor comida a los mejores precios Almuerzos desde 4.95 Cenas desde 5.95 Happy Hours todos los días de 4 a 7.30 y mucho más Información AmigosMexSpanish.com Voy a bailar Estás ready para una buena clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a ver a poner la c*** en mi espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la c*** Con la clavada telefónica Chapecería, buenos días Sí señorita, tengo un problema Mira, yo llevé a mi novia a comer ahí Y desde el día siguiente Ella está hablando al revés Y dice el doctor que tiene que haber sido algo que ella comió Algo que ella comió ahí en su restaurante Bueno, qué sé, ¿y qué pidieron? Yo que sé que Habla tú con ella Lo que tiene un problema ahí No sé si tú la entiendes Porque yo no entiendo lo que me dice Todo lo que habla, lo habla al revés Es la cosa más extraña del mundo Habla con ella No sé, habrá pedido perejil o algo No sé, habla con ella ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿El hongo de un pechema que te roba? ¿Qué? 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 Bueno, es que no le entiendo lo que me dice nada, de verdad No, Saru ¿Qué es el tópico? Dice que se da la fita Diva su chiquín Dice que algo le afectó Algo que comió ella ahí La comida no le va a cambiar el habla La comida le puede dar dolor de estómago ¿Cómo que no? Yo vi Oye, el otro día No le va a cambiar el habla ¿Cómo que no? Sin el noticiero el otro día Vi la historia de una china Que se comió un taco Y despertó hablando Spanish ¿Ya? ¿Qué tú dices, mi amor? ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Qué dices? ¿Qué es Maluma? ¿Qué tú dices? ¿Maluma o ayuda? Habla con ella, señora, por favor Llamen 9-11 Porque yo no De aquí no venden comida extraña Ni siquiera picante Comen su comida Ya yo la llevé al Urgent Carey Me dijo que tuvo que haber sido algo Que ella comió Algo que comió ella en su cafetería Escúchala No, no, no Usted me dijo Pero aquí no No una comida No va a cambiar el habla Usted está equivocado, señor Señora, que usted le metió la comida El día 6 Escúchame, que el cliente siempre tiene la razón Déjame hablar No, ¿Quién le dijo a usted Que el cliente tiene la razón? No No sé qué más hacer Estoy desesperado Usted le cambió el habla Señora, por favor Escucha solamente A ver si usted entiende Habla con ella Desde que ella comió Y el día siguiente Amaneció ella Hablando al revés No le entiendo nada Si usted no le entiende Que su esposo No la voy a entender yo No, Saru Aló Aló, señora Sí, ¿Qué fue? Señora, ¿Qué fue lo que usted ordenó aquí? Desde la plaza No le puedo entender ¿Qué comió? Usted no la entiende Yo menos ¿El problema es tuyo? Señora, ¿Qué fue lo que comió usted? ¿Qué? ¿Arepa? Una arepa Se se dio ¿Qué persona? Y mostala No, no Eso estaba más Enredado que Discúlpeme Pero no voy a poder ayudar De verdad que no Cafetería Señora, sí, por favor Señor Le pregunté Pero yo no le entiendo Si usted no le entiende Que es tu mujer Me no la voy a entender yo Llévela a un centro No sé Psiquiátrico Lo que usted quiera Porque lo que usted me está hablando No es normal Ya yo la llevé Al Urgent Care Habla tú con ella No, no, no No me van a volver loca Señor Llévela No sé Señor, usted está llorando Sí estoy llorando Pero de la risa Es una broma Mira, si hablo bien Si hablo bien Sí, ya me doy cuenta Que habla muy bien Claro, casi me están botando Aquí del trabajo Por esta llamada Besito Rebeca Saluda a Julio Que nos mandó a llamar Besos Gracias Escucha como llora mi mujer Al revés Por tu culpa Me la van a pagar Sigan ahí Guau Que clase de clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Como un par de huevos Para desayunar Para el pensado Sé que tienes un bolche Te quiero enamorar Y en tu yate irá a pasear Como el Titanic Sé Tu crédito está bien Lo puedo mejorar Esta mujer te va a amarrar Un Mercedes Maceratio Bentley Tu me vas a firmar O te voy a difamar Sé que tal vez No sabes de mí No te conoces todavía Muy detrás de ti Pregunta por mí Yo soy tu chusma lady Tu marido in love with me Conmigo va de shopping Contigo va a dormir Jimmy Chuprada y Roles Sefora y Armani Victoria Secret y Dolce Coach y JCP La que me gusta a mí Sé Tu crédito está bien Lo puedo mejorar Esta mujer te va a amarrar Yeah baby Yo soy tu chusma lady Tu marido in love with me Conmigo va de shopping Contigo va a dormir Jimmy Chuprada y Roles Sefora y Armani Victoria Secret y Dolce Coach y JCP La que me gusta a mí Chusma lady Y me gusta el chorizo Como un par de huevos Pa' desayunar Pa'l pensado Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Extreme La que me gusta a mí Toda la que me gusta a mí Adiós de vida Siempre activo Nunca inactivo Es Enrique Santos Durante la guerra civil, le llamaban corazón de soldado Después de la segunda guerra mundial, le llamaban reacción exagerada al estrés Le han llamado neurosis de guerra y fatiga de combate Hoy, le llamamos trastorno de estrés postraumático Y afecta a uno de cada cinco soldados que regresan de la guerra en Irak y Afganistán No es una herida que podemos ver, pero puede tener repercusiones serias Bajo el estrés postraumático, los soldados no pueden vivir una vida normal Sus relaciones con las demás personas se ven seriamente perjudicadas Y les es difícil mantener un trabajo estable El proyecto Wounded Warriors ofrece alivio y apoyo a los soldados que padecen de estrés postraumático Y otros traumas de guerra, sean o no visibles las heridas Averigua lo que tú puedes hacer para ayudar a los soldados Las víctimas de la guerra que muchas veces son olvidadas Por favor visita WoundedWarriorsProject.org WoundedWarriorsProject.org Cada verano tiene una historia Comience su propia historia en Raymond Honda de Palm Beach Durante nuestro evento caliente de ventas de verano Venga a manejar uno de los Car & Drivers 10 mejores del 2019 Comparta su historia de verano en hashtag RaymondHondaPB Sin historias, sin filtros, solo usted, su vehículo y sus nuevos amigos en Raymond Honda de Palm Beach Es nuestra manera Raymond Honda de Palm Beach 5200 Lakewood Florida Greenacres RaymondHondaPB.com Karen Brewer en enero 2019 Más impuestos, título y tarifa del distribuidor con crédito aprobado 36 meses, cero seguridad, 44.63 Vencen la firma, no se requiere compra, anular donde está prohibido El periodo de entrada termina el 3 de septiembre de 2019 Debe tener 18 años de edad o más para participar o ganar Para las reglas oficiales completas Ve www.griecocars.com Diagonal Summer Switch Oferta termina al finalizar el mes Ven a Grieco Mazda de Dolby Beach antes de cometer un error de 10 mil dólares Durante el intercambio de verano de Grieco Mazda Toma la prueba de manejo de 10 mil dólares Sí, haz una prueba de manejo en cualquier Mazda nuevo y participas para ganar 10 mil dólares Como un nuevo Mazda 3, Pazer 2019 O Mazda CX-5 Sport 2019 Tu elección, 179 al mes De arrendamiento O alquila un nuevo 2018 Mazda 6 Sport 209 al mes Con cero pago inicial Así que toma una prueba de manejo para ganar 10 mil dólares Más un Mazda 3 o CX-5 179 al mes Mazda 6 209 al mes Solo durante el intercambio de verano en Grieco Mazda de Dolby Beach En Pedal Highway justo al sur de Linton ¿Quieres reales? Sky King Fireworks en Port St. Lucie En US 1 West Palm Beach en Militari Orange Steward on US 1 Has a largest selection of fireworks Buy 1, get 2 Mortars 500 and 200 gram repeaters And more Buy 1, get 2 You heard right Sky King Fireworks En Port St. Lucie on US 1 West Palm Beach on Military Orange Steward on US 1 The only fireworks store With Buy 1, get 2 For directions visit skykingfireworks.com That's skykingfireworks.com Los pros saben que para hacerlo bien hay que tener todo a la mano Y estar más tiempo en la obra Lowe's te ofrece cantidades grandes de madera tratada Cercas y madera de terraza a buenos precios Obtén ahorros al por mayor en el mostrador de los pros O ahorra tiempo haciendo el pedido en losforpros.com Te lo llevamos a la obra o puedes recogerlo en la tienda Te cargaremos tus compras para que regreses a la obra Hazlo bien, hazlo por menos Empieza con Lowe's Detalles en el mostrador de los pros Solo en Estados Unidos Stuber is the most outrageous comedy event of the summer We're the good guys, he's a cop, almost uber Critics are calling it one of the funniest movies of the year No take backs Stuber, rated R, in theaters July 12 New Red Band trailer online now What's up mi gente? Comienza tu semana con tu pasión en mente Siempre has soñado con tener una carrera flexible, divertida e innovadora? ¿Qué tal si con esta carrera pudieras también ser tu propio jefe? En Hollywood Institute of Beauty Careers Puedes comenzar tu nueva carrera en cosmetología, barbería, técnica de uñas, estética o masaje terapéutico hoy Y lo mejor de todo es que ofrecen programas completamente en español Si escuchaste bien Con más de 40 años de experiencia graduando a profesionales en el campo de la belleza Completamente acreditada y con asistencia económica si calificas Hollywood Institute of Beauty Careers es tu mejor opción Llama hoy al 561-220-4422 561-220-4422 Y diles que Gigi Diaz te envió Matriculate ya Conviértete en un profesional licenciado hoy 561-220-4422 Campuses en West Palm Beach, Margate y Hollywood Las temperaturas comienzan a calentar Momento perfecto para aprovechar nuestros servicios gratuitos en Autoson Como nuestro servicio gratis FixFinder de Autoson ¿Sabes las razones más comunes por las que tu lucecita del motor se enciende? Puede ser que la tapa de la gasolina se suelta O que el sensor de oxígeno esté defectuoso Entre otras razones Nuestro servicio gratis FixFinder localiza el posible problema Lo que te ahorrará valioso tiempo y dinero Déjanos ayudarte en nuestras más de 5600 tiendas en todo el país Restricciones y detalles en la tienda Terminé tu tatuaje Pero antes de verlo Tengo una buena noticia y otra Sinceramente mala Primero la mala Es que en vez de Mariana Tatué marrana No, y la buena Que mi agente de Allstate me agregó un seguro de inquilinos a mi póliza de auto Por solo 4 dólares al mes Y ahora tengo mis pertenencias protegidas dentro y fuera de mi apartamento Buenísimo, ¿no? Genial Tan bueno que tendrás que contarlo Encuentra un agente en Allstate.com Diagonal Agente Allstate Estar en buenas manos Nos da más Normal O una como ninguna otra Y con ofertas durante el mes de la camioneta RAM Ahora Obtén 20% de descuento del precio MSRP En modelos selectos de la nueva RAM 1500 Pickhorn O Tracement 2019 Con más tiempo en inventario de agencia Ve a RamTracks.com para encontrar la agencia local RAM Y grandes ofertas en la camioneta con capacidades que no tiene ninguna otra de su clase Como suspensión de aire disponible Y ahora Obtén 20% de descuento del precio MSRP En modelos selectos de la nueva RAM Big Horn 1500 O Tracement 2019 Con más tiempo en inventario de agencia La totalmente nueva RAM 1500 La camioneta del año 2019 de Motor Grand Ahora Durante el mes de la camioneta RAM Clases según camionetas Light Duty Sobre el 15% más antiguo de modelos RAM 1500 Pickhorn O Tracement 2019 A partir del 4 de junio Hasta agotar inventario de agencia No disponible con ofertas de armamiento Ni con otras promociones del fabricante Consulta al concesionario para detalles Toma entrega en una lista para el 1 de junio Mi nombre es Antonio Nieves Y soy uno de los abogados de Freeman Injury Law Como la mayoría de las personas en la Florida Yo manejo en la 95 todos los días Y veo los mismos accidentes La diferencia es que si yo estoy en un accidente Yo conozco mis derechos Si usted sufre heridas en un accidente Antes de llamar a las compañías de seguro Llámenos a Freeman Injury Law Al 1-800-561-7777 Para una consulta gratuita Donde un abogado le explicará sus derechos Basado en mi experiencia Es importante elegir a su propio abogado Que va a trabajar para usted No deje que un desconocido O un servicio de referencia Haga esa decisión tan importante No será responsable por honorarios de abogado O gastos a menos de que ganemos su caso Llámenos a Freeman Injury Law Al 1-800-561-7777 Oficinas principales en West Palm Beach Freeman Injury Law 1-800-561-7777 Inscríbete hoy mismo en Planet Fitness Por solo un dólar de pago inicial Y 10 dólares al mes Recibe entrenamiento físico gratuito Y mucho más Planet Fitness Zona libre de críticas Planet Fitness está abierto en Lantana Suscríbete por solo un dólar de pago inicial Hasta el 26 de junio Visite el club para detalles University Dodge Ram es número uno Con más de mil camiones en inventarios listos para entrega Es lo que hace University Dodge Su super tienda Ram Nuevos Rams con hasta 15 mil dólares de descuento Compre en la mayor tienda Compre en la mejor tienda University Dodge Ram Compre a través de internet En universitydodge.com Número uno From the offleaseonly.com traffic center Shop thousands of vehicles Priced thousands below retail And enter to win the $1,000 a day giveaway Now at Offlease Only ¿Qué tal amigos? Buenos días Y precaución que tenemos Un accidente en John Road Y Planes Drive Y un accidente en a Turnpike Norte Y B-Line Highway Ya ha sido despejado Soy Claudia Fernández Para Mia 92.1 This report is sponsored by Tire Choice Hey, come on Christy We're gonna be late for the game No! Don't let car troubles stand in your way The pros at Tire Choice Auto Service Centers Always have great deals Like a conventional oil change For just $15.99 Visit thetirechoice.com WRLX West Palm Beach Mia 92.1 Mia 92.1 En tu mañana con Enrique Santos Yo que sean Ya venía solo a ti Enrique Santos Hay mucha gente en la radio Pero mi papacito Es Enrique Santos Enrique tiene el flow I love it Escucha temprano I love it, desde las seis Tu pelo en el carro I love it, móntate Este es el mejor show You know it, tú sabes Streaming live en riquezantos.com También estamos en la aplicación iHeart Radio Buenos días, óyeme, atención Si estás comprando Fórmula para tu baby Están retirando ahora contenedores De leche de fórmula Por riesgo a metal Pero atención si la compraste en Walmart Ese es el rollo que fue vendida Exclusivamente Walmart Exactamente Y si tiene la fecha De que se debe de usar Antes del 26 de febrero del 2021 Regrésala Porque es cara, déjate digo Uno de esos botecitos cuesta 20 dólares Take it back, get your money back Así que regrésala y compra otra marca El presidente de los Estados Unidos Donald Trump Decidió este sábado dar Marcha atrás Con su amenaza De deportar Personas Este fin de semana Si va a ser una gran redada De parte de ICE Ayer domingo Sí, y toda la gente Estaba muy nerviosa De salir a la calle E incluso Gina En los medios de comunicación Se daban instrucciones No abras la puerta No hables No des documentos falsos Por más que te lo pide Tienes derecho a un abogado Cierra la puerta No tienes por qué abrir la puerta Si te están Tienes que pedir una prueba De que quieren Este Tienes alguna prueba De aprehensión O ya De deportación Pero Se va a tardar esto Tras dos semanas Dice que A solicitud de los demócratas Dijo el presidente Trump Bueno Dice que fue para que Los demócratas Y los republicanos Planteen soluciones A la situación En la frontera En México Ok Hay un millonario Que está buscando Quiere que le fabriquen Una muñeca sexual Parecida a su ex esposa Él se divorció Pero extraña el cuerpo De su ex mujer Entonces quiere Está buscando una compañía Que le fabrique Una muñeca sexual Que se parezca a su ex Pero sabes Que es lo más ridículo De todo Que el tipo Tiene mucho billete Y como es Antichapeadoras O sea No se deja Digamos Aprovechar Chapear Dice No quiero tener Relaciones con ninguna mujer Porque todas me buscan Por el dinero O sea Ya su mente Está dañada Y la ex novia Lo conoció Cuando no era millonario O sea Esa es la única persona Que se siente cómodo Y que la conoció a ella Antes de convertirse En millonario Y está enamorado Y extraña su cuerpo Y tiene relaciones Con su cuerpo Entonces quiere Cucu Quiere la mujer Pero sin cabeza Y sin latido Tampoco Sin corazón Sin corazón Cabeza sí También Bueno así que tenga cabeza Pero no corazón No tiene Imagínate Que le haga de todo A la muñeca A ver Gina ¿De quién te gustaría Fabricar un muñeco sexual? Mira Como los muñecos No tienen sexo O sea Sexualidad pues No tienen sentimientos Ricky Martin Fíjate ya Yo sé Yo sé que a Ricky Le gustan Pues los hombres Pero No era Bradley Cooper Bradley Cooper también Bueno puede ser uno Puede ser los dos No se van No vas a tener Ningún tipo de problema Puedes tener Bradley Puedes tener Ricky ¿Puedo comprar dos? ¿Me das dinero Para comprar dos? A ver Let's talk about sexy humans ¿A quién te gustaría Tener Pero solo de De muñeco sexual? Tener un muñeco sexual Esto no sería una infidelidad Tú puedes tener a tu esposa Puedes tener a tu esposo Pero también tener un muñeco O una muñeca Right Sexual de esa persona No es Si le preguntas a un sexólogo Si es infidelidad Tu celular es infidelidad Se enojaría A ver 844 Yes Enrique Julio ¿De quién te gustaría Tener una muñeca sexual? No sé Ah yes you do Yo no sé Yo no sé I know Chiqui La Chiqui Rivera No Ese no es una muñeca Esa es una muñecona Muñecona Una muñecona ricona Me cuesta mucho El shipping Por el peso A ver Extreme ¿Qué te gustaría? Mucho material O muñeco Una muñeca Ay no lo pienses tanto Jennifer Lopez You know you like her Now bro Scarlett Johansson No Really bro Scarlett got nothing Black Widow baby Beyonce No man No Alicia Keys Linda She's cool A mí me gustaría tener Al negro de Whatsapp Ya lo dije Ay no sé Se tenía que decir Y se dijo Si no Si no está disponible El negro de Whatsapp Entonces Idris Alba Idris Alba No Extreme no Oh O Blake Shelton También ¿Conoces a alguien Que ha ordenado Algo así? Recuerda que existen No sé Qué parte del mundo Ay yo tiene billeta Para comprar algo así No Muñeco Dwayne The Rock Johnson I've seen I've seen like Que compran Partes íntimas De una mujer Y viene con un poster Y todo You know Sorry That's for the lonely Man I've seen it I've seen it Yeah Harold's seen it Because the order Yeah Te lo juro Yo estaba Cuando estaba en el ejército Yo tengo un pan amigo Y yo yo Ey He's in his room Cuando yo voy El tipo como que estaba Lavando la máquina ese Dije yo ¿Por qué es eso? Dije sí Porque una máquina Tiene handles Y todo Para que no se caiga I don't know bro It's weird A ver Que amen la mujer Y también amen los hombres ¿De quién te gustaría Tener una muñeca sexual? 844 O muñeco sexual 844 Yes Enrique Y quiero saber Si tu opinión Sinceramente Es infidelidad Si tienes Un muñeco de esto 844 937 3674 Antes era un tipo sexy Pero le gustaba Toda la mami Un día me empezó A crecer la frente Y no podía Entrar con gorra La pep party Antes era un tipo sexy Mi pelo le gustaba Toda la mami Un día me empezó A crecer la frente Y no podía Entrar con gorra La pep party La calva Yo no quiero Que nadie me la vea Un peluquín con pega Les diré Que el pelo me creció A todos Aunque no me crean El bisoña se queda La calva Yo no quiero Que nadie me la vea Un peluquín con pega Les diré Que el pelo me creció A todos Aunque no me crean El bisoña se queda La peluquín con crazy glue Me pegaré Un inflate cuesta Cabo y tú lo sabes De dos colores En el Dolor Tri La compré Con un poco de Beijing Y no se sabe Tener la cabeza Feita es un delito Mírala que lindo Mi pelo le gustaba Mi pelo le gustaba Toda la mami Un día me empezó A crecer la frente Y no podía Entrar con gorra La pep party Antes era un tipo sexy Mi pelo le gustaba Toda la mami Un día me empezó A crecer la frente Y no podía Entrar con gorra La pep party La calva Yo no quiero que nadie Me la vea Un peluquín con pega Les diré Que el pelo me creció A todos Aunque no me crean El bisoña se queda La calva Yo no quiero que nadie Me la vea Un peluquín con pega Les diré Que el pelo me creció A todos Aunque no me crean El bisoña se queda Enrique Santos DJ Extreme Paro de Kings Paro de Kings Paro de Kings Alright Hay un millonario Que dice que todavía Está enamorado De su ex esposa Pero que ella Trató de chapearlo Y es la única mujer Que él conoce Y quiere su cuerpo Todavía La desea Lo que no quiere Es que otra más lista Venga y le baje el dinero Que sea una chapeadora Por eso dice No, prefiero tener Una relación Con una muñeca de plástico Y el hombre está buscando Que sea igualita a mi ex Y está dispuesto A pagar lo que sea Para que una compañía Le fabrique una muñeca sexual Parecida a su ex esposa A ver ¿De quién te gustaría Fabricar una muñeca sexual? O un muñeco sexual 844 Y es Enrique 844 937 3674 Buenos días Armando Buenos días Enrique Oye A mí me gustaría Una muñeca sexual Con la cara de Taylor Swift Hola La cara Y el cuerpo de Taylor Swift La flaquita le gustan No, Taylor Swift ¿Y el cuerpo de quién? I love flaquita You love flaquitas Taylor Swift Toda Toda Taylor I love flaquita Yeah, I love flaquita Mira Y yo que pensaba Y yo que pensaba Que las que tienen Muchas pompis Eran las más solicitadas Ahorita Porque déjate Digo En los cirujanos plásticos Ahorita lo que hacen Es solamente trasero Sí, lo que pasa Es que con la muñeca Eso cuesta más Por el shipping Porque pesa más ¿Sabes? ¿Y si lo hacen inflable? La más flaquita Mientras más flaquita Menos te cuesta el shipping Qué interesante Mira, aquí alguien está diciendo Que le gustaría Mira para esto Un hombre que le gustaría La cara de Kabila Cabello Pero el cuerpo El cuerpo de Lili Estefan Oh, my God That is weird I don't know why That is very realistic Puedes combinar cabezas Y cuerpos también Y caras 844-937-3674 844-937-3674 Big Dalia Buenos días Hola, Enrique ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Está muy bien Aquí trabajando Escuchándote Oye, me gracias Por la sintonía ¿Te gustaría tener Un muñeco inflable? ¿De quién? De Maluma Maluma, baby Maluma, baby Ay, ese papacito I'm sorry Pero ya yo compré en molde ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¡Eso es rico! Oye ¿Y si nos lo prestamos chocopero? Eso es helado, ¿verdad? Es plástico Es de goma Es de goma Es de goma Se desinfecta Compramos mucho alcohol Gracias por llamar, mami Alfonso Buenos días Oh, my gosh Bueno, oye, Riquito Jesucito a ti Mi hermano ¿Cómo estás papi? Aquí mi hermanito ¿Cómo está la familia? ¿Todo el mundo bien por allá? ¿Todo el mundo? Muy bien papi Gracias a Dios A ver A ver Me gustaría Me gustaría una muñeca inflable Igual que la cara de Gina Y el cuerpo de la socia Está con suco que tú tienes ahí De Chumalerie Te encantaría, ¿verdad? De ti, mi amor El cuerpo tuyo Y la cara de Gina ¡Ay, qué rico es! No sabes Está diciendo fea Chuma Gracias Pero está metiendo No, no, como que fea Al contrario Como que fea Como fea Mami Y tú eras mi universo En el 2015 Fuiste al universo En el 2015 Y él está metiendo No, no Cuba no participa en eso Pero fuiste Señorita Carnaval De algo Oye, espérate A lo largo de que Cuba No participa Que yo vi este fin de semana Que se están jugando Todos los juegos Ahora de soccer Ajá Ay, qué revoltura Con tanto juego Y que Cuba tiene un equipo Yes Sí, están en Copa América Y, bueno Desgraciada O afortunadamente Varios atletas Varios de los jugadores Del equipo de Cuba Han desertado El capitán del equipo Ya desertó Con que no deserten Los porteros Porque si no Imagínate Sin portero Pues cuántos goles Les van a meter Grecia está en línea Buenos días, Grecia Hola, buenos días Buenos días ¿Te gustaría tener Un muñeco sexual De quién? De Enrique Con la cara de Ricky Martin Y el cuerpo de William Levy Ricky Martin William Levy Lo estás combinando ¿Y por qué le quieres Quitar la cara A William Levy? Dame tu arrugada Porque me gusta más La de Ricky Martin Es una fantasía Te puedes combinar No importa No, porque tú eres El que va You're the one They're going to make the doll Right, you can make it ¿Cómo cuánto costará Un muñeco de Enrique Santos? 20 pesos Mucho, mucho Porque eso tiene mucho pelo Por aquí está la mujer Entre pelo y pompis Le gustaría tener Dos muñecos Uno de Mau Y otro de Ricky Mau y Ricky ¿Otú estás diciendo Gente de zona? ¿Quién dijo eso? Los muñecos sexuales De gente de zona Eso lo dijo Eso lo dijo un primo de Harold Eso no lo dijo nadie Un primo de Harold 844-937-3674 Si te gustaría tener Si pagarías tú Vamos a suponer Que no pagarías Te lo hacen ahora mismo Te lo entregan Completamente gratis Puedes mandar a hacer Tu muñeco sexual ¿Cómo te gustaría Que lucirías? ¿El molde De qué cuerpo O de la cara De qué artista? ¿Tú viste? ¿Quién me gustaría La cara El cuerpo De Raúl de Molina Con la cara La cara De Bad Bunny Uy, Bad Bunny Fíjate ¿Te gusta Bad Bunny tú, eh? ¿Te gusta Bad Bunny? ¿O el chicharito? ¿Te gustaría El chicharito? No, no, no Bad Bunny total ¿You don't find El chicharito No, hay otros Hay otros futbolistas Que me gustan Mexicanos Pero él Me gusta Memo Choa Me gusta Guardado Ok Bien Guardado Oye, la cara Del cuerpo que sea Memo Choa El portero de México Está guapetón ¿No? Carlos Slim Que tenga la cara De Carlos Slim No, el billete La cuenta de banco No, porque con la cara Tú puedes abrir Los iPhone y eso Ok César, buenos días Pasar dinero Un lado a otro ¿Cómo estás, Pipo? A ver, ¿te gustaría Tener una muñeca Una muñeca sexual Que se pareciera a quién? No, bueno Realmente con mi esposa Uno se siente feliz Pero a mí me gustaría Tener una muñeca Con la cara Y el cuerpo De Jennifer Lopez Una mujer hermosa Ahora Me gustaría Tener un muñeco Unos diez muñecos Con la cara Y el cuerpo De Nicolás Maduro Y mandárselo A todas las cárceles De Venezuela Para que tuviera Lo que le van a hacer Eso está bueno Eso está bueno Eso es así Lo ponen a gozar ahí Ahora, ¿tú crees Que tu mujer Viera esto como una infidelidad Si tuviese la muñeca Sexual de Jennifer Lopez Ahí en tu casa? Sí, por supuesto que sí Sí, muchachos ¿Qué haces tú con eso? No, pero se puede usar Como digan usted Por ejemplo ¿Cuánto se la van a guardar? No, no, no Yo creo que Lo de las muñecas Realmente Tiene que ser Un caso extremo Para una persona Existen muchas mujeres Y muchos hombres Que están ahí en la vida Y que pueden hacerse feliz Y que van a transmitir Un sentimiento Que nos transmite una muñeca Totalmente de acuerdo Y normalmente la gente Que hace este tipo de cosas Son gente que están alejados Que no pueden Por ejemplo Los soldados Que están en la guerra Harold ¿Tú resolviste De alguna manera a veces? Con los camellos No Mami, ¿no? Recuerda que cuando tú estás Tú estás para eso Deployment y cosas así En el desierto No You don't have a lot of resources ¿Qué es cierto Que le echan algo en la comida Para que ustedes no tengan Deseos sexuales? ¿Como los prisioneros? Eso supuestamente Pero a mí Eso no se puede comprobar Porque No se puede comprobar Pero Es ilegal ¿Sentías Sentías que 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 tu atracción Hacia los hombres Era más Cuando saliste del ejército? Espérate, espérate Eso es tu cuestión No, no No, seriously Cuando estés en el militar ¿Te sentías que No tenías un deseo Just porque Estabas pensando De estar vivo ¿O Tu crees que Crees en esa teoría Que quizás te echaban Algo en la comida Para que no Alguna gente siempre comentaba En eso Pero a mí La comida me sabía igual A mí Te digo la verdad Pero los deseos ¿Tenías deseos? No, realmente Porque la mentalidad La verdad La mentalidad Que uno tiene Diferente Es de sobrevivir, ¿no? Y tú Tú no quieres ser El chamaco ese Que lo encontraron Haciendo algo Y You know So No Y en el shower Con los otros hombres Y eso Nunca te You look the other way Bro You look the other way Everybody had to look at somebody ¿Qué es eso? Él quiere saber Enrique Yo creo que estás a tiempo To join the army Pero you always look away When you assume the position So You have it right You have it right ¿Es eso Moraima? No Ok, no vamos con Moraima Y el soap Eso se cae ¿Qué hace si se cae? Ya lo hacen ahora en líquido Oh, ya Para que no se le caiga el jabón A nadie Y porque ahora no están calladitos Ella casi me sale La traición no es el amor Pura 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 risa Con el que más regala en tu radio Enrique Santos Annabelle El ser más aterrador en el universo de The Conjuring Está de regreso Viviste su creación Conoces su maldad Pero ahora Verás su verdadero poder En una nueva aterradora entrega De la franquicia de The Conjuring Esta vez El peligro está cerca de casa Cuando Annabelle Libere el cuarto de artefactos Con todos los demonios Del universo de The Conjuring Te lo digo en serio Si te encantan las películas de terror Esta la tienes que ver No te la pierdas Annabelle Comes Home Clasificada R Solo en cines este martes Es preferible andar con la cabeza lisa Que con las llantas lisas Así que verifique las llantas de rodamiento Solo le cuesta un centavo Coloque una moneda de un centavo al revés Y si puede ver la cabeza de Lincoln La llanta está lisa Y hay que reemplazarla Para obtener más consejos De cómo cuidar sus llantas Visite www.btiresmart.org De nuevo la dirección www.btiresmart.org Cada verano tiene una historia Comience su propia historia En Raymond Honda de Palm Beach Durante nuestro evento caliente De ventas de verano Venga a manejar uno de los Current Drivers Diez mejores del dos mil diecinueve Comparta su historia de verano En hashtag Raymond Honda Bebe Sin historias Sin filtros Solo usted Su vehículo Y sus nuevos amigos En Raymond Honda de Palm Beach Es nuestra manera Raymond Honda de Palm Beach 5200 Lakewood Florida Green Acres Raymond Honda PB.com Karen Graver en el dos mil diecinueve Más impuestos Título y tarifa del distribuidor Con crédito aprobado Treinta y seis meses Cero seguridad Cuarenta y cuatro sesenta y tres Vencen la firma No se requiere compra Anular donde está prohibido El periodo de entrada termina El tres de septiembre dos mil diecinueve Debe tener dieciocho años de edad O más para participar o ganar Para las reglas oficiales completas Ver www.griecocars.com Diagonal summer switch Oferta termina al finalizar el mes Ven a Grieco Mazda de Delray Beach Antes de cometer un error De diez mil dólares Durante el intercambio de verano De Grieco Mazda Toma la prueba de manejo De diez mil dólares Si Haz una prueba de manejo En cualquier Mazda nuevo Y participas para ganar Diez mil dólares Como un nuevo Mazda 3 Base Dos mil diecinueve O Mazda CX-5 Sport Dos mil diecinueve Tu elección Ciento setenta y nueve Al mes De arrendamiento O alquila un nuevo Dos mil dieciocho Mazda C Sport Doscientos nueve Al mes con cero pago inicial Así que toma una prueba de manejo Para ganar diez mil dólares Más un Mazda 3 O CX-5 Ciento setenta y nueve Al mes Mazda 6 Doscientos nueve Al mes Solo durante el intercambio De verano En Grieco Mazda De Delray Beach En Pedral Highway Justo al sur de Linton Stuber is the most outrageous Comedy event of the summer We're the good guys He's a cop Almost Uber You're so crazy Critics are calling it One of the funniest movies Of the year Don't take backs Stuber rated R Here's July 12 New Red Band trailer Online now Do you want real fireworks? Sky King Fireworks In Port St. Lucie On US 1 West Palm Beach On Military Orange Stewart On US 1 Has the largest selection Of fireworks Buy one Get two Mortars 500 and 200 gram repeaters And more Buy one Get two You heard right Sky King Fireworks In Port St. Lucie On US 1 West Palm Beach On Military Orange Stewart On US 1 The only fireworks store With buy one Get two Four directions Visit SkyKingFireworks.com That's SkyKingFireworks.com Los pros saben que para hacerlo bien hay que tener todo a la mano y estar más tiempo en la obra Los que ofrece cantidades grandes de madera tratada, cercas y madera de terraza a buenos precios Obten ahorros al por mayor en el mostrador de los pros o ahorra tiempo haciendo el pedido en los for pros.com Te lo llevamos a la obra o puedes recogerlo en la tienda, te cargaremos tus compras para que regreses a la obra Hazlo bien, hazlo por menos, empieza con Lowe's Detalles en el mostrador de los pros, solo en Estados Unidos Las temperaturas comienzan a calentar, momento perfecto para aprovechar nuestros servicios gratuitos en Autoson Como nuestro programa gratuito Lowe & Tool de Autoson, elige entre más de 100 herramientas especializadas Te prestamos la que necesites para que hagas el trabajo bien Así no tienes que comprar herramientas caras para reparaciones especializadas Como sistemas de aire acondicionados y reemplazo de puntales Con más de 5.600 tiendas en todo el país, terminar el trabajo nunca fue tan fácil Requiere depósito, restricciones y detalles en la tienda Terminé con su nuevo color de pelo Quiero verlo Pero tengo dos noticias, una buena y otra mala Dígame antes la mala En lugar de rubio le quedó el pelo blanco No puede ser ¿Y la buena? La buena es que mi agente de Allstate me ofrece beneficio en mi seguro de hogar Como un descuento extra de un 5% cada año solo por no presentar un reclamo ¡Magnífico, ¿no? ¡Es genial! Tan bueno que tendrás que contarlo Encuentra un agente en Allstate.com diagonal agente Allstate, estar en buenas manos nos da más Fete.com o llama al 1-888-BUFETE-1 Oficinas en Dave Broward y Pound Beach Counties Vocero no empleado Ven al Parque Acuático Número 1 de Estados Unidos Acuareca Atrévete a escalar el nuevo Carri Carri Curl Asciende por la imponente pared de olas verticales Y siente una sensación de ingravidez Luego nada en la playa, compite con sus amigos O relájate en el sol Y regresa una y otra vez con un pase anual Por tan solo 5.99 al mes Más un pago inicial Ven a ver por qué Acuareca es el parque acuático Más emocionante de Orlando El plan de pagos mensuales requiere un pago inicial Y un pago de recitos de pagos mensuales Solo para residentes de la Florida The Home Depot is making it easy To turn your favorite moment Into the perfect color for any room With the Project Color app Upload any image Then discover the colors and paint to match Now you're a swipe and a click closer To everything you need for your next project Explore the most popular colors And trending palettes To find your perfect paint Get a colorful new experience With the Project Color app Then shop our best brands With gallons starting from just $25.97 At The Home Depot More saving More doing U.S. only see store for details Tu mañana iba genial Pero viste el ticket por estacionar En el parabris está Ya no lo podrás pelear Leíste mala señal Hoy pasaban los de la limpieza Y te va a gustar Empieza el día bien Ven a Taco Bell Y prueba el One Dollar Real Breakfast Burrito Con huevos Y una lección de bacon, salchicha o papa Solo en Taco Bell En locales participantes por tiempo limitado Durante las horas de desayuno Los precios pueden variar Impuesto extra Can't Annabelle come out to play? Fuiste testigo de su creación Tú conoces su maldad It's something that's never walked the earth In human form Mañana The doll is a beacon for other spirits Ella despertará toda la maldad En el universo de The Conjuring Annabelle She's the one who's doing all of this Welcome home Clásica de R Menores de 17 no son admitidos sin sus padres Mañana Vivele en IMAX Duplica su diversión este verano Con un Nissan nuevo de Southern 441 Y Green Acres Nissan Donde obtiene El doble de selección El doble de satisfacción al cliente Y el doble de ahorros Y durante el evento de ventas de verano Incluso Doblamos su pago inicial Mil dólares inicial Se convierten en dos mil dólares Dos mil dólares inicial Se convierten en cuatro mil No se pierda el evento de ventas de verano Ahora en Southern 441 Nissan Y Green Acres Nissan En línea En MyNissanPB.com Lo hacemos fácil En pareja Hasta dos mil dólares Vin terminando en KN106177 2019 Nissan Murano When a young man strikes gold Singing about nacho fries Dipped in warm nacho cheese sauce He must learn that nothing lasts forever Taco Bell's Nacho Fries Now serving for a limited time At participating locations near you University Dodge Ram Es número uno Con más de mil camiones En inventarios listos para entrega Es lo que hace University Dodge Su super tienda Ram Nuevos Rams Con hasta quince mil dólares De descuento Compra en la mayor tienda Compra en la mejor tienda University Dodge Ram Compra a través de internet En UniversityDodge.com Número uno From the Off-Lease-Only Traffic Center Shop thousands of newer vehicles With low miles Thousands below retail 561222 cars Off-Lease-Only.com ¿Qué tal amigos? Buenos días Y precaución Que tenemos un accidente En Jog Road Y Planes Drive Y un accidente En a Turnpike Norte Y B-Line Highway Ya ha sido despejado Soy Claudia Fernández Para MIA 92.1 This report Is sponsored by Tire Choice Hey come on Christy We're gonna be late For the game No Don't let car troubles Stand in your way The pros at Tire Choice Auto Service Centers Always have great deals Like a conventional oil change For just $15.99 Visit thetirechoice.com Enrique Sandoz MIA 92.1 Estás ready Para una Buena clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a ver A poner las En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la Con la clavada Telefónica Aló Mi nombre es Eduardo Eficio Me puede decir edificio De management Del edificio Del building Usted utilizó la piscina Este pasado fin de semana Claro Con este calor Que hay que usarla Todos los días Hay que usarla Aquí no tenemos Ningún tipo de problema Que usted utilice la piscina Siempre Siempre Cuando usted se bañe Antes De usar la piscina Hay un letrero ahí Que lo dice claramente Bañarse Antes De utilizar la piscina Y tenemos Aquí estoy viendo el video Y varios residentes Me han enviado fotos También del Instagram Del Insta Story Donde se ve claramente Que usted Entra a la piscina Sin bañarse Previamente Eso es una violación Yo me baño En mi casa Antes de bañarme En la piscina Bueno no no Yo me baño En mi casa Y me bajo Y me tiro en mi piscina Usted tiene evidencia Tiene videos De usted bañándose En su casa Antes de entrar A la piscina Momentos Antes de entrar A la piscina Lo dudo seriamente Bueno señor Esto es un relajo Esto es un relajo Aparte que Le vamos a cobrar extra Porque aquí Hemos tenido que Limpiar La piscina Dos veces al día En vez de una vez al día Y echarle más cloro Y usted tiene que pagar Por el cloro Porque su pelo Aparentemente Es muy grasoso Usted tiene pelo malo Yo no voy a pagar nada Ok Vamos a ver lo que hacen Yo no soy el único Que se baña ahí Sí señor Se desconectó la línea Mira ¿Cómo vamos a hacer Para el pago? Ya me están Con lo del pago Yo pago demasiado En este condominio Pago todo Y también quiere Que le pague cosas Eso no Ustedes están volviendo Loco Véjense para la piscina A partir de hoy Voy a poner una foto suya En la entrada De la piscina Para que el security Y si lo vea entrar En el solar No Yo no voy a pagar Un centavo más Lo demás no son cochinos Lo demás no son cochinos No, pero todo el mundo Que se baña la piscina aquí Se ducha antes de entrar Usted Lo tengo en video Tengo evidencia A las viejas Que no se bañan también Y se meten con todo Y con los telos Y los zapatos Y las chancletas Usted tiene prueba de eso Usted tiene prueba de eso Claro que sí Busca la cámara Que hay una cámara ahí No señor No Usted me tiene que mandar Los videos de Instagram O de Snapchat Yo no voy a pagar Solamente 10 pesos Que es la parte Que me toca a mí Reparte solo en todo Todo lo que sigue En lo que sigamos también Cinco que Cinco patadas Te voy a dar Para que me siga llamando Te estoy hablando cinco Ahora no te voy a dar nada Ustedes Hay una queja más señor Otra más Por hoy en acá Por algún plan contra mí O qué es lo que Es personal ya Dicen que usted lleva un radio Un boombox grandotote A la piscina Y que está escuchando Todos los días Enrique Santos Claro que sí Papi te habla Enrique No hay música Es Enrique que te habla Es una broma telefónica Tu hermana me dio el teléfono Para llamarte Y fastidiarte Guau Qué clase de clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio De puras mezclas Esto es Con Extreme Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Santos Me comprometo Yo soy TNT Con Team and Training Lograrás alcanzar Tu mejor estado físico Para que los pacientes Con cáncer en la sangre También puedan alcanzar el suyo Cambia tu vida Formando parte de un maratón Medio maratón Triatlón O una carrera de ciclismo Y cambiarás la vida De pacientes con cáncer En la sangre Yo me comprometo Yo soy TNT Después de 600 mil participantes Y casi mil millones de dólares Para tratamientos TNT ha ayudado A que la sociedad De leucemia y linfoma Haya logrado un avance importante En las terapias de cáncer En la sangre Y salven vidas Todos los días Yo hago la diferencia Yo soy TNT Únete a TNT Aumenta tu círculo de amigos Y sé parte de una comunidad Muy especial Entrena con entrenadores Reconocidos al nivel mundial Y ten la oportunidad De formar parte De los eventos deportivos De resistencia Más emocionantes del país O entrena durante tu propio horario Con TNT Flex Únete a TNT Y recauda fondos Mientras entrenas Y ayudarás a crear un mundo Donde ya no existe El cáncer en la sangre Únete a TNT Ahora mismo Visita TNT Cada verano tiene una historia Comience su propia historia En Raymond Honda de Palm Beach Durante nuestro evento caliente De ventas de verano Venga a manejar uno de los Car and Drivers Diez mejores del 2019 Comparta su historia de verano En hashtag Raymond Honda PB Sin historias Sin filtros Solo usted Su vehículo Y sus nuevos amigos En Raymond Honda de Palm Beach Es nuestra manera Raymond Honda de Palm Beach 5200 Lakewood Road En Green Acres Raymond Honda PB.com Car and Driver en el 2019 Más impuestos Título y tarifa del distribuidor Con crédito aprobado 36 meses Cero seguridad 4463 Vencen la firma No se requiere compra Anular donde está prohibido El periodo de entrada termina El 3 de septiembre 2019 Debe tener 18 años de edad O más para participar o ganar Para las reglas oficiales completas Ver www.griecocars.com Diagonal Summer Switch Oferta termina al finalizar el mes Ven a Grieco Mazda de Del Rey Beach Antes de cometer un error De 10 mil dólares Durante el intercambio de verano De Grieco Mazda Toma la prueba de manejo De 10 mil dólares Si, haz una prueba de manejo En cualquier Mazda nuevo Y participas para ganar 10 mil dólares Como un nuevo Mazda 3 Base 2019 O Mazda CX-5 Sport 2019 Tu elección 179 al mes De arrendamiento O alquila un nuevo 2018 Mazda 6 Sport 209 al mes Con cero pago inicial Así que toma una prueba de manejo Para ganar 10 mil dólares Más un Mazda 3 O CX-5 179 al mes Mazda 6 209 al mes Solo durante el intercambio de verano En Grieco Mazda de Del Rey Beach En Federal Highway Justo al sur de Linton Do you want real fireworks? Sky King Fireworks In Port St. Lucie On US 1 West Palm Beach On Military Orange Stewart On US 1 Has the largest selection of fireworks Buy 1 Get 2 Morders 500 and 200 gram repeaters And more Buy 1 Get 2 You heard right Sky King Fireworks In Port St. Lucie On US 1 West Palm Beach On Military Orange Stewart On US 1 The only fireworks store With buy 1 Get 2 For directions Visit SkyKingFireworks.com At SkyKingFireworks.com Los pros saben que para hacerlo bien hay que tener todo a la mano y estar más tiempo en la obra Lowe's te ofrece cantidades grandes de madera tratada, cercas y madera de terraza a buenos precios Obtén ahorros al por mayor en el mostrador de los pros o ahorra tiempo haciendo el pedido en lowesforpros.com Te lo llevamos a la obra o puedes recogerlo en la tienda Te cargaremos tus compras para que regreses a la obra Hazlo bien, hazlo por menos, empieza con Lowe's Detalles en el mostrador de los pros, solo en Estados Unidos Stuber is the most outrageous comedy event of the summer We're the good guys, he's a cop, almost uber Critics are calling it one of the funniest movies of the year No take backs Stuber, rated R, in theaters July 12 New Red Band trailer online now There's things in life you just can't control Like the weather The traffic Or the fact that spilled coffee seems to love white shirts But it's all good, because there's something you'll always be able to control Your company's finances SAP Concur integrates all your businesses' expenses, travel and invoicing In one simple solution Giving you the visibility and control you need to drive your business forward SAP Concur It's how the best run businesses make their expenses run better Learn more at concur.com slash control Latino Te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas Pero no siempre sabes lo que significan Deja que el mismo artista te lo explique En el Breakdown Breakdown Guayna Como lo mueve esa muchachota Pues mira la canción habla de esta muchacha Que es una abusadora Que ella sabe que está buena y que está abusando Pero pues realmente yo no puedo hacer nada Y pues yo lo lleve ya a reggaeton a donde ganamos En la jeca de nosotros Entienden el palabreo de nosotros En el sonido Y cuéntame, ¿Quién es Charlie Way? Charlie Way, mi pana, mi hermano, mi amigo Rebota se grabó en el estudio de él Después del paso de María 6x6 creo que era Tamaño ese estudio Paneles de madera Teníamos que apagar el abanico de techo Porque esa cola se filtraba en el micrófono Terminamos de grabar Rebota Pesando 3 libras menos Todo sudado, pero Gracias a Dios Salió Conoce base tus artistas favoritos aquí en iHeart Radio ¡Latino! Jennifer López visita los estudios de iHeart Latino Con Enrique Santos La relación que tienes con Mark y con Alex es admirable Gracias Porque en este mundo cuando ves gente que se separan Tienen niños en común Mucha gente se odian hasta la muerte Y es admirable ver como ustedes se aman uno al otro Por el bien de los niños primordialmente Sí, ese odio viene de dolor, ¿verdad? Y a veces tú tienes que reconocer eso To let that go Let that pain go And realize that it's not really about that That adult problems That don't have anything to do with the kids Nosotros amamos a esos niños tanto Y quieren que ellos tienen una vida sana Una vida llena de amor Una vida que ellos se pueden tener todo lo que ellos quieren Y cumplir todo lo que quieren Que nosotros sabemos que eso empieza con nosotros Sigue escuchando iHeart Radio Para más información de tus artistas Descubre más sobre las redes sociales De tus artistas favoritos en Insta InstaFacts Gracie Mi cuenta de Instagram es Arroa Gracie1 Gracie escribe G-R-E-I-C-Y-1 Y tengo 8.5 millones Yo creo que trato de ser lo más real posible en Instagram Publicar lo que soy Publicar lo que siento No sé, muestro todo Muestro mi casa Lo que me apasiona Lo que me gusta La música obviamente es lo primordial en las redes sociales Pero muestro todo Todo lo que soy Todo lo que me gusta Y todo lo que hago Uf, yo sigo un montón de gente Creo que sigo como Casi 2.000 personas Entre artistas Y entre personas que no son artistas Pero sigo muchas páginas de animales Que amo los animales Muchas páginas de noticias también Y muchos artistas Muchos, muchos, muchos artistas Que al verlos y seguirlos Como que me inspiran A seguir trabajando Descubre más de tus artistas latinos Es como que esa forma De hacer esos rapeos Esos chanteos Me gusta mucho Miren, yo cuando me vine a Estados Unidos Inicialmente me fui a Missouri Y no me sentí como parte de ese sistema Pero cuando me vine aquí a Miami Yo me sentí como si Colombia tuviera Si me entiendes Como si me sintiera en Colombia también Y no solamente yo el que me siento así El venezolano se siente así El ecuatoriano se siente así El argentino O sea, es como una ciudad de todos Los latinos que estamos en Miami Entonces yo siento que esa es la oportunidad Que te brindas Ese fue un artista que tenemos En la mira En iHeart Radio Ponible con ofertas de armamiento Ni con otras promociones del fabricante Consulta al concesionario para detalles Toma entrega en una lista para el primer Planes Fitness sabe que todos Tienen una razón para hacer ejercicio Tacos, enchiladas, pupusas Ceviches, sopes, tostadas Coquito, arepas, tamales ¡Qué delicia! Inscríbete hoy mismo en Planes Fitness Por solo un dólar de pago inicial Y diez dólares al mes Inscríbete en el club o en línea En PlanetFitness.com Planet Fitness Zona libre de críticas Planet Fitness está abierto en Lantana Suscríbete por solo un dólar de pago inicial Hasta el veintiséis de junio Aplica cuota de mantenimiento anual Solo en excursales participantes Visita el club para detalles CarMax presenta ¿Cómo asegurarse de que el auto usado Que usted desea No tenga daños en el chasis? Primer paso Compra en CarMax Segundo paso Hecho Esto se debe a que en CarMax Nunca vendemos autos con daños en el chasis O daños por inundación De hecho, descartamos millones de autos Que no cumplen nuestras normas Así que usted puede comprar con confianza El auto que lo llevará al trabajo O a su familia a la playa En CarMax Solo vendemos lo mejor Visítenos en una de nuestras seis tiendas locales Y en CarMax.com Tu mañana iba genial Pero viste el ticket por estacionar En el parabrisa está Ya no lo podrás pelear Leíste mala señal Hoy pasaban los de la limpieza Y te va a costar Empezaría bien Ven a Taco Bell Y prueba el One Dollar Grill Breakfast Burrito Con huevos Y tu elección de bacon, sanchicha o papas Solo en Taco Bell En locales participantes por tiempo limitado Durante las horas de desayuno Los precios pueden variar impuesto extra Los pros saben que para hacerlo bien Hay que tener todo a la mano Y estar más tiempo en la obra Los que ofrece cantidades grandes de madera tratada Cercas y madera de terraza a buenos precios Obtena ahorros al por mayor en el mostrador de los pros O ahorra tiempo haciendo el pedido en losforpros.com Te lo llevamos a la obra O puedes recogerlo en la tienda Te cargaremos tus compras para que regreses a la obra Hazlo bien, hazlo por menos Empieza con Lowe's Detalles en el mostrador de los pros Solo en Estados Unidos University Dodge Ram es número uno Con más de mil camiones en inventarios listos para entrega Es lo que hace University Dodge su super tienda Ram Nuevos Rams con hasta quince mil dólares de descuento Compra en la mayor tienda Compra en la mejor tienda University Dodge Ram Compra a través de internet en universitydodge.com Número uno De la firma de abogados Trelles y Bickler Traffic Center Herido Trelles y Bickler Resultados de firmas grandes Atención personal de firmas pequeñas 561-459-5625 Amigos, seguimos con retrasos por un accidente Localizado en Jog Road y Plains Drive También tenemos otro accidente en Indiantown Road Este de Military Trail Soy Claudia Fernández para MIA 92.1 Este reporte es patrocinado por Lowe's En Lowe's, los pros ahorran 5% en compras elegibles Cada día, en la tienda o por internet Con la cuenta de crédito de Lowe's para empresas Hazlo bien, hazlo por menos Empieza con Lowe's Sube tu aprobación del crédito No se puede combinar con otras ofertas de crédito Se aplican exclusiones, detalles en la tienda Solo en Estados Unidos Tu música favorita en MIA 92.1 Es presentada por Rubenstein Law 1-800-FL-LEGAL Accidente de autocamión Resbalón o caída Llame a Rubenstein Law 1-800-FL-LEGAL WRLX West Palm Beach MIA 92.1 MIA 92.1 Número 1 LATINOS Good morning Mientras trabajas Y tus hijos están de vacaciones Qué interesante, ¿eh? Es Viera 22.1 Jack Quinturrado entrando en acción MIA 92.1 Viva la música MIA 92.1 Número 1 En It's Latinos Para Palm Beach Entretenimiento Con Enrique Santos Y Y Y Y La que te lleva a los parques temáticos Y los conciertos De tus artistas favoritos They already know, baby Cada verano tiene una historia Comience su propia historia En Raymond Honda de Palm Beach Durante nuestro evento caliente De ventas de verano Venga a manejar uno de los Car and Drivers Diez mejores del 2019 Comparta su historia de verano En hashtag Raymond Honda PB Sin historias Sin filtros Solo usted Su vehículo Y sus nuevos amigos En Raymond Honda de Palm Beach Es nuestra manera Raymond Honda de Palm Beach 5200 Lakewood Florida Green Acres RaymondHondaPB.com Car and Driver Enero 2019 Stuber Is the most outrageous Comedy event of the summer We're the good guys He's the cop Almost Uber Critics are calling it One of the funniest movies Of the year Don't take backs Stuber Rated R In theaters July 12 New Red Band trailer Online now GriecoCars.com, diagonal Summer Switch. Oferta termina al finalizar el mes. Ven a Grieco Mazda de Delray Beach antes de cometer un error de 10 mil dólares. Durante el intercambio de verano de Grieco Mazda, toma la prueba de manejo de 10 mil dólares. Sí, haz una prueba de manejo en cualquier Mazda nuevo y participas para ganar 10 mil dólares. Como un nuevo Mazda 3, PASE 2019 o Mazda CX-5 Sport 2019. Tu elección, 179 al mes de rendamiento. O alquila un nuevo 2018 Mazda 6 Sport, 209 al mes, con cero pago inicial. Así que toma una prueba de manejo para ganar 10 mil dólares. Más un Mazda 3 o CX-5, 179 al mes. Mazda 6, 209 al mes. Solo durante el intercambio de verano en Grieco Mazda de Delray Beach, en Pedal Highway, justo al sur de Linton. Selección de fireworks, 5-1-GET-2. Mortars, 500 y 200 gram repeaters, and more, 5-1-GET-2. You heard right, Sky King Fireworks. En Port St. Lucie on US-1, West Palm Beach on Military, Orange Stewart on US-1. The only fireworks store with 5-1-GET-2. For directions, visit SkyKingFireworks.com. That's SkyKingFireworks.com. Los pros saben que para hacerlo bien hay que tener todo a la mano y estar más tiempo en la obra. Lowe's te ofrece cantidades grandes de madera tratada, cercas y madera de terraza a buenos precios. Obtén ahorros al por mayor en el mostrador de los pros o ahorra tiempo haciendo el pedido en Lowe'sforpros.com. Te lo llevamos a la obra o puedes recogerlo en la tienda. Te cargaremos tus compras para que regreses a la obra. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Detalles en el mostrador de los pros. Solo en Estados Unidos. Hay cosas en la vida que solo no puedes controlar. Como el weather. El tráfico. O el hecho de que el café rojo parece que le gusta las tiendas blancas. Pero es todo bueno, porque hay algo que siempre podrás controlar. Tu empresa financiera. SAP Concur integra todos los gastos de los negocios, viajes y invoicing en una solución simple. Diciendo la visibilidad y control que necesitas para llevar tu negocio adelante. SAP Concur. Es como los negocios mejor funcionan los negocios que hacen que sus gastos funcionan mejor. Aprende más en concur.com. Las temperaturas comienzan a calentar. Momento perfecto para aprovechar nuestros servicios gratuitos en AutoZone. Como nuestro servicio gratis FixFinder de AutoZone. ¿Sabes las razones más comunes por las que tu lucecita del motor se enciende? Puede ser que la tapa de la gasolina se suelta o que el sensor de oxígeno esté defectuoso. Entre otras razones. Nuestro servicio gratis FixFinder localiza el posible problema. Lo que te ahorrará valioso tiempo y dinero. Déjanos ayudarte a nuestras más de 5600 tiendas en todo el país. Restricciones y detalles en la tienda. Terminé tu tatuaje, pero antes de verlo, tengo una buena noticia y otra sinceramente mala. Primero la mala. Es que en vez de Mariana, tatué marrana. No, y la buena. Que mi agente de Allstate me agregó un seguro de inquilinos a mi póliza de auto por solo 4 dólares al mes. Y ahora tengo mis pertenencias protegidas dentro y fuera de mi apartamento. Buenísimo, ¿no? Genial. Tan bueno que tendrás que contarlo. Encuentra a un agente en Allstate.com diagonal agente. Allstate. Estar en buenas manos nos da más. Cuando un joven se golpea el oro, cantando sobre los frijos de nacho en la salsa de nacho, debe aprender que nada dura para siempre. No me last for a limited time. Taco Bell's Nacho Fries. Now serving for a limited time at participating locations near you. ¿Puedo Anabel come out to play? You are a witness of your creation. You know your evil. It's something that's never walked the earth in human form. Tomorrow. The doll is a beacon for other spirits. She will wake the evil in the universe of The Conjuring. Annabelle, she's the one who's doing all of this. Annabelle comes home. Clasificada R. Menores de 17 no son admitidos sin sus padres. Mañana, vive en IMAX. University Dodge Ram es número uno. Con más de mil camiones en inventarios listos para entrega. Es lo que hace University Dodge, su super tienda Ram. Nuevos Rams con hasta 15 mil dólares de descuento. Compren la mayor tienda. Compren la mejor tienda. University Dodge Ram. Compra a través de internet en universitydodge.com. Número uno. Howdy, folks. Colonel Sanders here. And we're cooking up brand spanking new Cinnabon dessert biscuits. Only at KFC. Can't think of a better way to end the fried chicken dinner. Than to have Cinnabon glaze and cream cheese frosting. Doing the tango on your taste buds. And for a limited time at KFC. We're giving away four of these Cinnabon dessert biscuits. For free when you buy a ten piece meal. Better hurry. I can't guarantee I won't eat all of it myself. Prices and participation may vary. Cinnabon is a registered trademark of Cinnabon SPV LLC. Used under license. Este fin de semana, monta la parrilla. Y saca los fuegos artificiales. Porque esta celebración no te la vas a querer perder. Ven al evento de ahorros del 4 de julio de Nissan. Y ahorra en el Rogue. Ganador del premio de la mejor compra de Consumer Guide. Armada, el SUV crossover con menor costo de propiedad por 5 años según Kelly Blue Book. Y Altima, uno de los carros más seguros según IIHS. Ahorra hasta $1,500 dólares además de las ofertas existentes en modelos selectos. Este fin de semana y el evento de ahorros del 4 de julio de Nissan se acaban pronto. Compra en EscogeNissan.com y en tu tienda Nissan local hoy. Para compradores bien calificados. $1,500 de bono festivo disponible en la Nissan Titan 2019 y Nissan Titan XD 2019. Disponible en arrendamiento y compra. Debes recibir entrega de inventario nuevo al concesionario. Sujeto a restricciones de residencia. Basado en la data promedio de costo de propiedad por 5 años de Kelly Blue Book. La cual considera depreciación y costo como combustible y seguro. Para más información visita KBB.com, IHS.org y Consumer Guide.com. Llama al 1-888-858-8319 para más información. Ofertas terminan 7-8-19. Amigos, ahora no vemos incidentes en nuestras carreteras. Solamente construcción en Oquichobie Boulevard, Sentido Oeste y Rosemary Avenue. Que tiene una vía derecha bloqueada. Soy Claudia Fernández. Para mí es 92.1. Este reporte es patrocinado por Lowe's. En Lowe's, los pros ahorran 5% en compras elegibles. Cada día, en la tienda o por internet. Con la cuenta de crédito de Lowe's para empresas. Hazlo bien. Hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Sube tu aprobación del crédito. No se puede combinar con otras ofertas de crédito. Se aplican exclusiones. Detalles en la tienda. Solo en Estados Unidos. La aplicación de iHeart Radio ahora es la número uno para podcast. Con un catálogo que ha alcanzado más de medio billón de los mejores podcast del mundo. Ahora iHeart Radio te permite seguir tus podcast favoritos. Recibir notificaciones en tiempo real de nuevos episodios. Y con la función de autodescarga, seleccionar tus podcast. Para que tengas siempre lo último en tu celular. Y todo eso es gratis. Descubre un universo de audio con solo pulsar la aplicación. Tu música, tus estaciones. Y ahora también la número uno en podcast. iHeart Radio. Soy Enrique. Soy Enrique Santos. En Wellington. Como en Colmolvich. Miga noventa no solo es la número uno en Hits Latinos. Hay mucha gente en la radio, pero mi papacito es Enrique Santos. Enrique tiene el flow. I love it. Escucha temprano. I love it. Desde las seis. Súbelo en el carro. I love it. Móntate. Este es el mejor show. You know it. Tú sabes. El billetazo con Enrique Santos. El billetazo con Enrique Santos. Yeah, baby. Tu oportunidad de ganar mucho billete. Right now en el billetazo con Enrique Santos. Y Forfoyas. Enrique, 844-937-3674. Las y 35 de cada hora. Busco la llamada número cuatro. Y si eres tú, tienes la... La. La oportunidad de participar y ganar. Julio, ¿quién es la llamada número cuatro? Ella se llama Yamilets. Yamilets. Es de Venezuela. Dice que vive en Miami. She's a baker. Y en su tiempo libre le gusta decorar. A ver si le puede decorar una blusa a Gina. Sí, decorar. Sería cool. Uy, un jacket. Que digas deport me. Qué malo tú eres, Julio. Yamile, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muñeca. ¿Qué nos cuentas? Todo bien, chévere. ¿Tú estás lista para ganar billetes? Claro que sí. Ok, Yamilets. Venezolana que vive en Miami. Que te gusta... Decorar. Hacer... Pasteles. Como baker, ¿qué haces? ¿Veis pasteles y ese tipo de cosas? Sí, de postería, torno a su cumpleaños, de matrimonio. Ok. Sabes todo lo que hay adentro de una panadería, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ok, Yamile, en cinco segundos, nómbrame tres pasteles, cosas que se ven dentro de un bakery. Desde ahora, ¡go! Cortas, pequeños, pastelitos. ¡Ay, qué rico! Tienes un pastelito, dos pastelitos, tres pastelitos, tostadas y huevos fritos. ¡Felicidades, Yamilets, te acabas de ganar! ¡Ciento cincuenta dólares! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Yay, Yamilets, te ganaste ciento cincuenta dólares! ¡Gracias al pastelito! ¡Gracias! ¡Gracias a ti por escuchar, muñeca! ¡Gracias por escuchar tu noventa y cuatro nueve! El billetazo regresa de exactamente una hora. ¡Feliz lunes! El billetazo con Enrique Santos, 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 ¡pom! ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comer... Que se vaya a ver a poner las... en mi espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Cafetería, buenos días. Sí, señorita, tengo un problema. Mira, yo llevé a mi novia a comer ahí y desde el día siguiente, ella está hablando al revés. Y dice el doctor que tiene que ver si algo que ella comió. Algo que ella comió ahí en su restaurante. Bueno, ¿qué sé? ¿Qué pidieron? Yo qué sé, que... Habla tú con ella, lo que tiene un problema ahí. No sé si tú la entiendes, porque yo no entiendo lo que me dice. Todo lo que habla, lo habla al revés. Es la cosa más extraña del mundo. Habla con ella. Pero acá habrá comido... No sé, habrá pedido perejil o algo. No sé, habla con ella. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, es que no le entiendo lo que me dice nada, de verdad. No, Saru. Me dice que algo le afectó, algo que comió ella ahí. La comida no le va a cambiar el habla. La comida le puede dar dolor de estómago. ¿Cómo que no? Yo vi... Oye, el otro día... No le va a cambiar el habla. ¿Cómo que no? Sin el noticiero el otro día vi la historia de una china que se comió un taco y despertó hablando Spanish. ¿Qué tú dices, mi amor? ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Qué dices? Es Maluma. ¿Qué tú dices? ¿Maluma o ayuda? Habla con ella, señora, por favor. Llame al 911, porque yo no... De aquí no venden comida extraña. Ni siquiera picante comen su comida. Ya yo la llevé al Urgent Carey, me dijo que tuvo que haber sido algo que ella comió. Algo que comió ella en su cafetería. Escúchala. No, 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 no. Usted me... Pero aquí no... No, no, no. No cambió el habla. Usted está equivocado, señor. Señora, que usted le metió la comida. Técnica para él. El día... Escúchame, que el cliente siempre tiene la razón. Déjame hablar. No, ¿quién le dijo a usted que el cliente tiene la razón? No. No sé qué más hacer. Estoy desesperado. Usted está equivocado, pero le cambió el habla. No le cambió el habla. Señora, por favor. Perforo, escucha solamente, a ver si usted entiende. Habla con ella. Desde que ella comió ahí, el día siguiente, amaneció ella hablando al revés. No le entiendo nada. Ay, el poco de un tema que los afrocos se hagan en un tercero. ¿Usted no le entiende que su esposo me no la voy a entender yo? No, Saru. ¿Aló? ¿Aló, señora? ¿Qué es la clave? Sí, ¿qué fue...? Señora, ¿qué fue lo que usted ordenó aquí? ¿Qué es la clave? La divina, su tric. No le puedo entender de qué comió. ¿Usted no la entiende? Yo menos. ¿El problema es tuyo? Señora, ¿qué fue lo que comió usted? ¿Arepa? ¿Usted no la entiende? ¿Qué es una limón? Dale a la nora, chile. No, no. Esto está más enredado que... Discúlpeme, pero no voy a poder ayudar. De verdad que no. Cafetería, bueno. Señora, sí, por favor. Señor, le pregunté, pero yo no le entiendo. Si usted no le entiende, que su mujer me no la voy a entender yo. No, llévela a un centro, no sé, psiquiátrico, lo que usted quiera, porque lo que usted me está hablando no es normal. Ya yo la llevé al Urgent Care. Habla tú con ella. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No me van a volver locas, señor. Llévela, no sé, a un psiquiátrico. Señor, ¿usted está llorando? Sí, estoy llorando, pero de la risa. Es una broma. Mira, si hablo bien, si hablo bien. Sí, ya me doy cuenta que habla muy bien. Claro, casi me están botando aquí del trabajo por esta llamada. Besito, Rebeca. Saluda a Julio, que nos mandó a llamar. Besos. Gracias. Escucha como llora mi mujer. Al revés, por tu culpa. Me la van a pagar, sigan ahí. ¡Wow! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Xtreme. Mixing Live, baby. Y la llamada número 4 ahora mismo. Se gana 4 boletos para ver a los Miami Marlins este jueves. Pride at the Park para que me acompañes. 844-YES-ENRIQUE 844-937-3674 La llamada 4 se gana 4 boletos para que me acompañes al juego de los Marlins contra los Washington Nationals este jueves. Pride at the Park con tu 94.9. Xtreme. Deja de caer todo el peso. ¡Feliz lunes! Es que me gustas tú, no me... Alexiana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. No buena la canción. No buena esa canción. Me avisa cuando estén listos. Pongo un poco más allá. Sí, un poco de... Mato un poco del brío este. Y un poco de pintalabio para que se me vean los lados. ¡Nervioso! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! Estamos ready. ¿Por qué no me dicen nada? ¡Besos! Ahora comienza la edición de... Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Yo soy Nervioso Hernández. Tiquetes de un dólar para inmigrantes que quieran autodeportarse en medio del gran flujo de inmigrantes centroamericanos a México. En su paso a Estados Unidos. La aerolínea mexicana... La pastilla me está tomando efecto. La aerolínea mexicana Volaris. ¡Volaris! Anunció un novedoso programa de reunificación familiar. Te puedes autodeportar por solamente un dólar. ¡Tan barato! Pasamos ahora con Chus Maleri. En vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Para ver cuántas personas se están autodeportando. Gracias, Nervioso. Efectivamente, aquí me encuentro en el Aeropuerto Internacional de Miami. Donde voy a entrevistar varias personas para ver si están autodeportándose. Muy bien. Esto tiene cara de indocumentada. A ver. ¿Qué es eso? Usted, señora, ¿a dónde se dirigen el día de hoy? Estamos en vivo. Para Noticias Mucho Estrés. ¿Mandé? ¿De qué hablas, güey? ¿Usted se está autodeportando? ¿Quién eres? O sea... Yo soy Chus Maleri. ¿Quién eres? Esa estúpida, esta. No te pelees con la gente. No me he gastado mi tiempo. Esa es Paulina Rubio. Aquí tengo un señor barrigón que se está comiendo un pastel que se acaba de comprar aquí en el Versailles. Señor, trae el Versailles. ¿Cómo estás? ¿Qué volás? Vamos a Punta Cana. Cuidado, no tomes el alcohol. Venga acá. ¿Usted se está autodeportando? Sí, que te acabo de decir que me pagó y fue a Punta Cana. Ese parece una papa en la boca. Regresamos contigo. Gracias. Nervioso Hernández. Tremenda estupidez. El reportaje no resolvió absolutamente nada. Pero pasamos ahora rápidamente con Insaportable. Buenas noticias de entretenimiento. Qué lindo. Ahí está mi jeva. Digo, mi reportera. Insaportable. Con todos los detalles de lo que pasó este fin de semana con la gran celebración de plumas. Adelante. Insaportable. Muchas gracias, nervioso. Fue todo un éxito la celebración del primer festival de orgullo gay en la ciudad Weenwood. Lo que nadie supo fue que la diva, la potra, la caballota y Big Queen tuvo que salir sin zapatos por culpa de Enrique Santos. ¿Eso por qué, Insaportable? En exclusiva nos enteramos que el famoso locutor de radio se quiso probar sus zapatos. ¿Qué? Y luego de meterse. Enriquito fue en tacones. Fue en tacones, los metió con vaselina. Y a la hora que Big Queen estaba buscando sus zapatos, Enrique no pudo sacarlos. Mira que yo nunca me he reído. Y me estoy riendo en pleno noticiero. También un concierto de Luis Miguel donde vieron a Gina Ulmos. ¿A mí? Vieron a Gina Ulmos. Supuestamente con otra mujer. Sí. En las primeras filas. Sí. Hay rumores de que esa es su novia Adelante, inaportable Que hay de cierto Tenemos 30 segundos para que me cuentes esto Yo también estaba ahí en el concierto Pero yo vi que se parecían mucho Son como gemelas Yo creo que son hermanas Ah, esa era la hermana La que aparece en Playboy Esa sí está dura Sí, sí es mi hermana He tenido yo una fantasía de estar con las dos No sé si eso es posible Si me pueden pasar el teléfono de la hermana de Gina Ulm Para coordinar para este fin de semana No soy cochino, no, no, no Yo soy nervioso Hernández, que tengan feliz día Y gracias por su fiel sintonía Gracias Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Con esta pastilla azulita Juego con las dos Con las dos puedo Siempre at-activo Nunca inactivo Es Enrique Santos Saludamos a todos los rumberos Que nos escuchan a través de 106.5 ¿Cómo estás, Sarita? Mira, yo era una fanática exacta Como la mujer que está en el concierto de Luis Miguel Desde que comenzamos el intro del concierto Casi, casi a lo último Porque a veces la batería se rebota No pasó el final de la comcieron No hay una fanática exacta de grabar la show por hoy hay un parque. Yo hago un poco de suficiente para poner en mi Snapchat, cualquier que grabara el Snapchat. ¿Qué es eso? Yo hago así. Y, um, a veces, yo publico todo el video en mi Facebook. Y la manera que yo estaba pensando era, ¡Oh, Dios mío! Es genial para mis amigos que no iban a la conferencia. Ellos pueden ver el consiento. Y mucha amistad de mí era like, ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Gracias a Dios que existe... Oye, Matt, gracias a Dios que existe el mute en el Instagram. Tú puedes entrar y darle mute a ciertas personas así como tú, Sara, porque llega un punto donde hay gente que sube más de lo mismo, tantos comentarios, y dice, ya, yo no quiero ver eso. Y gracias a Dios tienen el mute para evitar ese tipo de cosas, porque hay gente que no dejan de subir, y es constantemente. Y si tú estás grabando un concierto, un evento de eso, un qué, un poquitico, como dice ella, como dices tú, Sara, que ya te has controlado. Pero como lo hacías tú antes, que lo hacen mucha gente, como vio Gina este fin de semana, grabar un concierto de principio al fin, y estar en vivo, tú no estás disfrutando el momento. Mira, lo chistoso... No estás disfrutando el momento. Puse el video en Instagram, y la gente lo que está comentando, están defendiendo a la señora. ¡Oh! La mayoría de los comentarios son, bueno, es que está llevando a alguien virtualmente que no pudo ir. ¡Oh, no! Pero tal vez estaba grabando para alguien que está enfermo en casa. ¡Ay, por favor! Esa gente que están viendo, deberían pagar también un concert ticket, que paguen ahí una taquilla también. Y lo dicen los comedians, cuando tú bajas, y Fluffy es uno de ellos, señores, y el improv, por ejemplo, dicen, no quiero ver a nadie con el teléfono grabando, porque si ellos no te están dando dinero a ti, para que tú estés enseñándoles lo que tú pagaste, para que viniste a ver. Bueno, I went to see Chris Tucker this past weekend. ¿Qué tal? Y no, y los letreros están desde que tú entras. Si te vemos con el celular afuera, te vamos a sacar. Nada de videos, y sobre todo por no robarse el material, porque los comediantes, pues son cosas originales, que ellos no quieren que le copien. Pero ven acá, Enrique Santos hizo lo mismo este fin de semana, que grabó a Evie Queen. No, yo estaba en el escenario con Evie Queen, yo la nombré, en Miami se celebró el Wynwood Pride, por el primer año, ahí en Wynwood, una zona muy cool de Miami, para aquellos que nos escuchan fuera, cuando estén visitando Miami, visiten a Wynwood. Y Wynwood hizo su primer Pride, celebrando el mes de orgullo, y Evie Queen fue nombrada la madrina del festival. Y me tocó a mí nombrarla, y le entregué las rosas, y yo lo quise grabar en mi cámara, porque fui yo que era parte del momento. Pero no estaba en vivo, no me senté yo a editar ahí el video, a subirlo al momento, grabé y después se editó, y después se subió. Sí, hay veces que te, o sea, te metes al celular, y ya, no hubo fiesta. Pero la pregunta que quieren saber mucho, porque la pusieron a ella de madrina, y no a ti. Porque los tacones me apretaron. Tempranito, siempre en la mañana escucha Enriquito, yo me río mucho y digo, ay bendito, en mi radio suena yo nunca lo quito. Tempranito, siempre en la mañana escucha Enriquito, yo le subo cuando ponen despacito, en mi radio suena yo nunca lo quito. Yo soy Luis Fonsi, y esto es Tu Mañana con Enrique Santos. El billetazo con Enrique Santos, el billetazo con Enrique Santos, el billetazo con Enrique Santos, el billetazo con Enrique Santos. Gana mucho billete con el billetazo, 844-Yes-Enrique, 844-937-3674, call number four, tiene la oportunidad de ganar y participar y ganar. Julio, vamos a conocer quién es la llamada número cuatro. His name, what's going on? I hear you fine? Okay. His name is Charlie, like your dog. Okay, tiene el nombre de mi perro Charlie. Es cubano, trabaja en un hospital, y se la pasa todo el tiempo en las redes. Seguro que ha muerto tanta gente, por negligencia, al que ha estado él en Facebook, Instagram. Oh my God. Oh my God, Julio. I know. Eso me preocupa, que tengo un amigo mío que trabaja en el aeropuerto, y constantemente está subiendo fotos de, en la rampa con los aviones. Y yo, ¿a qué hora trabaja este tipo? Aaron Gere, buenos días, Charlie, ¿qué tal? Hey, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué pasa? Aquí, tranquilo. Estás en la sala de operación ahí en estos momentos, y hablando con nosotros, ¿correcto? Transplante de corazón, algo sencillo. No, 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 no. No, no. No, no. Charlie, ¿qué haces tú en el hospital, hijo? Oh, ¿qué haces tú en el hospital? yo hago radiología. En radiología. Muy bien. Okay. Aren't you supposed to not be on your phone with that too? Uh-huh. Radiation? No, 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 I'm in the car, I'm waiting. He's waiting to go in. Ah, okay, okay. He's a responsible radiologist. Good employees. All right, Charlie, yes, off the clock. Off the clock, there you go, buddy. All right, well, maybe you can win some money here and have a great day, a beautiful Monday on the clock. Okay, Charlie, you have five seconds. en cinco segundos para nombrarnos tres cosas de la siguiente categoría. Charlie, are you ready? Yes. All right. Charlie, ya que haces x-rays, en cinco segundos, nómbrame tres cosas que no se debe de hacer durante unos radios X. desde ahora, go. Están en el teléfono. Están tomando o comiendo algo. Mucho. ¿Qué mucho? ¿Qué mucho? Eh, hablando, hablando. Ah, que no deberías hablar. Okay. Yeah. Felicidades, Charlie. ¿Quién te quito? ¿Quién te quito? ¡250 dólares! Awesome. Felicidades, Charlie. Thank you. Felicidades, tu noventa y cuatro nueve, doscientos cincuenta dólares para ti. Have an awesome Monday, Charlie. Thank you for listening, buddy. Thank you, abuelo. Gracias, papo. El billetazo regresa de exactamente una hora. El billetazo con Enrique Santos. 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 ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para estas comidas. Que se vaya él a poner la c*** en mi espalda. Pues prepárate, prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la c***. Con la clavada telefónica. Aló. Mi nombre es Eduardo Ficio. Me puede decir edificio. De management, del edificio. Del building. ¿Usted utilizó la piscina este pasado fin de semana? Claro, con este calor que hay que usarla todos los días hay que usarla. Aquí no tenemos ningún tipo de problema que usted utilice la piscina siempre y cuando usted se bañe antes de usar la piscina. Hay un letrero ahí que lo dice claramente. Bañarse antes de utilizar la piscina. Y tenemos, lo tenemos, aquí estoy viendo el video, y varios residentes me han enviado fotos también del Instagram, del Insta Story, donde se ve claramente que usted entra a la piscina sin bañarse previamente. Eso es una violación. Yo me baño en mi casa antes de bañarme en la piscina. Bueno, no, no. Yo me baño en mi casa y me bajo y me tiro en mi piscina. Usted tiene evidencia, tiene videos de usted bañándose en su casa antes de entrar a la piscina, momentos antes de entrar a la piscina, lo dudo seriamente. Eso es lo que falta ya que uno tenga que grabarse también para bañarse en su casa. Bueno, señor, esto es un relajo, esto es un relajo. Aparte que le vamos a cobrar extra porque aquí hemos tenido que limpiar la piscina dos veces al día, en vez de una vez al día, y echarle más cloro, y usted tiene que pagar por el cloro porque su... El abuelo que tú necesitas. Miami. Llama a Miami. Felicidades para Enrique Alejandro. Fuiste la llamada número cuatro y ganaste los boletos para ver a gente de zona en nuestro Southwest Soundstage el miércoles 10 de junio. Aquí nos vemos en tu noventa y cuatro nueve y tú vas a disfrutar de gente de zona en vivo y en privado. La temperatura hoy, la máxima hoy lunes, noventa y un grados, esta noche baja setenta y nueve grados, fifty percent chance of rain, cincuenta por ciento de las posibilidades de lluvia. Otra vez. Ahí viene el agua, otra vez. Jirad, tres sujetos vandalizaron a doce vehículos en el condominio West Bird de Kendall. Esto pasó el viernes de madrugada y ha vuelto a suceder. Entonces, pasó en Jailia el viernes de la madrugada y uno de nuestros oyentes nos envió el video, lo puedes ver en mi Instagram, me da tan Enrique Santos. Aparentemente, alguien en ese condominio estaba molesto de que le habían remolcado el carro. Pero entonces, con latas, spray, graffiti por todo el edificio, incluso a los carros de otros residentes. ¿Qué culpa tienen los residentes? Eso no se hace. De que a ti te remolcaron el carro, porque hicieron el día, ha vuelto a pasar en Kendall ahora. Pero en este caso, vandalizaron con el fin de robar lo que había dentro de los vehículos. Estos fueron doce carros. Les recomiendo, bájense todo lo que tengan de valor dentro del carro. Las cosas están muy calientes en diferentes puntos de la ciudad. Y en este caso, fue en Kendall. Esos son los chamaquitos que están fuera de la clase ahora. En serio, hay muchos chamaquitos jóvenes. They're out of school. They're out of school. They're out of school. They're out of school. I don't know. I don't know who did it, but Harold's, you know, he's pointed in the right direction. Durante el summer, se saben que los crímenes como estos, desafortunadamente, se ven en incremento. ¿Por qué? I care for you. Casi siempre son gente joven que lo están haciendo, que no tienen nada que hacer, desafortunadamente. Good morning, happy Monday. Siempre at-at-activo, nunca inactivo. Es Enrique Santos. Bye, de noche. El viñetazo con Enrique Santos. 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 Yeah, baby. Llegó la hora de ganar dinero. 844, Yes, Enrique, reganando miles y miles de dólares con el viñetazo con Enrique Santos. Simplemente tienes que ser la llamada número 4. A las 35 de cada hora, vamos a conocer who's calling number 4, Julio, el producer. Ella se llama Melody, es dominicana, vive en Coral Gables, a.k.a. Little Havana, you ain't fooling me. She loves to work out y es soltera, buscando a un tigre. ¿Será? Melody, ¿cómo estás? Hi, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? Muy, muy bien, aquí en Camino al Trabajo. All right, Melody, ¿en qué trabajas? Yo soy paralegal. She's a paralegal. Yes, I am. Very good. ¿Tú crees que Cari viva y presa? Exacto, ella sí puede dar una opinión. Ay, no sé, no sé, pero bueno. ¿Se han visto casos? Por ser famosa. A ver, Melody, ya que es acusada de haber ordenado un ataque contra estas hermanas, una de las que supuestamente se acostó con el esposo de Cari B, con Offset, y después de haberle tirado cosas en una discoteca, en cinco segundos, nómbrame tres cosas que se pueden tirar. Desde ahora, ya, Melody. Ok, una pelota, un trago y un cuchillo. Ok, oh my God. ¡Qué violenta! Ella no es violenta, yo le hice la pregunta, ella contestó. No, no significa que ella, esto de, ella tiraría esas cosas. Bueno, eso fue lo que pensó. Pero aparte del cuchillo sí me asustó un poco. Melody, felicidades, te acabas de ganar 150 dólares. Thank you. Thank you. Los adoro. Y nosotros más a ti, muñeca, gracias por escuchar tu 94.9. En exactamente una hora regresa el billetazo. El billetazo con Enrique Santos. 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 Estás ready para una buena clavada. Yo no estoy para esta comer. Que se vaya a él a poner la c... en mi espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... con la clavada telefónica. Cafetería, buenos días. Sí, señorita, tengo un problema. Mira, yo llevé a mi novia a comer ahí y desde el día siguiente ella está hablando al revés y dice el doctor que tiene que haber sido algo que ella comió. Algo que ella comió ahí en su restaurante. Bueno, qué sé y qué pidieron. Yo que sé que... Habla tú con ella, lo que tiene un problema ahí, no sé si tú la entiendes porque yo no entiendo lo que me dice. Todo lo que habla lo habla al revés, es la cosa más extraña del mundo. Habla ahí con ella. Habla con ella. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, es que no le entiendo lo que me dice nada, de verdad. Le dice que algo le afectó, algo que comió ella ahí. La comida no le va a cambiar el agua, la comida le puede dar dolor de estómago. ¿Cómo que no? Oye, el otro día... No le va a cambiar el habla. ¿Cómo que no? Sin el noticiero el otro día vi la historia de una china que se comió un taco y despertó hablando Spanish. ¿Qué tú dices, mi amor? ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Qué dices? Es Maluma. ¿Pero qué tú dices? ¿Maluma o ayuda? Habla con ella, señora, por favor. Llámen 9-11 porque yo no... De aquí no venden comida extraña, ni siquiera picante comen su comida. Ya yo la llevé al Urgent Carey y me dijo que tuvo que haber sido algo que ella comió. algo que comió ella en su cafetería. ¡Gúchala! No, 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 no. Usted me... Pero aquí no... No una comida se va a cambiar el habla. Usted está equivocado, señor. Señora, que usted le metió la comida. Técnica parada. Escúchame, que el cliente siempre tiene la razón. Déjame hablar. No, ¿quién le dijo a usted que el cliente tiene la razón? No. No sé qué más hacer. Estoy desesperado. Usted le cambió el habla. No le cambió la palabra, Por favor, escucha solamente a ver si usted entiende. habla con ella desde que ella comió ahí. El día siguiente amaneció ella hablando al revés. No le entiendo nada. ¿Qué es el moco de un pechema que nos va a proponer a Gaimon? ¿Usted no le entiende que es su esposo? No la voy a entender yo. No, Saru. ¿Aló? ¿Aló, señora? ¿Qué es la clave? Sí, ¿qué fue? Señora, ¿qué fue lo que usted ordenó aquí? ¿Qué dice que le... No le puedo entender de qué comió? ¿Usted no la entiende? Yo menos. ¿El problema es tuyo? ¿Y si no de un bonad de arepa? Señora, ¿qué fue lo que comió usted? ¿Arepa? ¿Un bonad de arepa? ¿Se deduce? ¿Qué es una limón? ¿Dale a la nora? ¿Qué le estroba? ¿Por qué? No, no, eso estaba más enredado que... Discúlpeme, pero no voy a poder ayudar, de verdad que no. Cafetería, bueno. Señora, sí, por favor. Señor, le pregunté, pero yo no le entiendo. Si usted no le entiende que es tu mujer, me no la voy a entender yo. Llévela a un centro, no sé, psiquiátrico, lo que usted quiera, porque lo que usted me está hablando no es normal. Ya yo la llevé al Urgent Care. Habla tú con ella. Señor, usted está llorando. Sí estoy llorando, pero de la risa. Es una broma. Mira, si hablo bien, si hablo bien. Sí, ya me doy cuenta que habla muy bien. Claro, casi me están votando aquí del trabajo por esa llamada. Besito, Rebeca, saluda a Julio que nos mandó a llamar. Besos. Gracias. Escucha como llora mi mujer, al revés, por tu culpa. Me la van a pagar, sigan ahí. ¡Wow! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora, comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es D.J. X3. Turo 24.9. Enrique Santos el que más regala la llamada 4, el 844. Yes, Enrique, right now, la llamada 4 se gana el crucero de dos noches para dos personas a Grand Bahama Island a bordo del Bahama Paradise Cruise. ¿Quieres ir? Tienes que ser la llamada número 4, 844. Yes, Enrique. Y por ahí viene Nervioso Hernández y el noticiero Mucho Estrés. ¿Cómo te vas a Bad Bunny, baby? ¡Hapy Monday! Tú necesitas Miami. Llámame a Miami. Oye, felicidades a Carla Hernández. Carla, fuiste la llamada número 4 y ella se ganó los boletos para el crucero dos noches Grand Bahama Island a bordo del Bahama Paradise Cruise Line saliendo desde el puerto de Palm Beach. Muchas felicidades para Carla Hernández. Me aviso cuando estés listo. Un poco más allá. Sí, un poco de... Mato un poco del brillo este. ¡Vamos al aire! Y un poco de pintalabio para que se me vean los lados. ¡Estamos en vivo! Estamos ready. ¿Por qué no me dicen nada? ¡Invesos! Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Yo soy Nervioso Hernández. Piquetes de un dólar para inmigrantes que quieran autodeportarse en medio de el gran flujo de inmigrantes centroamericanos a México en su paso a Estados Unidos. La aerolínea mexicana. ¿Qué pasó? La patilla está tomando efecto. La aerolínea mexicana Volaris ¡Volaris! Anunció un novedoso programa de reunificación familiar. Te puedes autodeportar por solamente un dólar. ¡Tan barato! Pasamos ahora con Chusma Lady en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami para ver cuántas personas se están autodeportando. Gracias, Nervioso. Efectivamente, aquí me encuentro en el Aeropuerto Internacional de Miami donde voy a entrevistar varias personas para ver si se están autodeportándose. Muy bien. Esto tiene cara indocumentada. A ver, señora, ¿a dónde se dirigió el día de hoy? Estamos en vivo para Noticias es mucho estrés. ¿Mandé? ¿De qué hablas, güey? ¿Usted se está autodeportando? ¿Quién eres? O sea... Yo soy Chusma Lady. ¿Quién eres? Esa estúpida esta. No te veas con la gente. No te veas con mi tiempo. Esa es Paulina Ruda. Aquí tengo un señor barrigón que está poniendo un pastel que se acaba de comprar aquí en el Versailles. Señor, traje, ¿cómo estás? ¿Qué volás? ¡Apuntale! Usted se está para... Cuidado, no tomes el alcohol. Venga acá. ¿Usted se está autodeportando? ¿Chica te acabo de decir que me pasó después de la punta de gana? Ese parece una papa en la boca. Regresamos contigo. Gracias. Medioso Hernández. Tremenda estupidez el reportaje no resolvió absolutamente nada. Pero pasamos ahora rápidamente con Insaportable buenas noticias de entretenimiento. ¡Qué lindo! Ahí está mi jeva, digo, mi reportera. Insaportable. Con todos los detalles de lo que pasó este fin de semana con la gran celebración de plumas. Adelante. Insaportable. Muchas gracias, nervioso. Fue todo un éxito la celebración del primer festival de orgullo gay en la ciudad Wynwood. Lo que nadie supo fue que la diva, la potra, la caballota y Big Queen tuvo que salir sin zapatos por culpa de Enrique Santos. ¿Y eso por qué, Insaportable? En exclusiva nos enteramos que el famoso locutor de radio se quiso probar sus zapatos. ¿Qué? Y luego se metemos Enriquito fue en tacones. Fue en tacones, los metió con vaselina y a la hora que Big Queen estaba buscando sus zapatos Enrique no pudo sacarlos. Mira que yo nunca me he reído. Y me estoy riendo en pleno noticiero. También un concierto de Luis Miguel donde vieron a Gina Ulmos. ¿A mí? Vieron a Gina Ulmos. Supuestamente con otra mujer en las primeras filas. Hay rumores de que esa es su novia. Adelante, Insaportable. ¿Qué es de cierto? Tenemos 30 segundos para que me cuentes esto. Yo también estaba ahí en el concierto pero yo vi que se parecían muchos, son como gemelas. Yo creo que son hermanas. ¿Esa era la hermana? La que aparece en Playboy. Esa sí está dura. Sí, sí es mi hermano. He tenido yo una fantasía de estar con las dos. ¿Qué es eso? No sé si eso es posible. Si me pueden pasar el teléfono de la hermana de Gina Ulmos para coordinar para este fin de semana. No soy cochino. No, no, no. Yo soy nervioso. Hernández, que tengan feliz día y gracias por su fiel sintonía. Gracias. Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Con esta pastilla la azulita puedo con las dos. La no puedo. Puerto. Siempre activo, nunca inactivo. Es Enrique Santos. Hey, seniors. Que tú le muestras a la hermana y tú no querrás ir a Barcelona. El billetazo con Enrique Santos. 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 844. Yes, Enrique. Llegó a la hora de ser la llamada número cuatro. Caller 4 gets to participate en el billetazo regalando mucho billete. A ver, Julio, quién es la llamada número cuatro esta hora. Él se llama Josbel. Es de Cuba, vive en Homestead y maneja camión. Vaya. Camionero, hacer, eh. Okay, that was an interesting sound effect. my DJ's friend. Hey, we gotta do what we gotta do. En los efectos especiales. Yo sabe, Josbel, how are you, my friend? Yeah, dime, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Oye, Josbel está participando por qué cantidad de dinero, Julio? 150 dólares. Eso. All right, Josbel, ¿tú estás en el camión ahora mismo? Sí. Tú sabes que te voy a pedir, por favor, tócame el pito. Un camionero sin pito. Sí, el pitico alante nada más que eso es para asustar a los mosquitos. Ten cuidado que no te coja el D.O.T., no, te clavan ahí una multa por eso. Pero don't worry, si te pasa eso puedes llamar a Alexana, no te preocupes. Okay, Josbel, ¿tú estás listo? ¿Estás ready? Sí, dime, dime. Okay, Josbel, tienes cinco segundos para nombrarnos tres cosas de la siguiente categoría. Josbel, ya que eres camionero, en cinco segundos nómreme tres cosas cómicas que ves tú ahí en la cabina de tu camión todos los días cuando estás manejando. Desde ahora, ya. La gente todo el tiempo metida en el teléfono, la gente que se metía adelante porque el camión molesta, la gente que me frena adelante. Okay, felicidades papi, te acabas de ganar. Ciento cincuenta dólares. Gracias, gracias. Pa' que, pa' que recopres un pito nuevo, pa' que fusione. Está bien, gracias. Dale, Josbel, gracias a ti por escuchar Turo 24 9, el billetazo a las de 35 de cada hora regalando mucho billete. El billetazo con Enrique Santos, el billetazo con Enrique Santos, el billetazo con Enrique Santos, el billetazo con Enrique Santos. Estás ready para una buena clavada. Yo no estoy para estas comestras. Que se vaya a poner la c... en la espalda. Pues prepárate porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete con la clavada telefónica. Mi nombre es Eduardo Eficio. Me puede decir edificio de management del edificio, del building. ¿Usted utilizó la piscina este pasado fin de semana? Claro, con este calor que hace que usarla todos los días hace que usarla. Aquí no tenemos ningún tipo de problema que usted utilice la piscina siempre y cuando usted se bañe antes de usar la piscina. Hay un letrero ahí que lo dice claramente, bañarse antes de utilizar la piscina y tenemos aquí estoy viendo el video y varios residentes me han enviado fotos también del Instagram del Insta Story donde se ve claramente que usted entra a la piscina sin bañarse previamente. Eso es una violación. Yo me baño en mi casa antes de bañarme en la piscina. Bueno, no, no. Yo me baño en mi casa y me bajo y me tiro en mi piscina. Usted tiene evidencia, tiene videos de usted bañándose en su casa antes de entrar a la piscina, momentos antes de entrar a la piscina lo dudo seriamente. Eso es lo que parte ya que uno tenga que grabarse también para bañarse en el hogar. Bueno, señor, esto es un relajo. Esto es un relajo. Aparte que le vamos a cobrar extra porque aquí hemos tenido que limpiar la piscina dos veces al día en vez de una vez al día y echarle más cloro y usted tiene que pagar por el cloro porque su pelo aparentemente es muy grasoso. Usted tiene pelo malo. Yo no voy a pagar nada, ¿ok? Vamos a ver lo que hacen. Yo no soy el único que se baña ahí. Sí, señor, porque se desconectó la línea. Mira, ¿cómo vamos a hacer para el pago? Ya me están en... con lo del pago. Yo pago demasiado en este condominio, pago todo y también quiere que le pague cosa y eso. No, ustedes están volviendo loco. Véjense para la piscina. No, pero todo el mundo que se baña en la piscina aquí se ducha antes de entrar. Usted, lo tengo en video, tengo evidencia. Hay gente vieja que no se bañan tan bien y se meten con todo y con los teis y los zapatos y las chancletas. ¿Usted tiene prueba de eso? ¿Usted tiene prueba de eso? Claro que sí, busca la cámara, que hay una cámara ahí. No, señor, no. A usted me tiene que mandar los videos de Instagram o de Snapchat. Yo no voy a pagar ni solamente 10 pesos que es la parte que me toca a mí. Reparte solo en todo lo que sigue en lo que sigamos también. Aquí tengo el flyer, aquí mismo, mira. Lo voy a poner no solamente en la entrada de la piscina ahí en el gate, sino que lo voy a poner en el ascensor aquí, viejo cochino que no se baña antes de usar la piscina. Voy a pagarle 5 en vez de 10. 5 es lo que le voy a dar ahora. ¿5 qué? 5 patadas, policía, te voy a dar para que me siga llamando. Te estaba dando 5, ahora no te voy a dar nada a ustedes. Hay una queja más, señor. ¿Otra más? Sí. Pero ven acá, por algún plan contra mí, yo quiero que el personal ya. Dicen que usted lleva un radio, un boombox grandotote a la piscina y que está escuchando todos los días a Enrique Santos. Bueno, claro que sí. Papi, te habla Enrique. No hay música. Es Enrique que te habla, es una broma telefónica. Tu hermana me dio el teléfono para llamarte y fastidiarte. Vale, dale, bien. ¡Wow! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora, comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Xtreme. ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Sólo! ¡Gracias! ¡Adiós! Amén.